Si no me equivoco, ahí lo tenéis, Laika Dragon Infinity Wheel, bienvenidos, ahora sí que sí, un día más a Laika Dragon Episodio 4. Vamos a continuar con Ichiban y con... y con Kiryu, nuestra aventura. No estamos locos, es verdad, era la misión que estábamos haciendo, eh. Así que, eh... vamos a tirar. Creo que... hostia, nivel 12, ¿cuál es el último guardado, tío? Creo que era este. A ver, 30 del 1, no, 31 del 1, este. A las 12.04, héroe de rango tal, sí, dale. Cargar datos, sí, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Venga, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues cositas, vamos a volver a ponernos un poquito en consonancia, ¿vale? Capítulo 3, no estamos locos, se llama, y vamos a ver qué tiene el videojuego para nosotros, vamos a avanzar y demás. Un poquito para ponernos en situación, ¿vale? Porque ya han pasado unos días desde la última vez. Si no me equivoco, lo último que vimos fue un incidente con un vagabundo al cual unos pibes le rebanaron las tripas. Vamos, los sesos, no, los sesos no, las tripas. Y lo último que hicimos fue lo de poder llamar las invocaciones, ¿os acordáis? Estábamos por aquí buscando y no sé qué y... Un colpión de palomas en Hawái. Y nos enseñaron lo de las invocaciones y demás, eso es. Que invocamos a una tía mazo de fuerte, ¿os acordáis? La polla, además. Estaba hablando de... De las palomas, ¿no? Le rodearon una veintena de palomas a Kiryu y les plantó cara. Supongo que eso será de un anterior... Like a Dragon, a lo mejor, ¿eh? Seguro, vamos, como si lo hubiese. Vale, tenemos que ir por aquí, vamos. Vamos a pegar un poco a la gente que siempre está guay empezar pegándoles. Y a ver qué pasa. ¿Es secuela directa? Es secuela directa, sí, sí. Y tiene relación también con el... Con... Joder, con el último, con el Gaiden. Eso es. Vale, con Kiryu podíamos cambiar de... Eso es, sí. Podíamos poner el de fuerte, el de rápido... Vale, vale, vale. Toma, toma el por culo. La derrota. Ah, vale, he puesto el de dos ataques. Joder, cómo revienta el puto Kiryu, es una cosa loca, ¿eh? Y luego íbamos con este personaje, que fue el primero, pues bueno, del equipo que se ha... Que se ha metido al grupo. Vale. ¿Cómo se defendía? Con el círculo, ¿no, creo? Cuando te atacaban. Ah, pues no va a ocurrir. Fuera. Estamos fuertecitos. Estuvimos grindeando bastante, ¿eh? Para subir de niveles y toda la pesca. Así de vuelta. Todavía no nos han enseñado lo del tema de los oficios y todas esas movidas que, bueno, pues poco a poco iremos viendo. Vale, creo que por aquí incluso pasé también. Vean. Tenemos que ir... Y se va, ¿eh? Me atropella y se pira. Se la suda. O sea, literal se la suda, tío. Bastante bien. Oh, aquí tenemos el trabajo ideal de Tomizawa. Los dardos predilectos de Tomizawa. ¿Esto pueden ser como secundarias? Miss Match era lo que estábamos haciendo de lo de las citas, ¿no? Vamos a Miss Match y luego nos movemos por ahí o... Hombre, quiero... Es que si ya me empiezo a liar con haciendo secundarias, no quiero yo... No quiero yo ni saber. Ha sido viviendo en la calle, eso es, ¿eh? Nos acaban de atropellar, tío, y no se ha puesto ni nervioso. Vamos a seguir pegando a Peña y demás. Creo que al final va a ser... Vamos a utilizar bastante los taxis, ¿eh? Porque me da a mí que... Toma, tío. Madre, el amor hermoso que se ha hecho una triple. No tiene ningún tipo de sentido. Vale, voy a pegar a este. Venga, uno menos. ¡Onero bandana! Esa me la llevaba, güey. ¡Por la espalda! Vas a comer mientras me ves. Después creo que volveré a darle al Yakuza 0, que lo tengo un poco parado. Yo creo que en algún momento nos tiraremos... Bueno, Trolls o se ha estado pasando todos los Yakuza, si no me equivoco. Se ha metido una pecha a jugar de Yakuza que... Es que es una locura, pero está guay. Si tienes tiempo y te termina gustando mucho la saga, creo que es una buena oportunidad, ¿no? Ir poco a poco dándoles. Creo que lo suyo es ir sin prisa. O sea, el problema. Yo, por ejemplo, si me meto ahora mismo a jugar todos, teniendo en cuenta que también quiero jugar al calendario típico de lanzamientos y todo eso, es una cosa loquísima. O sea, si vas a dedicarte solo a ellos, creo que sí que está guay. Pero si no, lo mejor es no volverte loco y poco a poco. Ahora está muerto normal, tío. Collar de hueso animal, equipo exclusivo de bailarines de fuego, hecho con huesos de un búfalo de agua. Qué guay. Vamos a pegarnos con estos también. Ahí hay unos tíos, pero es que estos son muy difíciles. Y me gustaría, prefiero antes subir algo de nivel, tío. Toma. Nada más por culo. Tenemos que ir coleccionando enemigos y toda la pesca, así que... O bueno, poco a poco. También os lo hemos cepillado. Es bastante guay. Vale, creo que con este tío lo que vamos a hacer es cambiar para... Uy, he fallado un ataque. Wow, guardia perfecta. ¿Dónde vas? Pum, le di en los riñones. Cuando terminemos todos los celdas, nos meteremos de lleno a otra saga. Tendréis que elegir en Patreon. Eso es. Esencia de Daga. Has aprendido una nueva habilidad. Uy, os hay que ir viendo también lo de las habilidades. A ver, el problema es, si nos enfrentamos a esos tíos es que nos van a reventar. Son demasiado fuertes. Vale, lo del tema de poderes y demás, esos están marcados como una cosa muy, muy loca. Vale, entonces, quiero ver una cosa, tío. Ah, mira, aquí hay un objeto, trozo de hierro. Vale, nos ponemos esto aquí. Además hay citas aquí. No, hay dardos. Dardos. ¿Puedo poner ahí un indicador? Sí. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Tengo que ir mirando... Ya, tengo que no ser un loco y no cruzar la carretera como nada, ¿eh? Que si no, es que al final me van a atropellar y nos la vamos a ver, ¿eh? Vamos. ¡Ay, cómo era lo de saludar a la gente! Bueno, ah, esto era lo del patinete. Tío, no me acuerdo cómo era lo de saludar a la peñita. Con el cuadrado, ¿no? Sí, eso es. Vale. Vale, vale. Para lo de la aplicación también. Que no hemos visto ahora mismo gente a la que podamos... Ah, mira, ahí me pone el hotel. ¿Lo veis? Como si en el hotel hubiese una misión o algo. Me brilla en rojo. Será por la dificultad, a lo mejor, del hotel. ¡Eh! ¡Otra gallina! ¡Sasami! ¡Coco! Porque como me mira, me da que quieren algo. ¿Qué llevo ahora mismo encima? Pues un coco. ¿No ha dicho coco? ¡Tuma! ¡Ya eres amigo de Sasami! ¡Tuma! ¡Un nuevo nivel! Vale, perfecto. Oye, creo que voy a hacer... Ya que estamos... Uy. Si me permitís... Creo que voy a bajar un poquito la cam, ¿no? Porque al final está lo del tema de... Es una tontería, pero lo de que va subiendo de encanto y toda esa mierda. Y yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner la cam aquí, ¿os parece? Yo creo que ahí más o menos no va a tapar. Vamos a dejarlo por aquí. Eso es. Venga. Vale. Parece contento. Supongo que ha acertado. Guay. Pues ya es nuestro amigo. ¿Eso dónde se veía, tío? ¿Eso era en...? ¿Era en el móvil también? Sí, ¿no? Era en esto. Es que... Como tiene tantas mecánicas el juego, tío. Cuando dejas de jugar tres días... Te vuelves loco, tío. Míralo. ¿Esta cuál es? No, esta extender. O sea que va a haber varias gallinas de estas. De amigos. Mira, mira. Sasami le gustan tanto las semillas de plumaria que no para de comerlas hasta que le sientan mal. Tengo 17 amigos ya, ¿eh? Es más que de la vida real. Son como 16 más que de la vida real. Tío, es mazo de peña, ¿eh? En el... Por las calles. O sea, está todo bien hecho. Realmente. Mira, ¿ves? Esos malos están ahí. No, es que esos no van a partir la cabeza. Es que son demasiado duros. Estoy convencido. ¡Eh! Ese tío es colega, ¿eh? A ver. ¡En el carrito de Víctor! Vendemos mercancías que acaba con la fatiga. Echa un vistazo al surtido de hoy. ¡El carrito del Víctor! Vamos a comprarle porque es el Víctor, cabrón. ¿Qué le pillamos? A ver, aumenta enormemente la evasión en la batalla temporalmente. Y la agilidad. Refresco muscular. Aumenta enormemente el ataque. Venga, vamos a pillar un refresco muscular. Igual. Y un poquito de agua. Venga, va. Ya está. Gracias. Vuelve pronto, ¿ves? Intelecto. Ahora incluso le he bajado demasiado la cama, a lo mejor. Pero bueno, que se quede así. Está bien así. Vale. Phil, ¿qué pasa? Hostia, vamos a la playita. Vamos. Vamos a la playita. ¡El Víctor, tío! Buah, si encima voy así en el juego. Hostia, viene uno... No, no, es que este área es demasiado. Me van a partir, ¿eh? Me van a partir. Me parten, me parten. Si nos pegamos con ese, me parten. Me parten. Lo intentamos. Son dos. Venga. Me da juego. No, es que me van a partir. Me van a partir. No, es que esa zona es demasiado tocha. Lo habéis visto, ¿no? La zona es hipermeratocha. ¡Grande Phil! Hostia, las alertas tendría que haberla bajado. Un juego menor que tres. Hostia, encima me doy contra la pared, tío. Bueno, cuidado, ¿eh? Les hemos quitado bastante, ¿eh? ¡Oh, es débil al agua! Ya, pero mira qué poquito le quito. Vale. Se dan los dos. No está mal. No, han cegado a Tomizawa. Uh, estamos malitos, ¿eh? Vale, he derrotado a uno de ellos, ¿eh? Vamos, pégale. ¡No! He fallado. Da igual. Yo creo que contra estos podemos, pero ya no... Uf, mira, ¿eh? Hostia, me lo matan tú y todo. Vale, este tiene guardia. Esto, ¿cómo lo rompíamos, tío? La guardia. Era con este, ¿no? Bueno, que rompíamos la guardia. Sí. Vale, vale, bastante bien. Nos darán bastante experiencia, espero, ¿no? ¡Grande Phil! ¡Muchas gracias! ¡Grande Limón! Muchísimas gracias a todos los que os suscribís mes a mes, ¿eh? ¿Cuánto me han dado de experiencia? Dinero 12 pagos. Experiencia 364. Han subido de nivel. Vale. A nivel 13. Guay, guay, guay. Hostia, pues hemos sobrevivido porque son bastante tranquilitos estos. El problema es... A ver, me puedo meter en estas zonas. Pero el hecho de meterme en estas zonas... Conlleva el que igual nos matan. Claro, luego vamos a subir un montón. ¿Y después qué va a pasar? Pues que igual, si estamos haciendo o no, lo que nos toque hacer de misiones normales y demás, principales, pues igual vamos muy, muy por encima. Pero bueno, tampoco me importa. Si no morimos, me da igual. Lo único que os puedo decir es eso. Si no nos matan, me parece bien. Eso serán dos solo. También te digo. Si hubiesen sido más. ¿Ves? A este le están molestando. Pero claro, yo no sé si intento salvar a este tío. Igual los que vienen son de nivel alto. ¿Sabes? Es que eso puede ser una movida, tío. ¿Qué hacemos? ¿Le intento salvar? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? ¿Se intenta o no se intenta? Ustedes deciden. Yo, lo que me diga el primero que escriba. No se hace nada. Dale. Gaba, si perdemos va a ser tu culpa. Pero yo puedo guardar. Voy a guardar. Un momento. Sí, sí. Vamos a guardar. Del tirón. Es que no me fío. Es que igual en esta zona es que... Tú de aquí no te mueves. Si quieres salir de esta, ya sabes lo que te toca. Parece una situación delicada. ¿Ha hecho un cable? Intervenir. Vamos. Y ya vale. Atacar en grupo a alguien indefenso es lamentable. ¿A ti quién cojones estaba, Bela, en este entierro? Va. Va a haber que darle un repaso al subnormal este. Me flipa, tío. Los textos, eh. Vamos. Hombre, estas unidades no parecen difíciles, pero... Vale, hemos dado dos. Ah, no. Estos son fáciles. Son facilitos. Son facilitos. No menos. Vale, esto parece que se ajustan al... No al nivel de la zona, sino al... Sino al que tenemos nosotros, yo creo. Uy, va. 80 de experiencia. Vale, y vamos aumentando vínculos. Dios, qué miedo, te lo juro. Va a tocar andarse con ojo de aquí en adelante. Nada, ya ves tú. Ah, oye, quédate esto. No es gran cosa, pero quiero que lo tengas. Trozo de hierro. Lo típico, eh. Que llega un pau y te da un trozo de hierro. Pegas a alguien por él y... Y te dice, toma un trozo de hierro, tío. Para que estés tranquilo. ¿Ves? La playa de Aloha. Hola, 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 hola. Que va cinco estrellas de dificultad. Que va, que va, que va, que va. Las zonas que pongan... Las zonas que sean rojas parpadeantes, pasando de ellas. No, 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 no. Pasando de ellas. De hecho, eh... Ya. Voy a ir por aquí, pero no por aquí. O sea, vamos a ir por acá. ¿Vale? Sí. Vamos a desandar nuestros pasos y... ¿Ves? El hotel ahora mismo me pone que es tres. De nivel. O sea, siguen siendo más poderosos que nosotros. Pero... ¿Ves? Pero mira, ya podemos. Como hemos subido de nivel, a estos tíos les podemos meter. Vamos. Justo como hemos subido un nivelito... ¡Hostia! ¡Nuevo rico! ¡Ni a eso! ¿Por qué atacan antes, tío? Me va a dejar ciego, eh. No. Uh, aún así tienen vida, eh. Hay que tener cuidado, eh. Vetele, vetele. Está en el suelo. Vale. Vamos a intentar quitarnos... ...uno mínimo. ¡Ay, hijo de puta! Ha sobrevivido, tío. ¡Hola, hola, hola! He dado varios. Que es como por zonas, ¿no? Vale, ese está evaluando la situación. De momento... ¡Bien! Buena defensa, eh. Uf. Tenemos que tener cierto cuidado, eh. ¿Le mato? Sí. Vale, vale, guay. Vale, ahora la clave es ir a por este, pero como Dios. Vale, bien. Tío, no le mato, de verdad. Le he dejado con uno. Oh, guardia perfecta. ¡Ah, qué cabrón! Este llama peña. ¡No me jodas! Vale, uno menos. Hay que acabar con ese, eh. Hostia, pues tiene bastante vida, eh. ¡Hola, mira ese levelos! ¡Se levelos, gallo, velez! Vale, en un momento. ¿Y si me tomo...? Sí, me voy a tomar un objeto. Voy al vapor, onigiris. Vale, un sandwich. Sí, tengo muy poca vida. O sea que el millonario, el nuevo rico, hay que pegarle siempre. Vamos a pegarle primero. Vale, está medio muerto ya. Patterson ha hecho enfurecer a... Ah, y entonces ataca a cualquiera. Me paro. ¡No! Bueno, ya nada. Era atacar al otro. Ya verás, voy a volver a llamar a... A llamar a refuerzos y la vamos a tener. Nada, nada, está muerto. Vale, no menos. Hostia, me ha quitado 64, eh. Vaya hostia, mete tú. Joder, se nota que es débil, eh. Pero aún así es fuerte. Cómo pega Kiryu, tío, tío. Es increíble. El caso es que en el suelo pega muy poco, tío. O pega menos. Qué fuerte pega este man, tío. Vale. Vamos a ir con niveles de sobra, eh, yo creo. 710 de experiencia nos han dado. Porque estos son especiales. Estos enemigos, además. De hecho, Kiryu ha subido ya el nivel 13, tío. Subió el 12 hace nada. Es que mira, casi medio nivel. Bueno, más de medio nivel en algún caso. O sea, se te va la olla. Vale, rango 9. Un poquito más de defensa. Y nivel 13. Perfecto. Y ahora podemos pillar esto. Fragmentos de hielo. Vale. Ok. Nada, viene muy bien. Enfrentarse a Peñita y tal para subir de niveles. No está viniendo muy, muy bien. Eso sí, tengo un poco de miedo con el tema de... Vamos a tomar unos conigiris. Vamos a tomar unos conigiris. Nada, el tema es que en cuanto te pones a mirar el... Cuando te pones a mirar el mapa, ya, te... Empecemos a hacer misiones secundarias, ir para acá, ir para allá. Pues terminaremos con bastante nivel. What you looking at? Eh. Ah, mira, los cupones esos, es verdad. Tenemos que pillar un montón de ellos. Mira. Ah, qué cabrón. Se ha movido justo en el último momento. Nada, estos son muy facilitos. O por lo menos esa pinta tienen. No, espérate. Toma, tío, por la espalda. Uno menos. Vale, perfecto. Otro menos. Este tío contra estos que no son gran cosa, sí que funciona. Mira. Un poquito más. Vale, vamos a ir pillando los cupones estos que también nos daba el personaje ese, nos iba dando cosas con ellos. Y sin prisa. Ya habrá momento de ir volando, eh, y sin pegarte con la peña. A ver, ahora mismo... A entrenar nos viene de puta. No, no, no. Tin, 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 tin. Madre mía, da a todos, tú. Otro menos. Tío, que tiene ataque de hielo, tío. Es que me parto la polla. Otro menos. No sé si le mataré, ¿sí? Creo que por proximidad. Mola porque cuando te pegas con Kiryu, si estás por proximidad, Kiryu da tres ataques. ¿No? Me da la sensación. Y cuando estás un poquito más alejado, Kiryu da dos. Como que el combo es distinto. Está muy guapo, tío. A Kiryu se le apela que sea por turnos. Es demasiado fuerte. Sí, sí. A él le da absolutamente igual todo. ¡Comida de pájaro! Vale. Tío, pero ¿por qué hay tantos enemigos aquí, macho? Que cada dos pasos hay, eh. Puedo ver. La madre que me da, tío. Uno menos. Bronca es farsante, tío. Ahora ves, le ha dado un golpe solo. ¡Oh, las combinaciones! Míralo. Aniquilación. Lo de las hostias es la... Es la polla, tío. Las hostias que se meten. Creo que vi un clip del anterior Like a Dragon. De Trollso jugando. Que estaba tan fuerte que le metía un puñetazo a los pibes y salían volando por los aires. O sea, pero volando me refiero a... Igual 100 metros. ¿Sabes? Qué cosa mala. Y ya veréis luego con el plantel de personajes que vamos a tener la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es que... Este juego está lleno, lleno de movidas, tío. Lleno de movidas. Vale, acabamos con estos tíos. Uy, pues nada el compa de milagro, ¿eh? Tío, lo de las defensas... El otro le da también, por si acaso. Tío, pero el sistema me encanta, ¿eh? El sistema de combate me parece... Excelente, súper divertido. Ya estaba viendo estos días un poquito jugar a... Yohjuana... Al softpar. Y también, joder, menudo juegazo, ¿eh? Menudo puto juegazo, tío, el puto softpar. Mira, más comida de pájaro. Vale, vamos a pegarnos con estos tíos que creo que están custodiando eso. O sea, estos van a ser un poquito más difíciles, ¿eh? Creo. ¿No lo ha jugado? Sí, yo lo jugué, lo jugué. O sea, el segundo no lo ha jugado. Mira, son de nivel 10. Pero el primero sí que lo ha jugado. Son mazo de pronto, tú. Que son 500 man. Vale, voy a quitarme... Voy a quitarme estos ya. Por lo menos me quito dos. Y ahora vemos. Vale, guardia perfecta. A ver si consigo hacer la guardia perfecta en ambos casos, tío. Perfecto. Ahí está un poquito más lejos. Me pega a Kiryu también, ¿eh? El segundo es mejor para... El segundo tiene lo de moverse, ¿no? También. O sea, es un RPG por turnos. Pero en el segundo tienes... Tienes como una... Tienes como un tablero donde los personajes se mueven. Por eso es que guarda similitud bastante con este juego. Y dependiendo de eso, pues puedes hacer ciertos ataques. Dependiendo de la distancia, ¿no? En la que estás y demás. Pero sobre todo, el aura que tiene el South Park. Stick of Truth, que es el número uno. Y el Razón, no sé qué pollas, ¿no? Era el dos. Sobre todo es... Pues el concepto, ¿no? Lo que es la propia saga, que es súper divertida. Vamos a pillar las revistas gratuitas estas, que valen para subir un poquito nivelitos y toda la pesca, que está muy bien. Aquí podemos comprar alguna cosilla. Vale, vamos a ir a donde... A donde había marcado ahí una cosita de misión y tal. Y a ver qué pasa. Venga. Tira de mala fortuna. Tío, subirse en una tabla de surf... Mazo 10... He dicho subirse. No que te tiren 18 tablas de surf a la espalda. ¡Ey! ¿Dónde estaba el colega que podía saludarle aquí? ¡Ha desaparecido! ¡Pero tío! Ahí había una... Disculpa, un momento. ¿Me hablas a mí? Sí. ¿Esa basura la has sacado del mar? Pues sí, supongo que sí. Iba a tirarla en lugar de dejarla ahí. ¿Hay algún problema? ¡Qué va! Me parece fantástico, fabuloso incluso. Bien hecho, pelocho. ¡Pero cómo le va a llamar, pelocho! ¿Perdona? ¿Pero de qué vas? A ver, tirar la basura de las papeleas está genial, pero se me ocurre una forma aún mejor de deshacerte de todo eso. No me digas cuál. Yo... ¿Cómo dices? Me llamo Yoko Umino. Estudio los problemas medioambientales para mantener el océano limpio. Bueno, soy de Japón, pero ahora estudio aquí en Hawái. Pues encantado. Yo soy Ichiban Kasuga. Me parece una carrera muy admirable la que has elegido. Aunque no entiendo qué... Acabéis de ver la tía del fondo, justo detrás de la cam. Lo que ha hecho con la tabla ha sido rarísimo, ¿no? ¿Pretende limpiar todo el océano? Poco más y no... Ya. No exactamente. Trato de abordar el problema desde una perspectiva distinta. Pero si se la ve la raja del culo. ¿Pero qué está pasando, tío? No tiene ningún tipo de sentido. ¡Morty! Muchas gracias por la sub. ¡Ay! La madre que me parió, tío. Trabajo con varios fabricantes para reciclar los residuos que llegan hasta aquí y hacer con ellos algo bueno. Muchas gracias por esos dos meses, Morty. Por lo que necesito montones de basura que usar como muestras. La cuestión es que el otro día me repalé con un pepino de mar y me torcí el tobillo. Mira, le pasó como a mí. Así que no puedo hacer esfuerzos. A ver, tenéis que entender que esta chavala levanta mucho peso, ¿vale? O sea, que no es lo mismo el tobillo que te puede sufrir a ti que su tobillo. Dice, vamos, que quieres que te dé lo que he recogido, ¿no? Chico, listo. Obviamente, no te voy a pedir que lo hagas de gorra. Aunque tampoco es que me sobre la pasta. Es basura, me da igual darte la gratis. Eso lo estaba pensando, ¿eh? Dice, lo ideal sería implementar un sistema de puntos que anime a la gente a recoger la basura. Hostia, que va a gamificar también la basura, tío, la recogida. ¿Podrías hacerme el favor de echarme un cable trayéndome la basura que recojas? Vale, aunque no sé a qué te refieres con lo del sistema de puntos. ¡Grande esa tricia, pero bueno! Igual las alertas las voy a tener que subir, ¿no? Muchas gracias a todos, bienvenidos. Pónganse cómodos. Estamos, como podéis ver, reciclando. Como se ve a simple vista ahora mismo, estamos reciclando. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué habéis hecho? Mar, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos jugando Like a Dragon, por si no lo conocíais. Pero es un videojuego que tiene grandes mensajes. Sobre todo a la hora de reciclar y cosas así. Ahora fuera de coña, tiene cositas. Lo que pasa es que también tiene lo peor del deporte y lo peor de Japón. Digamos. Pero bueno. Dice, a ver, tú me traes basura y yo te doy puntos que puedes intercambiar por objetos reciclados. ¿Qué me dices? Sería un hermoso ciclo. Loki, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Qué habéis hecho hoy? Tengo cosas muy interesantes, así que no me parece que sea maltrato para ti, ¿no? Mi estudio continúa. El agua se limpia y tú consigues premios estupendos. Todos salimos ganando. Con que todos salimos ganando, ¿eh? Eres muy inteligente. Vale, toma esto y volveré si encuentro algo más. Juntos mantendremos la playa limpia. ¡Viva! Esta será una aventura sin desperdicio para ambos. Pelocho. Y te llama pelocho encima, ¿eh? No se corta ni un cacho. Un juego de mafio, obviamente. Va a tener lo peor de un país. Va a tener lo peor y lo mejor. Es lo que hay, sí, sí. Y la basura que recoges en la playa Aloha se las puedes enviar a Yoko Umino por puntos por reciclaje. Los puntos por reciclaje... Madre mía, no sé leer hoy. Se puede engajear por objetos. Cada tipo de basura vale una cantidad de puntos. Latas, 10. Botellas de plástico, 30. Revistas, 50. Botellas de agua, 100. ¿Sabéis que en Alemania... Creo que es Alemania. Te dan 25 céntimos por botella de Coca-Cola. De 2 litros. Que recicles. ¿Y esta palmera? ¿Le meteré un cocazo o qué? Agitar. Unos coquitos. Pillamos. Nos lo llevamos. Estos son buenos, tío. Te dan vida. Vamos. ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué tal? Yo estoy con el primero y me parece gigante. No, no. Es absurdo, ¿eh? La cantidad de cosas que tiene. Nosotros jugamos antes el... ¿Cómo se llama? El Gaiden. ¿Vale? Que es el último de Kiryu. Centrado en Kiryu y demás. Y, joder, guapísimo. Yo el anterior de este no lo he jugado. Pero, vamos. Ahí te cuentan un poquito la historia. Ahí te empapas y tal. Y, joder, está genial, tío. Ahí va. Gracias. Vale, vamos a ver. Cuento 0 latas y 0 plásticos. Libros, 1. Por último, botellas de cristal, 0. Eso hace un total de 50 points. A ver. 1400. Ikaika del dios de fuego. Vale, todo esto es para... Ya lo tienes, doncella. Se uno con la madera. O sea, con la madera. Se uno con la madera. Es el libro que le dan a la policía. Se uno con la madera. Vale, pues todos estos los iremos pillando porque son... Son mejoras. Bueno, en este caso, por ejemplo, tentáculos, materiales y tal. Para fabricar armas. ¡Hala, mira! Está lloviendo. ¡Qué guapo! Lloviendo en la playa. Oye, pues está muy bien. Está muy bien hecho, gráficamente, tío. Se ve de puta madre, socio. Mira cómo suena. ¡Las chanclas! Concha de mar preciosa. Material que puede usarse para la fabricación de armas. ¡Qué guapo! Lluve y la gente se la pela. A ver, realmente... Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. La persona... La persona que se raya cuando está en la playa, llueve y se raya y se van corriendo. Y las personas que están en el puto agua y cuando llueve se la suda. Yo soy de esos. Yo soy de... Pero si ya estoy... Si estoy en la playa, se me va a mojar. ¿Qué? Que va a llover un poco. Me la suda, tío. Mira, lata sucia. Basura tirada al mar, tal. Vale, con esta no darán puntos. Tío, pues antes había ahí un NPC de esos de que pueden ser tus amigos. Y le puedes saludar. Y desapareció. Con el suceso de las tablas de su... Igual nos podemos meter en el agua y habrá ahí saludar a Peña y hacerle nuestros amigos. Vamos a hacernos amigos de ellos. Un alba, mira. ¿Nos pegamos con estos mendas? Vamos a pegarnos con los chulos playas. Eh, cabrones. Vale, son los típicos. Pensad, digo, igual a lo mejor son... Ya está, ¿no? Digo, a lo mejor son distintos. Como tenemos también que coleccionar enemigos. Me han dado muy poquita experiencia, pero bueno, han subido a nivel 13. Guay. ¿Nos metemos en el agua? Vamos a meternos a la playita. ¡Pescado congelado! Pero ¿cómo te encuentras pescado congelado así? El tirón. ¿Tuma? El mar. Si te metes en el mar puedes chapotear con LS y nadar rápido, al estilo scroll, al estilo crawl con A o RT. Si buscas objetos, investiga cualquier luz que vea, surgir de las profundidades sumergíndote con X. Pero presta atención a tus alrededores ya que perderás salud si te golpea alguna barca. Si te golpea alguna barca, tío. ¡Ay, mi madre que me parió! ¡Mira eso! Los flotadores y todo, con las olitas y... ¡Pues la fantasía, tío! Las barcas están... Si es verdad que las barcas están como un poco absurdamente cerca, ¿no? Nada. Libro rosa descolorido. Eso en una playa civilizada no ocurre, ¿eh? En una playa civilizada las barcas no están tan cercas. Hay unas bollas y no pueden entrar. Mira, Kiryu también metiéndose... Mira, de hecho, las bollas están ahí. Alga misteriosa. A ver, yo tengo la sensación de que conforme más profundo nos metamos, ¿no? Botella de plástica. De plástica, de plástico, de plástica, de las clases de plástica. Conforme más nos metamos, ¿no? Mejores objetos habrá. Me voy a meter una hostia aún. Una barca de estas, ya verás. Jugar a bestiario. Eso hay que llamar a Justy que me dé el juego. ¿Sí o no? Es decir, Justy... ¡Ah! ¡Uy! Casi me da. Hay que coger a Justy y decirle, ¿eh? Sabes cómo va lo de apoyar a los strivers, ¿no, cabrón? ¿Te mola el que el juego lo estuvimos hablando? A ver. Todavía no se puede decir si... Me parece por lo que es un proyecto, que es un primer proyecto, primerizo. Hay gente que sabe hacer cosas, que está trabajando en él. Y me alegro un montón, coño, que le vaya de puta madre y que puedan tirar. Pero sí que creo, y eso no es malo, ¿eh? Creo que el punto fuerte es que comercialmente Justy y los demás, joder, son gente conocida y eso también hace que la gente lo apoye, ¿sabes? Quiero decir, creo que es un juego que si no fuesen ellos los que están detrás de él, no recibiría el apoyo tan guay que está recibiendo. ¿Sabes? ¿Confías? A ver, yo no... Ojalá me equivoque, ¿eh? Yo no creo que vaya a ser algo muy tocho. Seguramente que va a ser un juego decente y divertido. Al final, oye, con eso vale. Pero veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Yo todavía no te podría decir. Y hay que avanzar mucho. Y cada vez hay gente que... Más gente detrás que sabe hacer cosas, ¿eh? O sea, que no es... Va a ser divertido verlo. Vale, mira, amabilidad. Me han subido puntos. Creo que me voy a comer. Hija de puta. Ha girado para darme, ¿eh? Ha girado para darme, qué cabrón ese. No sabéis. Me puedo tirar todo el día aquí recogiendo cosas, ¿eh? Pero, tío... ¡Que me atacan a posta! Que está yendo a por mí a saco. Va a recoger basura, tío, para que me den cositas. Me cago congelado, tío. Lo pillas con la caja y todo ahí en el... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ahí! ¡Alguien se está ahogando! Joder, estoy a tomar por culo. Tengo que llegar ahí. Pero ya. ¡Aguanta! ¡Hala! Mío, qué rápido va el cabrón. Es un vigilante de la playa. ¡Eh, tú, el de ahí! Ayúdame a traerlo a la playa cada segundo cuenta. ¡Vacate! Sí, vale. Pero cogerle, ¿no? La idea. Igual es un nuevo personaje para el equipo. ¿No es cierto? Le va a hacer un RCP. El día más tranquilo en Barcelona, ¿eh? Te has lucido, campeón. Toma. ¿Qué? Difícil ser tan buen tío como el Ichiban, ¿eh? Raymon. Y se hizo corri... Este tío va para el equipo, ¿eh? Sí, tiene pinta, ¿eh? ¿No? Historia secundaria. Vigilante de la playa. Ah. Ah, ¿eh? Aquí el salvar vidas es un trabajo completo. Una jornada completa. En Estados Unidos, la gente como nosotros es imprescindible. Yo pensaba que en Estados Unidos los vigilantes de la playa iban con armas. ¿Sabes? Salvaban así a la gente. Me flipa que todos saben japonés en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? 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 Ah, Raymond-kun, hoy es genial. ¿Vendrás de la próxima vez? ¿Vendrás a mi casa a comer, Raymon? Como el otro día. Ah. S-sumir. Hablamos al AVP. No, no hay que tener cuidado. Ahora, el Raimon este está demasiado blanquito, ¿no? Un cuerpo escultural. Parece el típico Giri, tío, no me jodas. Voy a poder salvar gente, ¿eh? A ver. Vaya, tanta gente y tan pocos socorristas para vigilar. Cómo está el país, ¿no? Alguien debería arrimar el hombro para que la playa sea divertida y segura. Ahí lo tienes. Esta misión secundaria es de nivel 16, ¿eh? Yo soy 13. Bienvenido a bordo. Pero me pagarán, ¿o no? ¿Qué hace un gato ahí? Mientras hablan un gato ahí, la miéndose en las pelotas. Adiós, Michi. A ver. Quizá alguien haya sufrido un ataque de calor, ¿eh? Venga, patrulla. Se complicará la cosa. Ya estamos haciendo misión secundaria. Así que... Ya estamos. Ya el capullo del sol, ¿eh? Es súper divertido, Diego. No trata el puto juego en los temas. Por eso mismo el señor creó a los socorristas. El señor. Que es de una secta, tío. La secta de los socorristas. He perdido a muchos hombres porque querían curar el mundo en su primera salida a la arena. Pero, tío, ¿qué es ser vigilante de seguridad? Que esto no es Vietnam ni nada de eso, ¿eh? ¿Qué he quedado? Dice, rehidrata en menos de tres minutos a quien sufra un golpe de calor. Peina la playa en busca de gente con aspecto de sentirse mareado e indispuesta. Acércate y dale agua fresquita. Pero... ¡Oh, qué mareo llevo! Hay que hidratarse. Venga, agua fresquita. Para aquí viene, entra. Gracias, colega. Nada, un placer. Pásalo bien, pero no te pases mucho, ¿eh? Dale, perecho. Vale, son los puntitos azules. ¿Cuántos botías me quedan? Veamos. Pues creo que nueve. A ver si alguien más necesita ayuda. Vale. Joder, me he pasado con el zumo. Voy a apotar. A ese no le va a pasar nada. Hombre, a las chavalitas. Veo borroso. Ah, cómo me pesa el cuerpo y veo borroso. Y tú, sí, venga, venga. Venga para acá, señor. Venga para acá, querida. No tiene buen aspecto. Tenga, cortesía de los socorristas. Ahora veo mucho mejor y le toca el pecho así a Ichiban. Dice, oh, sí. ¿Es esto lo que creo que es? ¿Una tabla de surf? Aprovecha y te meta de mano, ¿sabes? Ah, qué fresquita, claro. Si es que no he bebido nada desde el agua de coco de esta mañana. Tío, cómo tiene que cagar esta gente de complicado, ¿eh? Con el agua de coco. O sea, yo así te digo, ¿eh? Días como hoy, eso no es nada. Está sudando más de lo que pueda pensar. Así que hidrátese. Buen consejo. Aunque creo que ya he tenido bastante movimiento por hoy. Me vuelvo al hotel. Gracias. Hala. Venga, me quedan ocho botellas. Esta chavala. Vale, está la sombra. Perfecto. Nada. Cero problema. Hace calor. Este tío está haciendo ejercicio y está con ropa. Este es un loco, ¿eh? Ah, el calor está en la mente. Si puedo con esto, hasta el fuego me parecerá una agradable brisa primaveral. Tengo que controlarlo. Oye, colega. No sé en qué andas, pero haz el favor de beber algo de agua. Anda. Ahí va, qué bien. Vale. A seguir sufriendo para alcanzar el Nirvana. El Nirvana, tío. De Nirvana nada. Que te estaba dando un parraque. Vete a meditar en algún sitio con aire acondicionado. ¿Vale? Eso no es lo que dice mi guro. Pero igual eres un espíritu guía. Venga, te haré caso. Pantalones largos en la playa. Literal un terrorista, pero... Pero del tirón, ¿eh? Hay que hidratarse. Se está hidratando bien y que bebe mucha agua en días así. Oh. Lo tendré en cuenta. Gracias. Es de los que venden... Es de los que venden agüita. Las chavalitas. ¿No podemos hablar con las chavalitas estas? ¿Tú qué tal estás? Me encanta la playa, el mar y el sol, pero me gusta más beber agua cuando hace calor. Así se habla. Ya, pero este nada. Busco gente deshidratada. Este niño. Este niño está hablando al móvil ahí, a la bartola. Espérame que me he traído la botella. Parece que todo bien por aquí. ¿Vale? Este tío está fatal. Está habiendo un terremoto. Tiembla todo. Lo único que tiembla aquí eres tú. Agüita fresquita el canto. Vamos. Eh, sanatea. ¿Qué pasa? Ya, tío. Hacer ejercicio al sol hay que tener cuidado, ¿eh? Y más en la playa, tío. A mí me mola, ¿eh? Me molaba mucho ir a correr por la playa y todo eso. Me flipa, pero... Cuidado, ¿eh? Hola, mira este tío la cara roja que tiene. Todavía estoy regular. Voy a beber agua y me vuelvo. Le irá bien, digo yo. Vale, más peña. El niño este ya le hemos visto. ¿Cómo me pesa el cuerpo? Esta mujer lo necesita. Ah. Es francesa, ¿o no? Tome dos de agua, entonces. Eh, oye, mírame. Eh, si no puedes ni hablar. Bebe algo de agua, anda. Le tiras el agua por la camiseta y todo. Es que esta parte de la peli me la suelo asaltar siempre. Mujer con la cara roja se llama, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, mucho mejor. ¿Cómo puede ser que se lo tuviera sed? Te estaba dando un golpe de calor. Ponte a la sombra y a descansar. Vale, gracias, doctor. O Aquaman. Da igual quién seas. Soy Aquaman, ¿cómo supiste? Tú cinco, ¿eh? Me falta... Sí, pues. Voy bastante más justito de lo que parece, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está todo borroso? No hace falta que te cuides tanto por fuera, tío. Más te vale cuidarte por dentro. Toma, bebe un poco. Sí, que pare de cuidarse por fuera este hombre. Qué buen zumo. ¿Qué lleva? ¿Taurina, guaraná, oligoelementos? Nada de nada, tío. Agua fresquita. Qué buena falta te hacía. Ponte a cubrirte y descansa lo que queda de día. Anda. Ah, vale, no pasa nada. Siempre puedo ir al bar a buscarme una chat y no... Ya está pasando, tío. Vale, cuatro. Cuatro botellitas que le quedan. Ese tío está fatal. Dale. Joder, ¿a qué viene este mareo? Pues que estás en traje en la mitad de la playa, tío. Estamos gilipollas o qué. Yelda. Relaja la raja y bebe un poco. Jaraja. Vamos. ¿Por qué tengo tanta sed? Si no he bebido... Si hoy he bebido un montón de café. Tu cuerpo necesita agua, no café. Y más yendo en traje en pleno sol con la que está cayendo, ¿ves? También, ¿verdad? No sé por qué me ha dicho el cliente de vernos aquí. Buscaré un sitio para descansar. Anda. ¿Me da ese un whisky? Eso es. Tres más. ¿Qué mareo llevo? Aquí hay una niña que me necesita. Y ahí hay otro también. Para una vez que puedo ir a la playa y de repente me encuentro fatal. Pero si tienes 10, 12 años. Yo creo que te vendría bien beber agua. Chica con la cara roja. Jolín, la verdad es que estoy mucho mejor. ¿Qué me has dado? Eras droga. Ahora eres drogadicto. Es que te estamos deshidratando. Ponte a la sombra a descansar un poquito. Anda. Sí, anda. Ponte a la sombra. Vale, me gusta la idea. Gracias. Y este tío está fatal también. Venga, que nos quedan. Ya estamos a puntito. Bebiendo me paso el día bebiendo. No hay coche. Vuelvo caminando. No está para conducir, ¿no? Vale, este tío nada. Vale, vale, vale. Es solo esa parte de la playa. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Ichi! Tenemos que encontrar a tres personas deshidratadas. Deshidratadas. O casi, casi deshidratadas. ¿Tú qué tal estás? No, tú estás bien. No, ese es el niño que también está bien. Al fondo. He vivido demasiado. No. Este tío que está haciendo entrenamiento. Eso es. Venga, arriba. Que para esa grasa. Póngase fuerte. Eh, oye. Está faltando mucho. Toma, bebe. Tranquila, vende. Vale, ya está. La gente esta está fatal, tío. Es que no hay más. No hay más. Poli y mi boco. Joder, caos, tío. Dame tiempo, tío. Dame tiempo. Ostras, ¿qué ha pasado? Me he desmayado. Es que estoy con el vídeo. Es que no doy abasto, tío. De verdad, no doy abasto, tío. Si estoy con la edición del vídeo de Prince of Persia, con una cosa, con otra. Es que es imposible, tío. Y porque tengo a gente ayudándome. Ampi y demás que es que encima quieren quedar conmigo para una llamada, para hacer cosas. Y es que no puedo casi. Tengo tantas ganas de perder peso que igual me he pasado. Y tanto. No te asesines con el cuerpo. Al menos no tanto como olvidarte de cuidarlo. Pero, pues, tiene sentido, la verdad. Creo que voy a dejarlo ya por hoy. Gracias. Pues dame el VIP. Una polla. ¿Cuántas botellas me quedan? Veamos. ¡Ah, que me falta una! No, corre. Pero no te golpees con las... Ichi, me cago en Dios. ¿Cómo relaja el mar? Me encanta mirarlo. Vale. Está la sombra. No, esta es la que está en la sombra. Tampoco. ¡Este! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! Pues justo cuando quedan nueve segundos, ¿eh? ¡Qué conchas más bonitas! ¡Uf! Me duele la cabeza. ¿Te encuentras bien, chaval? ¿Quieres agua? Hostia, pues quedaban diez segundos, ¿eh? ¡Dios! Mira al niño este, por favor. ¡Qué bien! Apenas he bebido hoy. La verdad, parece un bolo. Buscar conchas puede ser divertido, pero hay que hidratarse. ¿Estamos? Claro, señor. Gracias. Claro, claro. Personas que le den un golpe de calor cuando ya no tenga botella. Ah, amigo. Haberlo pensado antes. A ver, no haber sido el golpeado de calor número once. Eso es. Bueno, pues ya no me queda más agua. Voy a decirselo a Raymond. No, ahora hacemos el cambio. ¿Habéis visto que se estaba tirando agüita ahí el otro? ¿Qué quedas? ¿Qué pasa, Marques? Kasuga, de verdad, has entregado todo el agua. Increíble. Realmente trabajamos para una empresa de agua. Estamos haciendo clientes. Lo has hecho fetén, amigo. Bolo de resurrección. Resultido de un aliado con todos sus PS. Mola. Me da una botella de agua. Parece mercurio líquido, pero bueno. ¿Sí o no? El puto grisito de jabones. La playa es una sirena cautivadora. Un demonio embaucador. Una rosa majestuosa que esconde las espinas más letales. Hay a veces que si pones así la cámara, ves los personajes. Parece un poco el típico juego de miedo japonés. O sea que sí. ¡Gracias, Lucian! Pero me flipa que el juego tiene momentos de, ves, los socorristas sois unos héroes, tal. Estamos guapos. Capítulo 3. Vamos por el principio. Vamos a hacer secundarias y cositas. Nos vemos en el otro lado. Y muere. No, nos vemos en el otro lado. Vigilante de la playa. Hacer que la playa sea segura. Ver a la gente sonreír. Me parece un objetivo muy válido. Vigilante de la playa. Agua por todas partes. Está guapo, eh. ¿Ves? Pero esto es un poco lo que pide la gente cuando habla de, tío, que no sea todo igual. O sea, esto no es una misión repetitiva. Que ya ves tú, es una misión absurda, ¿no? De ir a un NPC e ir a otro. Vale, sí. Pero, coño, es una manera de decir, salirte un poquito de lo típico de vas y le pegas. Y está muy, muy guay, tronco. ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Qué ha salido un hombre de la arena? ¡Que no tengo vida! Pero, ¿y por qué no tengo vida? Objetos. ¿Conigiri de salmón o qué? No. Necesito un sándwich de atún. El tío me ha pillado sin vida. Claro, porque venía del... ¡Embolsador de arena! ¿Ya es posible? Son débiles al... ¡Miro eso, chaval! Claro, el débil contra el hielo. ¡Excavación mortal! ¡Olo, olo, olo, olo! Me parto la polla, tío. Pisadita. Ataque sorpresa, sí, tío. Pensaba que era... Me parto, tío. Es la primera vez que vemos a este enemigo, ¿eh? ¿29 de experiencia? Pues muy poquito, ¿eh? Claro, yo estaba buscando cositas en la arena para darle a la otra. Y me llevo una sorpresa, ¿eh? Mira, oye... Está... Todas las chavalas están... A ver, siento decir esto, ¿vale? Porque va a sonar un poco tal. Pero todas las putas chavalas están buenísimas. ¿O cómo funciona esto, tío? Me flipa, ¿eh? No hay ni una que no tenga tetas. ¿Y por qué no, gabas? ¿Qué pasa? Que no existen... No existen mujeres que tengan... Más peso de los normi o... Para ser modelo típica. Eso es lo que está mal. Eso está mal. ¿Vale? Tendría que haber mil millones de cuerpos. El problema... Te puedo comprar el de... No, hombre, pero es que hacer 18.000 cuerpos distintos pues lleva mucho curro. Sí, vale, pero hazme por lo menos tres o cuatro, ¿no? Cabrón. ¿Qué pasa? ¿No hay gordos en las playas o qué? Bueno, me he visto a uno, pero sin camiseta no me he visto a ninguno, ¿eh? Claro, ¿dónde hay abuelas? O sea, exijo... O sea, si haces una playa tienes que poner sí o sí el modelo... El modelo de abuela con tetas pimientoneras las tienes que poner, tío. Y entonces ya, si quieres, luego me pones una tía con las tetas grandísimas. Vale. Pero el modelo de abuela con tetas pimientoneras, tío, tendría que estar. Fruta de la pasión. Porque eso es un puto clásico, tío. No puedo... No podemos permitirnos, tío, que no esté... Abuela tetas pimientoneras. ¡Oh, Katy! ¿Cómo no se va a llamar? Si es que tiene toda la pinta de esta tía de llamarse Katy, ¿eh? ¿A que sí? Adiós, Katy. Vamos a verla en la app de... De buen rollito. Vamos a ver los nuevos. Lista, amigos. Pero no te ponen los que son nuevos. Que esto es un problema, ¿eh? Si no, ¿eh? Mira, son todos estos. David. Se gastó todo el dinero que tenía en criptomonedas. Sí, milagrosamente ganó un pastizal. Mirad qué fantasía, tío. Ahora vive como un rey en Hawái. Zona conocida. Playa Aloha. Aqua. Vino a Hawái en un viaje de negocios, pero acabó de trabajar en cuanto pudo para poder disfrutar de la playa con estilo. Katy se negó a comprarse un bañador de su talla y ahora está pagando las consecuencias. ¿Veis lo que os digo, tío? Vale, y esta es la... Está pagando las consecuencias de no llevar un bañador de su talla. Fin. Ya no me fío de los agujerillos estos, ¿eh? Uy, esos son durísimos. Vale. ¿Dónde está la chavala que se supone que...? Ah, aquí. Cuidado con esos tíos que nos revientan, ¿eh? Los moraos. Vamos a ver cuántos puntos hemos pillado. A ver si nos da para algo. ¿Para cuándo...? Tengo que ir. Tenemos que ir, ¿eh? Hacer lo de la cita. Sí, sí. Cuento 11 latas y 3 plásticos. Libros, 2. Por último, botellas de cristal, 0. Eso hace un total de 300 puntos. A ver. Todavía no... Ah, iba a decir, todavía no tenemos nada para... Pero sí. Planos de virgolaje para fabricar muebles en la isla Dondoco. ¡Ah! Y de papeleras de reciclaje. Es lo de la isla. Y las canciones, ¿no? CD de la banda sonora de Puyo Puyo. Última leyenda... Madre, la muera hermosa. Vamos a pillar cosillas. Venga. Vamos a pillar estos dos discos. Lo típico, ¿eh? Ya estoy liado aquí en la playa sin hacer nada, tío. Madre, la muera. Vale, voy a ir a donde... Eso que parececitas. ¡Ya eres amigo de Natalie! Bien. Eso es lo que quería. Que me mola mucho ver los NPCs y saludarles, tío. Vale, aquí hay dardos o algo así. ¿O qué coño es esto? El trabajo ideal de Tomizawa. Mi propia cafetería. Ah, esas son conversaciones de estas de equipo, ¿no? Me gustaría tener una cafetería. No lo he dicho. Me vas a contratar así, sin más. Que va, Luciano. Eso es demasiado. Toma. Quiere tener una cafetería. Aspiración. Nuevo nivel de vínculo. Pues mira, de puta madre. Esto es lo del... Está muy guay, tío. Lo del bingo. Oye, ¿por qué le tengo con uno de vida al pavo este? ¿Cuándo me lo han dejado tan malito a mi colega? ¿Que lo han dejado fatal? ¿Al pobre? Vamos a darle un iguil de estos. Lo mató el de la pala, pues no me he dado ni cuenta. O sea, el de la arena le ha arrementado. No me fijo en mis colegas, tío. En fin. No me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Vale, por aquí hay parada de trolebus, playa de loja. Y aquí hay alguien que habla, ¿no? También hay algo de charlita. Vale, tenemos que llegar ahí. Vale, pues vamos a ir para allá. Sí, sí, vamos a ir para allá. O sea, ¿molaría ir al mismatch y hacer una quedadita? ¿Vamos al mismatch? Vamos a ir al mismatch, sí, tío. Vamos a ir al mismatch y luego ya hacemos full la misión, ¿vale? Yo no podría pegarme con Juan, tío. No estamos en el mismo peso. De cabeza, digo. ¡Eh! ¡Una fregona! Pero creo que no me vale para... Creo que no me vale para ningún personaje de los que tengo yo, creo. A ver. Cuando estés cansado, montate en el trolebus. Sobre todo si vas acompañado. Así podéis charlar mientras disfrutáis de las vistas. El trolebus, tío. Vale, vamos a dar un vistazo a... No, objetos no equipamiento era, ¿no? Sí. A ver. El bate... Nada, nada. Esto es peor. Manos desnudas. Es que Kiryu no lleva armas. Vale, esta es la llave inglesa refrigerante, que es la que llevo ya equipada. Sí. Y... ¿Qué te iba a decir? Vale, luego todo esto... De momento... Tenemos que ir comprando cositas. ¡Oh! Un momento. Aumenta la evasión en un 5. Ah, vale. Pero porque la llevo ya puesto. Sí, pero el casco... Mejor que la bandana. Vale. El casquete mejor que la bandana. Sí. Esto por aquí. La camisa. Ah, vale. Nada, ¿no? Nada, nada. Y botitas. Claro, estas son mejores, pero la llevan los otros dos. Ribetito de luchador. A ver qué hay por aquí. No pulsea con brillantes... Eh... Bolitas de cristal engarzadas. Nah. Nah. Vale, por aquí va. Venga. Eh, Mendizabal. Muchas, muchas gracias por el polo, eh. Por cierto. Y por usar el chat y demás. Igual no es bueno cruzar aquí así como un loco. Oye, estamos ganando algo de pasta. Voy a ver qué podemos comprar. ¡Aloha! ¡Aloha! Vamos a ver si hay alguna cosita que no venga bien. Mira, por ejemplo, la camisa loja clásica es bastante mejor que la que tenemos en tema de defensa con cualquiera de los personajes. ¡Sandalias mágicas! La comodidad de estas sandalias es tal que parecen mágicas. Vaya fantasía también, eh. Por 18 pavos. Además son súper baratas. Vale. ¿Equipar ahora? Sí. Eh... 2, 2. Mira, 3, 4. Con este. Es el que más lo necesita ahora mismo. Podemos comprar varias, eh. ¡Hala, la boina! ¿Qué dices? Aumenta el índice de golpe crítico. Ah, vale. Pero es que este vale 237, eh. Cuidado, eh. Hostia, abrigo largo. Reduce el daño sufrido por los ataques de hielo. 13, 12, 11. Y sandales hawaianas también van finas, eh. Van a muerte, eh. Vale, vamos a pillar el... A ver, es que igual no me tendría que gastar la pasta, ¿no? Pero... Ya, es verdad. Guarda pasta. ¿Cuánto era? Era 50 por cita. Aunque igual ya es de siguiente nivel. Vamos a... El abrigo hay que pillarlo. El abrigo hay que pillarlo, sí o sí. Confianza. Vale, se lo vamos a poner Ichiban, eh. Sí. Vale, no voy a comprar nada más. Ya compraremos. Vale, vale. Hay que ir comprando cositas, eh. Para dejar a nuestros personajes bien... Bien férreos. Eso es. Juan tiene muy buen cuerpo. Más si tiene suerte. No voy a valorar... Juan como cuerpo. Yo solo puedo valorar a Juan como cabeza. Hamburguesa con moho. Justo lo que yo quería. Mira. Creo que en este igual, eh. En este igual creo que si matan a Kasuga... Se acabó. Así que tengo que tener cierto cuidado con él. Mira. Hay un montón de gallos y gallinas. Vamos, de gallos sobre todo. De coco. Vamos a darle un coco. Siempre hice coco, así que yo le doy un coco. Ah, no. Le doy comida de pájaro. Directamente. Sí, ¿no? Tuma. Me aumenta la pasión. Ya eres amigo de Kiel 2. Kiel segundo, eh. Además. Parecen contentos. Supongo que he acertado. La gran estirpe de los Kiel. Solo pasa a saludar que no quiero spoilear. Vale, Diana. Nada. Sin problema. Diana, pues pasa esto en el capítulo 3. ¿Te imaginas? No quiero spoilearme. Y yo corriendo ahí. Diana, justo en el capítulo 3 pasa esto. Este tío muere. Kiel primero... Sí, exacto. Aini no quería decir nada, pero... Miren, comida para gatetes. Pero Kiel primero se convirtió en Chocapic. Eso es. Kiel primero trabaja en un KFC. Tú ya me entiendes. No se lo digamos aquí el segundo que... Todavía tiene trauma. Con ello. Aquí hay un Menda para hablar con él. Vale, vamos a ver en la tienda de surf a ver qué tienen de armas. A ver. Tabla de madera. No podemos con ninguno de los personajes. Broche de seguridad. Dice un broche diseñado pensando en la seguridad de quien lo lleva. Ah, de hecho llevo uno equipado, ¿no? Sí. Claro, es que estas tablas no puedo porque son carísimas. Uh, pero tienen buena pinta a nivel de ataque, pero... Aparte es que de nivel no veas, ¿no? Traje de neopreno. Reduce mucho la probabilidad de sufrir estados alterados lesivos. ¿18, 15? Ya, pero por 320 y pico es demasiado. Calzado de surf. Las típicas, ¿eh? Calzado anfiteo que puedo usarse para hacer surf. A ver, no está mal. Pero me dejaría con menos de 100 pavos. No. Bueno, sí. Venga, píllalo. Vamos a pillar uno. Vale, equipar uno se lo damos a Kiryu. Venga, tomad por culo. Y ya está. Y ya no me gasto más pasta. Venga, hay que ahorrar. ¿Habrá algo rollo empresas? O sea, rollo... Sí, ¿no? Tiene que haber alguna movida para farmear pasta y demás. Entiendo, ¿no? Seguramente. En este juego otra cosa no, pero... Vale, estamos donde las citas, amigos. No temáis. Bueno, voy a pegarme primero con estos. Vamos a ver qué tal ahora. Claro, claro. Comprar tablas para usarlas como arma. Sí, sí. En vez de le retotar. No te muevas, amigo. Nada, mira. Reventamos. Estos son nivel 8, ¿eh? Además. Ay, pues no me lo he cargado. Bueno, pues... Nosotros somos ya nivel 13. Vamos, tenemos que seguir subiendo niveles. Fuera. Dulces y Chivan. ¡Joder! Se nota que es complicado. Vamos, se nota que es difícil de subir niveles ya si te enfrentas a estos tíos, ¿no? Que le sacamos 5 niveles. Lo suyo es ir siempre en la zona por nivel de... Pero bueno. ¡Vamos al auténtico juego, amigos! Anda, eres tú. Bienvenido. ¿Listo para ver qué hay en el mercado? ¡Dale, primo! ¡A por ellas, Tigretón! El siguiente es nivel 13. Vale. Ah, va bien. No me importa, ¿eh? Siempre y cuando... Hombre, yo creo que no tenemos problema. Vale, entonces... Claro, el problema es que llevamos mucho sin ver a... O sea, no sé los perfiles que hay, ¿eh? Vale, ¿cómo va la suscripción de tal? Es que en miembro habitual ya teníamos... Ya habíamos hecho bastantes citas. No sé si tenemos que hacer todas o... Es que eso no me acuerdo. Tenemos a Rin Shan. Naomi, ¿no? ¿Etsu? ¿Pero Etsu la tenemos hasta el final? No, ¿no? Porque son tres. Etsu la dejamos ahí a medias. Quiere quedar pronto, le gustan los músicos, juegos de azar y divertida. Supongo que primero haremos todos, ¿no? Estos y luego ya haremos los siguientes. Nos ponemos más o menos este perfil. ¿Ves? Match 3, citas 3 de 10. Llegamos. Vale, vamos a intentar quedar con Etsu, ¿no? A ver si nos sale, también te digo. Quiere quedar pronto. Le gustan los músicos, juegos de azar y divertida. Entonces, vamos a nuestro perfil. ¿A qué me dedico? ¿Soy miembro de un grupo? La gente dice que soy serio, ¿no? Tiene que ser... Majo. O loco. Es que es divertido, pero... Claro. Loco. Loco. Es que, claro. Los juegos de azar. ¿Y qué era lo siguiente? De ella. Es divertida. Juegos de azar. Le gustan los músicos. Y quiere quedar pronto. Y quiere quedar... Quiere quedar pronto. Contacto físico, tiempo libre, todos sois bien recibidas, conversaciones profundas, charlas informales, concienciado... Es que... Vamos a quedar, ¿no? Vamos a quedar. Escuchar música. A ver, ¿qué era ella? Juegos de azar. Divertida. Igual aquí... Salir por ahí. Salir por ahí. Venga, salir por ahí. Vale. Grupo. Loco. Juegos de azar. Vale. Buscar un match. Quiere gastar mil. Sí. Buscando un match. Venga. Has hecho match. ¿Quién es esta? Carapollo. Y ca... ¡Solo dos! Hostia, pero un noventa con esta, tú. La madre que me parió. Un noventa de match con esta piba, tú. Buenas, atención. La parroquia. Canapollo ya llegó. Soy el alma de la fiesta. La alegría de la huerta. Trabajar. ¿Eso qué es lo que es? Casi nunca paro por casa. Voy de disco en disco. The after sí hace falta. Dame un toque si aguantas cuatro días de juerga seguidos. Que empiece la fiesta. Vamos. Vamos con ella. Vamos. Uf, esto era una movida, ¿eh? Asteria, ¿qué pasa? Que ya no me acuerdo, tú. Lo de hacer... Lo de las contestaciones y todo eso, ¿eh? Pero bueno, tenemos un noventa por ciento de match. Está muy bien, ¿eh? Toma ya, me llamo Carapollo. Vamos al lío. Nuestro match rompe hasta la gráfica. Seremos al más gemelas, ¿ves? Un trece ya del tirón, tío. Para mí vale cero la pena matarse a trabajar, así que tengo un montón de tiempo libre. Uso la aplicación esta para conocer a la peñuki más enrollada de Hawái. Perfecto, yo soy la alegría de la huerta. Vamos a arrasar. Vale, Carapollo, prepárate para conocer a Mr. K. Cuidado. Aquí, Kasuga, ¿qué te cuentas? Toma ya, soy Kasuga. Un placer, mamasita. Bien. Recordar que los textos largos siempre... Me parto la caja, Kasuga. Esa me la apunto. Vamos, que nos vamos. ¡Vamos, que nos vamos! Podríamos ponernos... Eso es, Karanchoa. ¡Buah, perfecta! Era esa la respuesta, además, ¿eh? Veinte. Vale. Primera fotito, amigos. Será un pie. Así siempre suele ser un pie, ¿eh? Se viene. Nos llevamos de PM. No cre... Bueno, las manos, en serio. Vale. La manicura. La manicura esa ya ha estado una semanita, ¿eh? A mí no me engañas, ¿eh? Pensando que está de reciente. Pudo pasarte esto. En fin, en Japón es otro rollo. ¿Qué ha pasado? Me pregunto si me enviará más. Son unas manos, lo siguiente. Van a ser unos pies, pero como Dios. Aterría el coño directamente. Lo siento, lo siento, lo siento. Me ha venido arriba. Tengo un huevo de preguntas. Que empiece el interrogatorio. Momento. ¿Qué trabajo puse que tenía? Que era de un grupo. Es súper enérgica. Soy médico, sigo persiguiendo mi sueño como músico. El ritmo no pare, no pare, no. Eso es. Guachi, guachi, fijo que mola que te cagas. Bien, parece que alguien ha picado. Parece que alguien ha picado. Eso es feísimo, ¿eh? Ganarás pasta para invitarme a un par de copas. Me troncho. Sí, yo también me troncho, ¿eh? Joder. Vale, esta es una buena oportunidad para intimar. ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, a ella le gustaba salir de fiesta. Eso es. A ver, un tema. ¿De tranquis? ¿De verdad hace falta preguntar? Voy directo al bar. Bailar hasta el amanecer. Pero cómo de... Ah, vale, tío. Cómo que la dé, cabrón. Dale. Ganapollo, ¿eh? Mi experiencia funciona así, ¿no? Claro. Fotopito y pa'lante, ¿no? Hemos triunfado, Kazuha. Somos casi la misma persona. A mí me encanta bailar. ¿Ves? Sí, Haran a tope. ¡Vamos! Buah, esto está hechísimo, ¿eh? O sea, pero hechísimo. Segunda foto, ¿eh? Ya, moraleja, mentir. Sí, esto, el mensaje que da es malo en este minijuego. Sí. ¿Dónde? No quiero tener que preocuparme por mostrarme tal y como soy contigo. Fotito de pies que estaba más claro. ¿Cómo puede ser que estuviese tan claro, tío? Que nos iba a pasar unas putas fotos de pies, tío. Es que es increíble, ¿eh? Ya, un poco de psicópatas. Sí, sí. Total. Ah, siempre hice lo mismo. Gracias, gracias, gracias. Buah, esta cita será la hostia, sin duda. Son japos, tío. Toda una gyaru. Salir por ahí. Vale. No hay ninguna sorpresa, pero estoy muy metida en el mundillo de los gyaru. Me encanta teñirme el pelo y arreglarme para salir, pero parece que la mayoría de los tíos le prefieren morenas y recatadas. ¿Cuál es mi tipo? Vaya preguntita. ¿Y a ti, Kasua? ¿Qué rollo chica te mola? A ver. Todas, para qué mentir. Las gyaru son las más sexys. Me encanta la gente con energía y que sepa reírse. Esa. Además es la más larga. Dale. Estamos. Todas. Ya, esa es la buena, ¿eh? Todas. Miro a la persona por encima de... ¡Qué cuqui eres! ¡Vamos! ¡Era la perfecta! Ya está, ya estamos en cita, ¿eh? ¡Vamos! Todas eran correctas, eso es. A mí me encanta la gente bien loca que rompa los esquemas. No hay nada peor que saber que lo que va a decir alguien. Me gusta la gente predecible, a ver. ¡Canapollo, canapollo, canapollo, canapollo! No, canapollo no. Pues si no. Eres un encanto, joder. Canapollo, canapollo, demasiado. Demasiado, demasiado. No, canapollo era demasiado, tío. Nada, ha sido... Eres tan cuqui y resulta divertido. Nada, esa ha sido la normal. Para no jugárnosla. Está bien. Sobre mí. A ver. Hola, ¿cuánto llevamos de palique? Ha sido súper divertido. Ya tenemos que ya escribir ahí a tope. Debería ser... Es verdad, el sticker. Bueno, ahora toca el sticker. Es verdad, no me acordaba. Confirmar. Esto es una movida. Si es que no veo nada, tío. ¡Estupendo! Vale, vale. Creí que había dicho estúpido. Y yo no. Que siempre la lío con el normal. Vale. Que es que siempre la lío con esa mierda. Vale, esto está hecho ya. Ya no tengo que hacer nada, de hecho. Gracias por lo de hoy, coleguilla. Habrá que repetir. Y ahora hay que... Tengo que hacer que la cosa fluya. Vamos. Ahora lo que haga falta para conseguir esa cita. Y ahora ya escribir como un loco ahí. Vamos. Uy. Un fallo. Vamos. ¿Será el destino? Ya está. Hecho. Vamos, que tenemos cita. La localización es cringe. Pero la localización es perfecta. Es perfecta. Voy a abrirle mi corazón y a pedirle una cita. ¿Teto? Ha dicho teto. ¡Yosha! Dios. Y ahora la hora de la verdad. ¿Será una mujer? Esto es algo que me pasa a mí siempre. ¡Daito Kun desuca! No es. Lo sabía. Vagabundo a sueldo, tío. Sí que has tardado. No te la saques, abuelo. No te la saques, abuelo. Ay, en fin. ¿Quién se va a llamar canapollo, tío? Es que... Yo también. Qué hijo de puta. Se lo merecía por pajas. Vale, vamos a hacer otra cita más, ¿eh? Otra cita más hay que hacer. Me pardo el nabo, tío. Qué mal. Yo creo que otra con el mismo perfil, ¿no? Porque habíamos hecho un match de 60 con la otra. Si sale. Así que... Era miembro gol. Paga por hacer catfish. Eso es. Que le salga a otra tía, por favor. Yo creo que ya, con las tías de nuestro nivel, ya habíamos... ¿Sabes? Es que hay que hacernos miembro de oro, tío. De momento soy miembro... Es que creo que... ¿No? Plan de suscripción actual, Soso. Ah, no soy ninguno. No, sí. Soy este, ¿no? El de 1.000 por búsqueda. Que 3.000 por búsqueda es una movida, ¿eh? Vamos primero con... Vamos a gastarnos 30 pavos. Hijo de puta. Cómo es... La señora esta cómo nos roba, ¿eh? Además no tiene ni descuento rollo de... Por 50 pavos pues te damos 5.500. No, no. ¿Qué va, tío? Va del tiri, ¿eh? Vamos así, con este perfil. Venga, otra búsqueda. Sí. Kaoru. 60%. Está la que quedaba, ¿no? Dice... Bienvenida, espíritu curioso. Apuesta que tienes más de una fantasía. ¿Me equivoco? Me llamo Kaoru y soy la mujer que las protagoniza. Ah, vale. Hay más, ¿eh? ¿O no? ¿No hay más miembros? Me pone como derecha-izquierda, pero no me... No, no. No, solo está esta. Y todo hombre que se precie debería tener un aire de peligro. Mi marido perdió su toque hace ya y no... Un momento. Paren. Paren, 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 paren. Que esta mujer está casada. Busco un hombre experimentado que sepa cómo satisfacer a una dama. Las aficiones me parecen un sinsentido. El tiempo que otras dedican a un pasatiempo, yo lo invierto en el placer. O sea, esto es follar y follar. Todo hombre que se precie debería tener un aire de peligro. Mi marido perdió su toque hace ya y no logra complacerme. Me muero por conocerte. Esta es más falsa. Ah, podemos editar el perfil del tirón. No, no, no. Ya está. Con este está bien. Empezar a chatear. Vea. 60% no está mal, ¿eh? Uy, me ha ganado a Maoi Lía. Me hace gracia, tío, porque quedando en citas de estas ganas a Maoi Lía. En fin. Ojalá fuese verdad. Kaoru foto de espaldas. Además, pinta mal la cosa, ¿eh? No voy a engañar. Soy Kaoru. Con esta tenemos que ir a por todas, ¿eh? Nuestro match me deja algo fría, pero puede que caldeemos un poco el ambiente con una conversación. ¿Vale? Has de saber que estoy casada, aunque muy insatisfecha. Estoy buscando encuentros más excitantes. ¡Holo! Vale, no minti vida. Vamos a por ello. Exacto. Kasuga. Llámame Kasuga. Cielo. Me llamo Kasuga. Te aseguro que estaré a la altura. Cielo. Cielo. Llámame Kasuga. Cielo. Sea un placer, Kasuga. Me gustan los hombres decididos. No te decepcionaré. Vale. No ha sido la mejor respuesta. Era la de abajo. Pero a mí me daba más esta de flipao, ¿sabes? Vale. Le hemos dicho que somos músicos, ¿eh? Empieza contándomelo todo sobre ti, Kasuga. ¿A qué te dedicas? Soy sexador de bollos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Tío, no sé por qué, cojones. Me da como si... ¿Se da el ratón o qué? ¡Eh! ¡Me cago en mi puta madre! Tío, ¿por qué coño se pone...? Se le va la olla, tío. Se está yendo la flapa. Uh, pues a puntito, ¿eh? Me he parado ahí al... Vale. Genial. Uf, no sé si vamos a llegar, ¿eh? Va a estar ahí, ahí, ¿eh? Si no la cago, necesito respuestas mejores, ¿eh? Me va a pasar una foto, ¿no? Venga. Te voy a hacer un regalito. Eh, loco. Esta foto... Tú, fíjate. No se ve en pies y la veo como... Excesivamente atrevida, ¿no? Desde luego la tía es atrevida, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero tú no les envías fotos tuyas. Eso es feísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea, me pregunto si me enviará más siempre y te lo mismo. Aficiones. Follar. Dime, ¿qué te divierte? A ella le gustaban citas y todo eso. La dicha compartida de la sensualidad. El encanto de salir por la noche y la intimidad en una buena casa. La dicha compartida de la sensualidad. Yo creo que es esa, ¿eh? Sensualidad es una de mis palabras favoritas, ¿sabes? ¿Ves? Es moda. Me quedo sin anito al pensar que experimentaré la dicha a tu lado. Estás viendo Tinder, literal, tío. Excelente. ¿15 solo? ¿Por qué no me ha dado 20? Ya sabes. Se llama. El follar se llama Ya Sabes. Deja que vaya directa al grano, Kasuga, de verdad. ¿Te ves capaz de satisfacerme? He conocido demasiado niño fingiéndose de adulto. ¿Tienes confianza en tu hombría? Has de saber que soy extremadamente exigente. ¿Mi hombría? Elijo una buena respuesta. A ver. Me esforzaré al máximo, no te preocupes. Tengo confianza. Soy un semental, nena. El macho más macho. Así es. El macho más macho. Soy un semental. Muy bien. Ese tipo de confianza es el que me da los escalofríos correctos. Estoy paciente por ver tu masculinidad. Excelente. Ya sabíamos. Segunda fotito. Tengo un anaconda que me envuelve el tronco. No te puedes tomar en serio. Esto es que es imposible. Claro, claro. Mola que luego cuando vas a las citas sean pibes y sean cazis y mierdas, tío. ¿Esto qué es? Por favor, yo me estoy empezando a poner nervioso. ¿Qué creéis? ¿Que esta va a ser de verdad o no? Yo digo que esta sí que va a ser una actriz de verdad. Porque puede ocurrir que te encuentres con alguien que no es o con una actriz de verdad. De las que salían antes con lo de las hostis en el anterior. En el Gaiden. Esta cita será la hostia, sin duda. Pero estamos ahí, ahí. Foto de... Si es verdad que son fotos del Sein, ¿eh? Todas. Me parecía mejor la primera foto. La primera foto es que no era ninguna tontería, ¿eh? Supongo que debo decirte, lo tengo a cierto gusto por el masoquismo. Espero que te guste jugar duro. Pero, tío. Pero, tío. No tengas miedo a una charla caliente. Yo soy incapaz de ponerme bestia con una mujer. Uy, eres insaciable. Te enseñaré modales. A callar palurda. No, no, por Dios. A callar palurda, tío. A callar palurda, tú. Tú imagínate que le dices eso. Seguro que es esa la excelente, además, ¿eh? La temperatura ha subido unos 10 grados. Bien hecho, cariño. Ostras. Ah, no, pues era esta, era esta. La de a callar palurda. Pues vamos a tener cita, ¿eh? Le gustan los... Claro, es que le gustan los peligrosos, es verdad. Nah, está hecho, está hecho. Bueno, toca el sticker y luego el... Vamos. Tengo que elogiarte por tu aguante. ¿Cómo te sientes respecto a nosotros, Kasuga? Si es que no se ve una mierda, tío. ¡Uh, estupendo! Vale, vale, me vale. Me sirve. Siempre digo estupendo, sin querer. Es de 8, ¿no? Ni fun ni fa. Genial. Vale, bien. Ah, sí, da igual. Si ya tenemos la cita, mientras que no, esto. Uf, que el sticker es fácil cagarla, sobre todo al principio. Puedes esperar a que... A que baje un poco el ritmo. Esto, antes de que te vayas... Tengo que hacer que la cosa fluya. Vamos, dedos rápidos. Que es lo que me caracteriza. Jeje. Combo amoroso. Vale, perfecto. Combo amoroso ese y ya de sobra. Vamos, que nos vamos de cita. Kasuga. Vale, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Voy a abrirle mi corazón y a pedirle una cita. Esta animación es increíble. ¡Eto ni Kinyame-san! ¡Oh, qué tío más feliz el Kasuga, eh! Haciendo feliz a la gente, ya sabéis. Yo he dicho que creo que va a ser de verdad, eh. ¡No! No es. ¡No! ¡Señorita disfrazada! ¡Bueno, sí que lo es! De hecho, al revés, es muy mujer. ¿Qué clase de timo es este? ¡Jajaja! Has quedado con cinco personas de mismatch. A ver, realmente la mujer era. Lo que pasa es que no era la misma de la... Bueno, igual sí que la de la foto, ¿no? Podemos saber. Porque de cuerpo la mujer está muy bien. Lo que pasa es que tiene los achaques de la edad, es normal. Sus arrugas, su tal. Pero tampoco mentía. Ya quería un... No quería niños. Lo dijo. Atrevida. Está casada. Me lo creo. Vale, pues hemos hecho un par de citas. Venga, va. Vámonos. Que si no, que esto te engancha, eh. El tema de las citas hay que tener cuidado. Vale, pues ahora vamos a... Eh, eh, eh. Mira, por aquí cositas, tío. Lo que pasa es que esto está hiper mega lejos, ¿no? Yo creo que ahí iremos más adelante. No hace falta que vayamos ahora, ¿no? Vamos a full misión y ya está. Ahora sí. Mira, por aquí tengo conversaciones también con el equipo y toda la pesca. Vale. Pero sí iremos más adelante, sí. Venga, vamos. Vamos a ir a donde la misión y... Y para adelante. Venga. ¿Nos pegamos con algunos? Ah, pegarnos. Hace mucho que no... Han salido muchos catfish, pero también hay... Citas de verdad, tío. A ver si podemos subir algún nivelito. O un nivel 13. Ay, no llega a dar a nadie. A ver. Fuera. Uno menos. ¡Grande, Lija! Muchas gracias por estar por aquí, por la RAI. Bienvenidos a todos. Pónganse cómodos, gente. Estamos aquí con el Laika Dragon. Intentando que no nos den navajazos. ¡Bum! Vale, perfecto. Experiencia 60. Y ganando un poquito de pasta también al pegarles. Así que eso está muy bien. Y Chivana está a punto de subir al nivel 14, ¿eh? Así que nada mal. ¿Vosotros qué habéis hecho? ¿Qué ha tocado hoy? Bueno, mira tú la cantidad de pavos malos que hay por aquí, ¿no? Por esta zona. Sí, vamos a ir por aquí. ¿Por qué no? Sí, podemos ir por aquí. Mira. Te lo tienes que... Ah, te lo tienes... Se lo ha jugado ya entero, Alex. Que Alex últimamente está muy enfocado en RPGs, ¿eh? A tope. Bueno, está con Persona 3. No sé si le ha llegado a pasar. ¿Jugando al Helldiver? Yo lo estuve jugando el otro día. Está guapo. Está divertido, ¿eh? Jugar con colegas y demás está muy bien, tío. He estado con ello. Es que han salido... O sea, parecía que nosotros aquí que cubrimos todo tipo de videojuegos... A ver, ha salido mucho indie, muchas cositas muy guays. Y parecía que este primer tramo de año iba a ser un poquito más relajado. Pero qué va, qué va. Y encima todo lo que ha salido, ha salido... O sea, han salido muchos videojuegos muy extensos. O sea, pero muy, muy extensos. Tú aquí no te mueves, ¿eh? Si quieres salir de esta, ya sabes lo que toca. Venga, vamos a ayudar a este tío. Pero bueno, sin prisa, no hay más. Y es imposible cubrir todo. Es imposible. Pues tío, el Helldiver está guapo, la verdad. A mí me está gustando mucho. Pero creo que... O sea, me está gustando, pero a la vez te puedo decir que es muy simple. O sea, que no... No tiene profundidad el juego, ¿no? Es algo que digas... Yo intenté jugar, de hecho, incluso solo. Y ya solo es imposible. Literalmente imposible. Tienes que jugar con colegas y te lo pasas muy, muy bien. No sé yo hasta qué punto va a tener horas y horas. Ahí es donde... Ya has aprendido una nueva habilidad. Limpieza. Uh, por los pelos. Muchas gracias por salvarme. Ah, ¿estáis jugando ya últimas dificultades? Bah, yo he jugado en medio. O sea, yo estoy en la dificultad 4, creo. Es lo que más he hecho con colegas. Claro, luego si manejáis ya, ¿no? Y tenéis cierto tal... ¡Ya eres amigo de Edgar! Ok. Somos coleguitas del Edgar. Vamos a... ¿Nos pegamos un poquito por esta zona contra esta peña? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a pegarnos con estos. Vamos. Grande, muchísimas gracias, Cristian, por el follow. ¡Hostia! ¡Dios, qué rápidos! Cuidado que... Estos hacen daño, ¿eh? Estos son nuevos. ¡Olo, olo, 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 olo! Eh, me acaban de dejar... ¿Por qué atacan antes, tío? ¡Hostia! Pues tienen vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, bien. Por la espalda un poquito. Nos ha venido bien. Eh, creo que con Ichiban me voy a curar, ¿eh? Sí, tío. Bueno, no sé si tiene una habilidad para curarme. A ver, gran crucero. Aumenta la defensa. Recupera PS de Kasuga y los aliados cercanos. La recuperación aumenta la... Vale, curación heroica. Vamos a utilizarla. Nunca la he hecho. A ver, vuelve al grupo más agradable. Ah, pues está de puta madre. Vale, el problema es... Estamos un poco jodidos, ¿eh? Ay, no he acabado con ese. Vale, eres débil al... Tío. Es que... Mira ese puto ataque, tío. Hostia, tío. ¿Cómo revientan? Mira que le doy a defensa, pero me es imposible, ¿eh? Uf, que no sé yo, ¿eh? Esos son muy rápidos. Y no tengo vida casi con este. Venga, me curo con el otro. Si acaso me curo con el otro. Oye, que se deja tiritando a los dos. No me jodas. Que no voy a poder con los dos, ¿eh? ¿Se pone detrás? No. Vale. Más objetos. Cúrate con... Cura Kiryu. Sí, vamos a curar Kiryu. Son nivel 16. Claro. Que están más fuertes, ¿eh? Hostia, tío. Cómo atacan ahí a muerte, ¿eh? Bien. He dado al otro, además. Está de puta madre. No, quería haber dado al otro. Bueno, no pasa nada. Han hecho combo, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! Guardia perfecta justo en el momento. ¡No! ¡La han matado! Se me va a cagar. ¡Corra! ¡No! Pero, ¿cómo fallas? Vale, uno menos. ¡Otra vez ha fallado! Vale, ya vamos a tope. Me queda nada. Vale, buena. Uh, sobrevivimos, ¿eh? ¡Uf! Ah, es que es la polla. Son la polla. Hostia, 692 de experiencia, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Vale, subimos a nivel 14 ya con Ichiban. Por suerte, con Kiryu a puntito. Guay, 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 guay. Hay que ir comprando cosas y demás, ¿eh? Sobre todo, ¿eh? Esencia de pupilo de Komaki. Lo de las habilidades también hay que tenerlas en cuenta. Nosotros no... Yo no estoy tampoco... Pistola de aire comprimido. Pistola de juguete dispara proyectiles de plástico. Es tan potente que cuesta creer que sea un juguete. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh... Vamos a darle unos sonigiris aquí a tu primo. Equipamiento no creo que ninguno pueda llevar la pipa, ¿no? Que va. No, porque estos son llaves inglesas y cosas así. Sé que me dijisteis que hay una manera de saber qué tipo de armas lleva cada uno, pero... Estos van a ser todos nivel 16, ¿eh? Creo que, de hecho, estos... Estos que vemos aquí enfrente me mataron en el último... La última vez que jugamos. ¿Empezarán atacando ellos? Sí. Sí, sí, porque son nivel 16. Uh, menos mal que estoy haciendo guardias, tío. Perfectas. Ali, grita algo antideportivo. ¡No! Me han dado buenas hostias, ¿eh? Es que, tío, le quito muy poco, ¿eh? Se muere del miedo. No, pero ataca, cabrón. Uh, menos mal que... Joder, y me di contra... Me di atrás, tío. ¡Y justo se ha movido el otro, el cabrón! Vale, ese hay que terminar con él, ¿eh? Vale, acaba con este. Perfecto. Otros son fuertes, ¿eh? De cojones, ¿eh? Nelson ataca. ¡Oh, fallado! Menos mal. Vale, ataque por la espalda. Hostia, que son fuertísimos, ¿eh? Vale, lo bueno es que estos son débiles. Bien. Bien, se ha dado ahí. Guay. Bien. Pues que la... Eh, ¿por qué me ha dado? Ah, vale. Ha sido ya el ataque. Súper rápido. Ah, y tenía que haber dado al otro, tío. Sí, sí, sí. Hay que intentar acabar con uno ya y... Ah, vale, tío. He decidido que poco le hace de daño. Uf, menos mal que estoy haciendo defensas perfectas, tío. Tienen mucha vida, ¿eh? Vale, de acuerdo. Píllate algo de vida. Tendría que comprar sándwiches y todo eso, ¿eh? Vamos a probar. Bueno, le he hecho bastante daño, ¿eh? Vale. Le voy a dejar el ataque a Kasuga. Hostia, pero un mazo, ¿eh? Son tanques, tío. Vale, este es débil. Está en guardia. No, no está en guardia, ¿no? No, no lo está, no lo está. Ahí, 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 ahí. Las guardias perfectas son importantísimas, ¿eh? Los combates así complicados... O las haces o olvídate, ¿eh? Te matamos ya. Vale, perfecto. Lo bueno es que nos van a dar bastante experiencia en estos combates. 519. Pues mira, nivel 14 para Kiryu también. Guay, guay, guay. Bien. Un poquito más de vínculos y demás. Vale, más PSs, más PMs, ataque, defensa, magia, determinación, agilidad... Bien, bien. Pues sí, estos tíos yo creo que nos mataron el otro día. Vamos a pegarnos con todos estos, ¿eh? Lo único que... Oye, ¿puedo utilizar las habilidades de...? O sea, yo puedo hacer curación heroica. Ay, va la madre que me parió del tirón. Vale, y así no me gasto. ¿Veis esos de ahí del fondo? Ni de coña. Ni de coña. O sea, ponemos contra estos. Pero contra los de la derecha ni de Blas, ¿eh? Oh, le he hecho guardia perfecta, pero... Uy, menos mal. Mira cómo se mueve de rápido, ¿eh? Escalofrío se llama ese pavo. No, tú vas a pegar a este. Al pandillero normal. Y tú vas a pegar a este. Eso es. Vale, nos lo quitamos. ¡Me ha amenazado! Va, pero no me afecta. Ah, está hecho. Dos ataques. Perfecto. Trescientos y pico. Vale. Casi, casi sube a... No, 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 no. Vete, ¿eh? Que no nos vean esos, ¿eh? Ni de coña, ni de coña. Tía, hay una caja. Vale, están custodiando ahí algo de loot bastante guapo, pero es que no podemos. Vamos a intentar subir algún nivelito más, si acaso. Ah, vale. Que esto no lo hemos hecho. Venid aquí. Ah, no. Puede ser que ha salido otra nueva, ¿no? Antes había aquí otro Menda. Mira, vamos a ayudarle. Estos serán fáciles. Bueno, podría contra tíos así muy difíciles. Podría... Lo único... Lo que sí que podría hacer sería... Invocar. Pagar y invocar. Eso sí. Estos son de nivel 10. Estos da igual. Robavehículos. Uh, guardia perfecto. Pum, pum, pum. O sea, nada. El lore de los objetos, como en todos los Souls, ¿no? ¿No te viene... Cuando elegías el objeto, te ponía como para darle a la derecha o a la izquierda, entonces podía verlo. Gracias por ayudarme. Eres un ángel. Nada. Ya ves tú. Dice, ah, quiero darte esto. Es una muestra de agradecimiento. Un trozo de hierro. Ok. Todo el mundo lleva piedras en los bolsillos. O sea, no funciona esto. Hay que aprovechar que están todos juntos ahí. ¡Vamos! ¡Ay, no le da! Oye. Nos han engañado. Ahí, ahí, ahí. Ha dado varios. Miradlo. Uno menos. Y otro menos. Vale, sencillitos. Mira, nivel 14 ya todos. Vale, perfecto. Ok. Vámonos. Vale, con este nivel ya yo creo que vamos guay. Podríamos leer las revistas estas que voy pillando, las gratuitas. Lo haremos. El tema es que me vino, yo creo, con el... Con la clave que me dieron. Me vienen en el inventario lleno de revistas que me suben las estadísticas y que puedo subir de niveles y tal. Y eso es una mierda. Porque no quiero hacerlo, vaya. Simple y llenamente. ¿Qué pasa, animali? Pues muy bien. Aquí estamos. De momento no hemos hecho ni una sola misión principal en el juego. Está bien. La típica enyoyada. Esto está muerto ya. ¿Viste el nombre de los policías? No, no los he visto. ¿Qué ponía? ¿Qué ponían? ¿Cuál era su nombre? Bueno, lo podemos ver, ¿no? ¿Era en el móvil también donde se veían los enemigos? ¿Es la suyidez? Sí, ¿no? Creo que sí. Mira, tiene los robavehículos, bateador. A ver. Ahora te lo digo. ¡Salchichita delictiva! ¡Qué cuco! Falso policía que multa y detiene a los ciudadanos sin razón. Entra en pánico y se da la fuga si amenazan con llamar a la policía. Los nuevos ricos, ¿qué te parece? Y al nuevo rico se ha dado así. Se le ven los gallumbos por debajo. Cuando se cae el suelo. Y estos eran los... San Chamán. Cuidado, ¿eh? Me flipa, tío. La imaginación de Ichiban, tío. Trinchadores. Asesino a sueldo. Pandillero. ¡Eh, mira al hombre de la playa! Embolsador de arena. Mira qué fantasía, tío. Está todo bien hecho, ¿eh? Ni se le gusta enterrarse más de lo que debería. Tiene un oído tremendo. No se deja ver. A menos que sea para arrastrarte bajo la arena. El del Slap Shot. ¿Os acordáis? Es que... A bobo, bobo, tío. Estos son especiales. Alborotadores. Chantajista de poca monta. Buscabullas. Ah, vaya, tío. Vamos. Vaya fantasía, tío. Venga. Me pongo por el cochecito. Eh, mira, ahí hay un objeto. Vamos a pillarlo. Vale, mucha hierba natural, ¿eh? Nos estamos fumando. Ti, 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 ti. Vale, esta zona es tranquilita. Es de menos nivel que... Otra vez a la misma chavala la han... O sea, acabamos de salvar a una chavala... Que ha cruzado la esquina y la han vuelto a... O sea, la misma de antes, ¿eh? Mírala. Pero, tío, queréis dejar a la niña esta, la malla. ¡Otra vez! Pero es que hace menos de cinco minutos, ¿eh? Con mejor que puede hacer esta chica si es a su casa. ¿Que tienen fijación con ella? ¡Ola, ola! ¡Ola, acción de calor! Ah, no la he hecho bien. Qué putada. Bueno, cosas que pasan. Ahí va. Acaba de explotar. Acaba de literalmente explotar ese... De uno siempre me defiendo bien, pero el otro ya... Vale. Se acabó. De una hostia se carga a dos. Así es Ichibala. El putísimo loco, tío. Nada, me han dado muy poquito. 80 ya es muy poquito de experiencia. Gracias por ayudarme, eres un ángel. Pues ya la tenemos casi rollo amiga, amiga para siempre, ¿no? Me va a dar otra piedra, ¿no? Otro trozo de hierro. ¡Mira! ¡Míralo! ¡La primera! ¡La primera best friend! ¿Túma? Me va a empujar todo el rato. Mi primera amiga es negra. Como debe ser. Como los mejores amigos. Eso es. No como los blanquitos. De mierda. No me fiaría nunca. ¡Es mi primer compi! ¡Míralo! Vamos a verla. Mi primera compi. Y de cada vez que come chucherías de colorines... Es una niña pequeña, así que bueno, en fin. Saca la lengua para que la gente vea que le ha cambiado el color. De color. Le hace mucha gracia. Es mi primera compi. Tienes que hacerte compi de todos. Son 200, imagínate. Ramo de hibiscos. Un precioso ramo de hibiscos. Ah, y es un regalo para la peñita. Podemos dárselo a amigos y demás. Vale. Pues muy bien. Mira, estamos a puntito de llegar a donde la misión y demás. Vamos a pegarnos con estos, total. ¿Qué pasa, primos? ¡Coño! Justo me he hecho amigo de uno por saludar. Eso que no llegamos. Ya está. ¿Qué os ha parecido? 60. Algún farmeo. Vamos. No podía poner así. Vale, estamos. ¡Hola! Mira, son los de... ¿Qué dices? Contra esto nos tenemos que pegar. Estos serán distintos, ¿no? Será una unidad especial, espero. Mira. ¡Míralo! ¡Agente de bronce! Me parto la po... Oye, pues son nivel 9, pero tienen... Aguantan, ¿eh? ¿Dónde vienes al hielo? Eso sí. Sí que aguantan, ¿eh? Bueno, chaval. Bueno, a Michibar no le aguantan, ¿eh? ¿A dónde va ese, tío? ¿Por qué se está yendo tan lejos? El cabrón. Claro, son de bronce, no suelen hacer nada, ¿no? No suelen moverse hasta aquí. El típico mímico, sí. 60, ya ves, eran 4 y me han dado nada y menos. Pero bueno, que este no le teníamos en la Pokédex. Vale. Vamos. Claro, no se mueven como los reales. Tienen que... Así, Drasil. Aquí contratan a repartidores. Se pira. ¿En serio? Pues nada, esperaré aquí. Nos quedamos los dos. Nos quedamos Ichiban y yo. O sea, Ichiban y Kiryu. El nen. El nen de Kastefa, tío. Aquí lo tienes. Mata de pelo guaparda. Una cara peculiar. Estás toda la vibra de ser un capullo. ¿Qué pollas dices? Crazy, no me jodas. Que trabaja donde... Que trabaja en la empresa del Chocas, tío. Que es de NoWits. Dinero delirante. Historia secundaria. Vamos a poder trabajar como repartidores, ¿no? Eso es. Crazy, divarashiii. ¿Veis lo fácil que has encontrado trabajo, tío, allí? Es que claro, es distinto. ¿El Chocas ha pillado a ciertos streamer para hacerse un acril o algo así? No me suena a nada. No me suena a nada. Lo que sí es que se ha llenado YouTube de vídeos de probando la comida del Chocas. Pero a saco, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Peña corriendo para pagar para probarlo. Ha salido... Ha salido... Esta semana han puesto... Lo han vuelto... Es que justo lo he visto. Que ayer volvieron a sacar platos. Son los mismos platos. Eso es una de las cosas que tal. Y se agotaron ayer. Y hoy han puesto algunos más y se han vuelto a agotar. O sea, la gente está pidiendo. Pero es que tienen una tirada bastante reducida, yo creo, ¿eh? Es normal, porque venían de no tener mucha clientela, ¿sabes? Poco a poco irán teniendo más. Sí, sí, ¿verdad que Hong? Joder, yo soy muy colega... Vamos, soy coleguita de Hank. Sí, sí. Hank siempre ha estado con el LOL, pero sí. O sea, con el WOW. Ahora le... Ha metido un buen busteo. Ojo, me alegro un montón por él, tío. Ah, no lo sé, Nemesis. A mí me gustaba. Era de los que más me gustaba del WOW, porque se hacía las rooms estas con el lore y todo eso. Está muy guay. Y es un tío de puta madre. Me alegro, me alegro, tío. Y este teñido es verde, tío. Así voy a estar yo, ¿eh? Me voy a meter un rapao así como este pavo, tío. Y me la va a sudar. A ver, mi habilidad como repartidor. Ya tenemos nombre para la competencia. Me recuerda mucho el logo al juego este de la SEGA del taxi. Que era Crazy Taxi, ¿no? Creo que era. Yo creo que es una referencia, ¿no? Yo creo que sí. La tipografía tiene que ser la misma. No era Crazy Taxi. El juego. Que eras taxista. Seguro que sí, ¿eh? No Creci. De hecho, creo que era SEGA. Es que ahora tengo dudas de que... Pero vamos, la recreativa. ¡Hostia! Primero tienes que recoger la comida. Intenta ir con la bici directamente hacia ella. Estupendo. Esto para ti no ha sido nada, ¿eh? Ahora, lo que hace especial a Locomida. Locomida se llama, ¿eh? Buen nombre. Los trucos. Venga, pedalear. Vale. Ahora que has cogido velocidad, intenta hacer un truco. ¿Pero cómo? Truco frontal. LS palando. Truco trasero. Truco lateral. Has hecho un combo triple. Cuando haces varios trucos seguidos, entras en un estado mental flipante. Entrega la comida así y conseguirás muchos puntos. Justo a tiempo, colega. Alerta de cliente. Frena cerca de donde esté. Frenar. Uf. Axel es uno de los personajes, ¿no? Ah, ahora tiene todo el sentido del mundo, claro. Si es que la estética le apunta a 100 y todo. Estupendo. Impresionante. Ahora estás oficialmente acreditado como repartidor. Me encanta ver nuevas promesas en el equipo. Vale. Ya estoy aburrido de tanto entrenamiento. Es hora de que hagas un encargo real. A hacer locuras por ahí. Bueno, bueno. Y esto... Esto va a haber que ver, ¿eh? Vaya fantasía. Y esto es un minijuego para ganar dinero, claro. ¿Será todo en línea recta? Dios. Let's crazy. Joder, tío. He ido a frenar y no freno bien. Gran reparto. Ya. Estaba por ahí la gente. ¿Por qué no puedo? Porque quieren pizzas o quieren otras cosas. Toma. Delivery. Ahí pisas. Ahí pisitas. Vamos. Buen reparto. Pero ¿por qué me giras, cabrona? Es Susi. Pero... Tú que esto gira súper mal. Toma. Buen reparto. ¿Y eso qué es? Que eso no me lo han explicado. No tiene ningún tipo de sentido. Corre. Corre volando. Hace por la bicicleta. Pero bueno. Que me dan dinero. No. ¡Dios! Reparto súper brillante. ¿Y cómo puedo saltar tan alto, tío? No me entero de nada. No sé ni las... No sé ni las comidas que tengo. Ni las que no. Ni el... De verdad. No sé nada. En serio. Solo sé que lo pillo y pa'lante. No veo nada. ¡No! ¡Me caí! Pero bueno que no. Pero tío. ¡Frina! ¡Dale! Ah, necesitas 10 hamburguesas. ¿Esto qué es? ¡Dios! Vale, voy bien, voy bien. Tiempo extra. Ni tu hamburguesa más. Eso es. Y ahora justo ahí... ¡Bah! Lo tenemos, lo tenemos. Que si vas enlazando saltos... ¡Ay, me falta una hamburguesa! Vale. Bien. Y ahora giramos al otro lado. ¡Ahí lo tenemos! ¡Super Crazy Delivery! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vale, perfecto! ¡Otro más! No vamos a llegar a ese, yo creo. Pero porque el rango ese es de esquizofrénico total. Hay que dárselo. Normal y corriente. Me da igual. Todo sea por puntuar. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Super Crazy Delivery! ¡Super Crazy Delivery! ¡Ah! Vale, está bien, está bien. Imagina que pides un telepi y el pibe viene dando vueltas así, saltando en el aire. Está horrible, ¿eh? ¡15.000! ¿Y qué me dan? ¿15.000 pavos? Vale, rango A. Rango de reparto. Bonificación. 2.000 puntos. Bonificación de rango de reparto. 2.398 puntos de comida, ¿o qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo va a llegar? Claro, ¿cómo llega la pizza, la hamburguesa y demás? Si ya me llegan jodidas con envíos normales, imagínate así, dando vueltas. También te digo, ¿eh? No quiero que me traigan comida si no me la van a traer así. Eso es. Yo necesito que hagan mínimo 6 bicitrucos. Si no, que vengan en moto o en coche, por favor. ¡Con la búnker, eh! ¡Excelente! Cuesta ver a alguien partirlo tanto. Me mola, tío, porque el lenguaje que utilizan es de calle total, ¿eh? Me mola mucho eso, tío. Que el lenguaje es súper coloquial, ¿eh? ¿Qué queda, hostia? Total, bro. Tal cual. ¿30 dólares? Vaya puta mierda, también te digo, ¿eh? Vaya puta mierda, 30 pavos, ¿eh? Aunque bueno, un poco como se paga el... Como se paga un poco esto, ¿eh? El tema del delivery. Se ha ampliado la selección de mercenarios. ¡Ah! Que a este también le podemos traer. Es una invocación. ¿Has acabado, Kasuga? Dime que al menos te has sacado 30 pavetes, justo. Vamos a ver a Jeff. No te lo vayas a gastar por el camino. ¡Qué nombre! Ah, va, claro, porque tenemos que ir para... Porque estamos con lo de saber a ver quién es el que está detrás de toda la movida. Y a ver si pillamos información, ¿no? Y ahora al pibe este le teníamos que pagar al tal Jeff. Has jugado repartos delirantes. ¿Has lo venido a las palmeras? ¿Qué palmeras, cabrón? Si hay que no hay palmeras. Claro, y este tío está aquí para el minijuego, ¿no? Siempre que queramos y demás. Vale. Tenemos que cruzarnos toda la zona, tío. Vale, pues vamos a ir por aquí. Luego vamos a ir para acá. A no ser que sean zonas muy jodidas. Y vamos a pillar esas conversaciones también. Y ya nos las quitamos. Qué cosa más loca lo del mapa, tío. Está muy bien, ¿eh? Vale, pues si me permitís un momentito. Voy a ir a por algo de ver. Al baño. Y estoy aquí con vosotros. Con el Crazy. A la vuelta de la publi. Así que ahora venimos. Crazy. Joder, ¿cómo sabéis la de los hielitos? La tiza me está mirando porque son las 8 y dice... Que ya me va a tocar comer dentro de nada. Pero bien. Pero bien. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¡Hombre! Neko, muchas gracias. 43 mesazos. Sinceramente, me flipa, eh. O sea, pensarlo bien. 43 meses. Más de tres años. Es una cosa loquísima. O sea, pero loquísima, eh. Loca, loca, tío. Bueno, casi cuatro ya. Vaya cosa más loca. Muchas gracias, eh. Por todo este tiempo y todo ese apoyo. Pero eso no quita que tengamos que pegarnos. Con la gente, con la gente. Vale, aquí hay charlas. El tema es que estos bocadillos aquí de charlas... No sé yo si... Eh, colegas. Nuts de coco. El grupito de moda. Vamos a ir para allá. Hola, ¿y estos? Chulo playas. Nos pegamos con ellos. Vamos. Nos pegamos con ellos. Miserables. Ya lo sabíamos. Mira, y te pegan con las colchonetas hinchables. Una polla. Hostia. Devil 143. Qué divertido es el juego, eh. Mira que llevamos tiempo sin jugarlo, tío. Pero qué divertido es. ¿Has visto cómo se mueve? Se mueve su gerente. Rairo. Me bardo, eh. Uh, guardia perfecta. Encima no me ha hecho nada. No, no le he dado porque estaba en el suelo. Y se ha creído que le tenía que pegar así. Ala, te doy con este. Vale, 84 no es mucho. Nuevo ranguito. Vamos a seguir golpeando los cocos, eh. Unos coquetes. Hablando de cocos. Eh, bueno, en fin. A ver, veamos aquí un poquito el este. A ver, había un NPC aquí. ¿Y esto, tío? Qué guapas las calitas, eh. Como en la playa, tío. Es que es... Está súper bien, tío. Esto es un poco raro que esté esto aquí así. Suelen ser unas escaleritas esto siempre. Retra, Iru, que no me paga la vida. Ah, vale. Son vídeos. Cuando vienen aquí son zonas así de... A ver. ¡Ay, mira! Pero bueno, Nancy. Toma. Como le pasa algo a Nancy me vuelvo loco, eh. Te lo digo, eh. No le pasará nada caro con la Guasalama. Si sobrevivió a las alcantarillas de Ijincho. Eso sí, ¿verdad? No le pasará nada caro con la Guasalama. Si sobrevivió a las alcantarillas de Ijincho. Me ha quedado sopa. Mira lo que dice, eh. Dice, me ha quedado sopa. Se ha quedado sopa de Lichivan, tío. ¡Oy! ¡Ha conocido un amigo! Pero bueno, nos tenemos como si fuera un niño pequeño. ¡Hala! Pero mira, ¿ha visto la concha de ese? Se ha enamorado. Eh... ¡Hé, qué piensas percibida! Cuanto más chulo es el mar, más chula la langusta. Yo estoy flipando... Con música romántica. Qué os parece? ¿Te has enamorado, Nancy? Míralo, historia secundaria. Pero, tío, que se ha enamorado. ¿Cómo lidiamos ahora con esto? Habrá que ayudarla. Flechazo crustáceo. Historia secundaria. Adiós, hablando de historias secundarias. Pero porque todas llevan el bikini bajo. Que se las ve el culo. Se las ve la nalga. O sea, el canalillo de... Vamos, lo que es literalmente la raja. No entiendo nada, de verdad. Vale, quiero ver más. O sea, entonces... Me activan misiones historias secundarias, pero... Es eso, es. Las vives y ya está. Es que no sé, tengo... Tuma. Natalie, Ben. Ya eres amigo de Ben. Y de Natalie casi somos ya a nivel... Ya amigos para siempre. Uy, lo siento, Ben. Que te he empujado, tío. Con lo coleguitas que somos tú y yo. ¡Eh! Tú y yo no somos colegas. Toma. Vale, hemos ganado confianza. Esto está guay. Mira, ahí lo siento. ¡Ah, pues mira! Me tengo que callar la boca. Dijimos. Mira, una chavalita con... Y un tío igual. No con el típico cuerpo. Oye, me alegra. Me alegra, me alegra. Míralo. Estaban aquí. Debe ser que vienen solo a esta parte de la playa. ¿Sabes? Debe ser que no van a toda la playa. Van solo a ciertas partes. Curioso, la verdad. Tendría que pillar... No, pero es que aquí no hay cosas para reciclar. Vaya, en fin. La típica zona con cinco gachís ahí y todas. ¿Estás ligando, primo? Aquí es donde estuvimos antes, ¿no? Mira, aquí hay otro colega surfero. ¡Logan! Es Logan Paul. Tío, mucho puto pescado congelado, pero no es lo que yo quiero. Ah, vale. Aquí está el... Ya, pero esto ya lo hemos hecho. El men del agua. ¿Otra vez? Ah, que siguen avanzando estas historias. Vale, ahora entiendo. Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Míralo. Historia secundaria. Vigilante de la playa. Nada de jueguecitos. Claro, tío. No podéis beber birra ni nada en la playa, tío. Hasta en la playa de ahí, por culo. ¡Pelopolla me ha llamado! ¡Pelopolla! Me ha llamado pelopolla él. Cómo se lo ha dejado clarito, eh. Mira al fondo ahí, tirando ese agua. Hay un pavadito fuerte. Va a haber que aprender japonés, eh. La playa del GTA VI, sí, sí, eh. ¿Qué serio está Raymond? ¿Le he hecho una mano con sus labores de socorrista? Venga, va. Va a ser igual que antes. Por tiempo. Venga. Ahora va a ser decirle a la peña que no... ¿Eh? Mira qué gordos trae un poco de fondo, ¿no? ¿Todo grande, eh? Hay que buscar a la hija de un tibón. A por ella. ¿Estás segura de que tú no eres la hija? Señora la llama. A ver, no creo que esta tía sepa llamarla señora, ¿no? Un sombrero rojo y un sombrero de paja. O sea, un pantalón rojo y un sombrero de paja. Ah, es literal, es Luffy. Bañador rojo y un sombrero de paja con lazo azul. Es Luffy the Monkey. A buscar. A buscar. Ok. Hablemos con la señora, a ver qué... Llevo un bañador rojo y un sombrero de paja con un lazo azul. Encuéntrala, por favor, te lo pido. Vale, vamos a ir para allá. Vamos a hablar con la gente. A ver si nos dan info. Llevo un bañador rojo, pero no es... No lleva el sombrero. ¿Será esa hablar con ellos? No hablar con ellos. Tu mamá te está buscando. ¿Eh? ¿Qué dices? Yo soy Jimmy. ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces con mi Jimmy? No seas un secuestrador pervertido. No, que va a ser. Estoy buscando una niña perdida. Para ayudar a su madre, claro. Qué mal rollo. Por los pelos he de abordar a los críos con algo más de coco. He de abordar a los niños. Suena fatal eso, ¿eh? A este niño no es tampoco. A ver, me hace gracia el... Pero no, el lazo no es azul. Es al revés. Esta niña tampoco es... Bueno, podría ser, porque a lo mejor no lleva el sombrero. ¿Sabes? ¡Eh! Es aquí. Tiene la misma cara que la madre, además, se parece. ¿Será esa Emmy, la niña perdida? Hablar con ellos. Tú eres Emmy, ¿verdad? Tu mamá te está buscando. ¿Eh? ¿Mi mami? Ah, me he puesto a perseguir a un cangrejo en mi talla y me he olvidado de ella. Mami, ¿dónde estás? Anda, que cuando los críos se les mete algo entre ceja y ceja. Tu mamá te está esperando por allá. Ven, que te llevo con ella. Vale. Y se fía. Geyser cabeza. Geyser nemo, tío. Vaya pelu con el colega. Y Chivan. Así me voy a dejar yo el pelo. Eh, mi cariño. Menos mal. Me tenías preocupadísima. Lo siento, mami. Millones de gracias, señor socorrista. No se enseña las tetas. No, no, no. Basta, basta. Eres un héroe. No hay de qué. Me alegro de que todo haya acabado bien. No te vuelvas a ir por ahí tú sola, ¿eh? Vale, gracias, narizotas. Joder, todo el mundo, tío. Me falta el respeto, ¿eh? Que si narizotas, que si pelopolla, que si el pelucón. Esto, ¿qué pasa, tío? Muy bien trabajo. Muy bien trabajo, es muy buen trabajo. Campeón. Me quito el sombrero. Ha sido para tanto. Me alegro de haberla encontrado. ¿Suen perderse muchos críos? La verdad es que sí. Los padres se despistan un momentín y se ponen a dar vueltas por ahí. Perdona, ¿habéis visto a mi Billy? Me despistaba un momento y ahora no sé. Joder. Palabra de Raymond. ¿Se ha perdido un niño? Sí, hay madre. ¿Dónde se habrá metido? Tranquila, señora. Lo encontraremos. ¿Cómo es? Billy lleva un bañador blanco y una gorra de béisbol naranja. Tiene 10 años. Quizás esté jugando por ahí. Bañador blanco y una gorra de béisbol naranja. De acuerdo. Creo que antes vi a un niño así. Usted mejor quédese donde estaba por si vuelve. Puede que lo haya hecho. Claro, muchas gracias a los dos. Vale, nos dividimos y buscamos a Billy. Perfecto, lo vamos a encontrar fijo. Venga. Nos va a tocar encontrar a todos los putos niños de la fucking tierra. Es eso. Vamos a ir para el otro lado porque yo no he visto a ningún niño así, ¿eh? Vale, esta niña no es. Este tampoco. Ha dicho jugando. Cuidado que esta playa es... De más nivelito... Del que yo tengo, ¿eh? Así que si hay enemigo... No, este lleva gorra pero es azul. Entonces es una niña. Si mis ojos no me... ¡Es Sete! Creo que es Sete. Uy, le tira la arena sin querer. Se joda. ¿Será ese Billy el niño perdido? A largo. Oye, eres Billy. Tu mamá te está buscando. Vamos con ella. Te está preocupada. ¿Eh? Mi mamá. ¡Ju! Yo solo quería jugar en la arena sola. No sé qué problema hay. ¡Jopetas! Tienes que volver con ella. Venga. Vale. Jopetas. El típico, ¿eh? El clásico. El clásico Jopetas. Hombre, de pequeño era más Jopelinen, ¿no? Pero Jopetas. Señora. Ahora dice, no, no es mi hijo, ¿te imaginas? Ay, Billy, mi pequeñín. Qué alegría que estés bien. Por favor, que pase la madre número tres. No hay ningún padre que busca a su hijo. Son todo madres. Venga ya. Yo solo quería jugar en la arena. No exagere, mamá. Te callas. Un bofetón, ¿eh? Yo solo decía yo a mi madre. Me metía un bofetón delante de los vigilantes, pero vamos. Muchísimas gracias, señor socorrista, de verdad. Mira que esté bien. No vas a preocupar a tu mamá, ¿eh? Que te quiere mucho, ¿entendido? Vale, ya no me puedo aquí. Gracias, señor Pelocho. Pelocho. De nada. Me llama Pelocho, tío. ¿Era posible? Toda su puta cara, tío. Pelocho. Señor Pelocho. Tenemos más modales en España, ¿eh? ¡Piu! Otro que he salvado de las garras de Poseidón, Kasuga. Me alegro haberos encontrado. Eh... De haberlos encontrado. Pero sí que se pierden los críos. Ah, sí. Son muy curiosos y se embelesan con cualquier cosa enseguida. Tampoco es malo, ¿eh? Pero imagina que acaban muertos y enterrados por su curiosidad como el gato. Joder. Qué cosa más loca, tío. No es malo que los niños se pierden. Pero claro, imagínate que acaban muertos y enterrados, ¿sabes? Es como... Imagínate que acaban muertos descuartizados y... Pero, tío, ¿qué pasa? ¿Qué he quedado? Si te soy sincero, esto es algo que me tocó de cerca. Yo imagino. Bueno, es verdad. Pero yo he hablado de una experiencia personal. ¿Cómo? De niño vine a esta playa con mi familia. Y me lo estaba pasando tan bien que me puse a correr por ahí. Llegaba en una cala desierta. Con tan mala suerte que me hice un esguince y no me podía mover. No, el típico esguince. ¡Ostras! Pero entonces un socorrista vino a rescatarme. Me puse contentísimo. Recuerdo esa sensación de seguridad. Por eso me dejo siempre la piel por encontrar los niños perdidos lo antes posible. Eso lo explica todo. Tiene que ser horroroso para un chiquillo. Pues sí. Fue como conocer a un superhéroe de verdad. En ese momento juré que quería ser como él y seguir sus pasos como vigilante de los más. Es increíble la historia, ¿eh? Ahí fue cuando decidí que iba a ser socorrista. ¡Oh! A mí me ha pasado lo mismo, pero con el porno. Mola, con que así nació tu vocación. Quizá les pase lo mismo a los niños de hoy. La verdad es que me alegraría, pero sé de buena tinta que muchos lo olvidarán y volverán a la playa como quien va al parque. Ya, entiendo. Sea como sea, hoy hemos hecho un buen trabajo. Hasta he podido conocerte un poco mejor. Eso es lo de menos, tío. Pero sí que me alegro de que Amy y Billy hayan podido volver con sus madres. Toma esto. Herzl Golem. Si lees este cómic estadounidense puede que aumente tu amabilidad. Toma. Hay que leerlo, ¿eh? Vaya, gracias. Bueno, tengo que prepararme para mi próximo turno, así que debo irme. Puedo ayudarme cuando quieras, tío. Hasta otra. Vale. Hay que leer revistas, ¿eh? El problema es que como tengo un montón... Claro, me da esa revista y a lo mejor tengo 99, ya sabes. Pero menudo aventura, ¿eh? Que si hay golpes de calor, que si buscar niños. ¿Qué va a ser lo próximo? Anda, que no hacen cosas los socorristas. Hacer todo esto es digno a mirar. A ver si he hecho otro cable cuando vuelvo a pasar por aquí. Vigilante de la playa. Nada de jueguecito, se llama la misión. En fin. A ver. Una vida más salvada. Uy, que iba a decir, digo, la cámara. Dios, ese tío está cuadradísimo, ¿eh? Pero ¿cómo puedes estar tan fuerte, hijo de puta? No tiene ningún tipo de sentido. Frasco de medicina sospechoso. Vale, a ver. Dejarme un momentito... Creo que esto era... Por aquí, ¿no? Batería, tarjeta de puntos. Estos eran... No. Era en etcétera, entonces. ¿O no? No, porque aquí no hay revistas. Sugimón. Materiales. Objetos de crecimiento. Objetos de batalla. Objetos de estado. ¿Será de crecimiento? Sí, eran estos, ¿no? Sí. Pues estos son los de paquetes para subir, ¿veis? Se te va la olla, tío. Todo lo que me vino. Es que mira eso, tío. ¿Cómo se llamaba? Es que me dan todas. Es que estas me vienen ya de serie, tío. Hola. Eran estos, ¿no? Herful Golem. Eso es. Especial de un uso. Vale. El mío es este. Vale, vale. Creo que pone especial de un uso y así no... Eh... Puede que aumente tu amabilidad. Tuma, nuevo nivel. Nivel 4. Mira eso. Entusiasta, estilo, intelecto. Vale. Oh, amabilidad. Tenemos bastante, ¿eh? Vale. Que teníamos también revistas. Que esas sí que podemos... Las que hemos pillado. Las revistas gratuitas. Podemos tener experiencia para tu trabajo actual. Hombre, igual estaría bien guardársela, ¿no? Rango 10. Pero se puede subir más. Se puede subir a rango 11, incluso. Entiendo que sí. Nada, no es mucho, ¿no? Vale. Bien. Pero bueno, esas como te las vas encontrando, ¿sabes? Pues sin problema. Vale, guay. Vamos a ir al... Es que quiero ver estas historias, tío. Son secundarias y tal. Pero bueno. Vamos. Mientras, pues nos pegamos por ahí. Rompiendo la pared la... ¡Eh! No le... Duísimo eso, cabrón. Me acabo de dar cuenta. Rompiendo la cuarta pared la niña y diciéndome que soy un narizotas. En fin, ¿eh? Así del tirón, tío. Ya te lo sé. Toma. Ese puñetazo te lo hubiese dado yo a ti. Pero me corta. Va, son de nivel 9. No son bambis. Vámonos. Ah, que había otro. Que había otros dos, tío. ¿Y dónde coño han aparecido estos? No sé dónde habían aparecido, pero vamos. Están muertos. Vale. Me han visto cara de gente de la que se pueden aprovechar. Hostia, pero es que eso... Esa zona de la playa tienen demasiado nivel para nosotros, ¿eh? No sé si nos renta, ¿eh? Meternos ahí todavía. Igual nos meteremos más adelante, ¿eh? Es que... Que va, tío. Nos parten, nos parten. En esa playita nos parten el lomo. No quiero. Ahora mismo. Vámonos. Vamos a... Vamos a tirar para acá y ya está, tío. Sí. También había ahí. Sí tendríamos que comprar. Sí tendríamos que comprar. Curación y todo eso no nos vendría mal, pero bueno. De momento parece que vamos bien y tal y en algún momento voy y compro si no alguna cosita. De momento en esta playa no corremos peligro. Pegaremos a borpillar poquitas unidades de experiencia y tal por esta peña, ¿por qué no? Venga. Míralo el chulo playa. ¿Cómo? Aquí me había dado a los tres, tú verás. ¡Core no banca! Ya está, están muertos. Ah, esto es trámite. Es trámite, pero no viene muy bien. Nada más está a puntito de subir al nivel 15 con Ichiban. Increíble. La verdad es que si eres un puto pervertido, la playa es increíble, ¿eh? No sé. O sea, lo he dicho en el juego, pero... Se podría extrapolar a la vía real, ¿no? Sonando aún peor. Vamos. Ya, ya, es frasón, es frasón, la verdad, es frasón. O sea, es un Out of Context increíble, tremendo. Titánico, mastodóntico. La verdad es que sí. Va pillando muchas conchas, ¿eh? ¿Este qué? ¿Quiere que le pegue? Pues le pego, tío. La hoja ya pegarte, tío, y ya está. Ven aquí. A ti y a tu colega, tío, y ya está. ¡Bum! 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 Fuera. Míralo que lías, ¿eh? Fue, y encima te voy con un tabureto. Facilito, poca experiencia y punto. Molaría un poco que hicieran lo típico, ¿no? De que... Bueno, vamos a hablar con este man. A ver. ¿Quiere probarse otro bañador? Vale. A ver. ¿Quién quiere cambiar de bañador? Yo. ¿Cuál quiere? ¡Ah! ¡Hola! Atundo especial, bañador dorado. Bañador exquisito. Esto está guapo, ¿eh? A ver, cabrón. Llevaría el dorado. Que está guapísimo. Sí, pero es que mira este. Nemesis, por favor. Mira esto, tío. Mira esto. ¿Cómo no vamos a ir con esto, tío? Es que me parece ser una ofensa no usarlo. Es el tradicional, además. ¿Alguien más? Sí. Es que es como un Turbo Packet, pero... Pero de la... Claro. Japaniso, que flipas. Mira. Kiryu tiene también dorado. Uf, Kiryu. Es increíble. Nada, tienen que ir los tres con el tradicional. Sí. Sí, sí. Tienen que ir los tres con el tradicional. Que va a ser increíble. Si en algún momento vemos a los tres. Y cada uno tiene sus propios bañadores, ¿eh? Mira, este último es de jamones. No, nadie más. Y aquí esto. ¿Esto qué coño es? Dar regalo. Ah, podemos dar un regalo. ¿Pero a quién? Venden una galleta con una pinta tremenda. Por cien... Ah, alguno de nuestros compas. Compa. Que le parece esa morra. Sí, por cinco dólares. Claro, ¿no? Vale. Vamos a pegar a estos mans. Y luego nos vamos por ahí a seguir las cositas. Venga. ¿Qué ha pasado tú? Me gusta enseñar chicha. Así soy. No le tengo miedo al éxito. No tengo vergüenza. Toma, tío. Si puedes dar a varios es la auténtica clave. Eh... ¿Por qué hay tantos aquí, tío? Vale. Bien, uno menos. Que de pronto salen de... Detrás de... Vale. Me interesa dar dos veces con este man. Porque puedo hacer así. ¿Ves? Encima le he dado al otro, así que... Bien. Guardia perfecta. Me he quitado muy poquito, eh. Con la espalda encima. Vale, hostia, chaval. Pobrecitos. Vale. ¡Uy! No he subido de nivel. Con Kiryu a puntito. O sea, con Kiryu con Ichiban. Oh, la off. Creo que ya tenía, de hecho, eh. Luego venderemos objetos de estos. Podemos venderlos y vamos adelante. Supongo, vamos, que... Y así nos sacamos algo de pasta también para comprar más cosas. Que nada aturdido ahora. ¿Puedo volver a saludar a estos tíos? Les hemos saludado hace nada, pero... Ah, pues sí. Pues mira. ¡Ey, asshole! Tío, que a vosotros ya os he pegado, tío. Paso. Déjenme, déjenme, déjenme. A estos, a estos. Que son un poquito más difíciles. ¡Ey, you! ¿Qué pasa, primo? Vamos. No, no son nadie. Ahí lo tienes. Casi muertos. ¿Solo son dos de estos? No, peritos. Se acabó. Vale. Subimos a nivel 15. Buff. Kiryu nivel 15 repartiendo. Vale, vamos a ir para allá. Tío, parece que también hay alguna historieta y demás. Así que... Eso que no llevamos. Me gusta mucho ir andando en el juego. Sé que... Sé que no ayuda, ¿no? Ir andando. Porque eso hace que tardes, que flipas. Maestro de las arenas. Uh, ahí hay un campeón, ¿eh? Le pegaremos, ¿eh? Le pegaremos. Haremos primero lo de la historia esta y luego iremos a pegar a esos campeones que son de nuestro nivel, ¿eh? Toma, perfecto. Vamos a pegar a estos dos y los quitamos ya de en medio. Dos patadas y fuera. Vale, este también. Perfecto. ¿Veis esos? Uh. Vale, primero voy a pegar entonces... Sí, prefiero. Vamos a pegar primero a estos para que no se vayan de aquí. Por si acaso. Bueno, vamos a intentar acabar con ellos, ¿eh? Estos son un poco más complicadetes, ¿eh? Suelen tener un líder. Mira eso. ¡Hala, que llevo una cabeza de un tiburón! Mira eso, qué guapo. Vamos a por él, ¿eh? Del tirón. ¡No! ¡Ay, qué putada! Como estaba en el suelo, no lo podía hacer bien. Tenía que haber esperado, tío. ¡Hala, me he dado como 15 veces, el cabrón! ¡Hala, hala, hala, hala! Tú, ¿qué pasa, tío? Es que defender esa mierda es difícil, ¿eh? Tú, que me ha tirado al suelo. Voy a seguir haciendo focus a este tío, ¿eh? ¡Oh, el combo! Bien, 71. Está medio muerto. Bien. ¡Se ha vuelto! Ah, pues se da al otro sin querer. Hijo de puta, lo ha vuelto a esquivar, tío. Vale. Bonificación por combo. No, no, hombre, no. Vamos a matar a este tío ya. Vale. Ha derrotado a Fernández. Ah, te diste. Ah, no. Hijo de puta. Qué guapo, tío. 200 de experiencia, oye. Me ha dado bastante. No está mal. Ya ha subido mucho el vínculo. Llave de caja fuerte me han dado. Y en la sugi dex, fauces de la muerte. Vale, rango 10 de profesión. PM aumentada en una. Agile aumentada en otra. Y estos tíos que estaban aquí, tío, no estaban custodiando algo. Las duchas, que están las duchas en un estado deplorable, ¿eh? También te digo. Pom. Perfecto. Unos coquitos. ¡Una piña! O sea, caen cocos, pero realmente son piñas. La dificultad es escasa, sí. Vamos, va por zonas, ¿eh? Va por zonas. O sea, hay zonas que como te metas y tal, nos parten. También te digo. Pero bueno, muy típico, ¿no? Del género, rollo. Es que tu nivel, al final... O sea, podríamos ganar seguramente a alguien con mucho, mucho, mucho nivel. Pues seguramente que sí, pero si lo haces, muy bien. Si no, pues lo normal es que... A ver, y si grindeas, que en mi caso, que es lo que estoy haciendo sobre todo, pues... Es normal que cuando nos emprendemos a alguien le reventemos. Ay, le iba... Pero bueno. Iba a ir directamente ya a la movida, pero... No me ha dejado. Oa, estimada al otro. Pudor de hacer. Típico de JRPG, si es que no hay más, sí. ¡Un perro! ¡Guau! Porque como me miran, me da que gire algo. ¿Qué llevo ahora mismo encima? Eh, perrito cal... No, un perrito caliente no te puedo dar, cabrón. Hay que comprar onigiris y mierdas, ¿eh? ¡Ya eres amigo de Bau! Claro, les das de comer a los perros cualquier mierda, tío. Eso no es bueno. Pero bueno. Depende. Hay JRPG... Sí, claro que hay JRPG que no son fáciles. Vamos a ver esta historia. Venga. ¿Quieren provocar una tormenta? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Están abanicando al tío ese? Voy a echar un ojo, a ver. Pues sí, son raros de cojones, ¿eh? Hombre ya marido. No me dan más de si los brazos. Hay dos tíos ahí, súper fatigados, ¿ya? Hay dos tíos ahí, ¿eh? Y dan una tormenta. Cabreo monumental. ¿Bow-fu? ¿Tú? ¿Cómo se les ocurrirán estas cosas, tío? No, una misión secundaria. Mira, diez tíos abanicando porque quieren crear una tormenta. Y todos... Oh, sí, muy bien. Muy bien, Ibaraki-san, muy bien. ¿No sabes quién soy? Soy Kazami Evolution, el dios del rock. Kasuga, perdona. Es que no controlo mucho de música actual. Ya te buscaré a ver. Oye, ¿en qué andabas antes? Me ha parecido oír algo de una tormenta o no sé qué. ¿Te hago un croquis? Me voy a venir a grabar mi próximo videoclip. Cuando compuse el tema me imaginaba un océano bravo como este. Así que me traje el equipo de Hawaii para hacer mi sueño, en realidad. Está todo tranqui la playa, además. Bueno, no se llama Pacífico por nada, claro. Dichoso océano con calma de las narices. Míralo, ahí está, sin moverse ni una gota. Nos están cortando una pasta. Y cada día que pasa más plástico idílico está. Ni media nube vista. Solo nos ha servido para pasarnos los primeros días nadando. Oye, al menos el equipo ha podido disfrutar un poco, no está mal. Pero conforme han ido pasando los días no ha cambiado ni un ápice. Hemos probado de todo para que soplara el viento. Como los abanicos. Sí, como los abanicos. ¿Sabes lo que cuesta trasladar toda esta mierda hasta aquí? Los abanicos son lo único que podemos permitirnos. Se supone que la naturaleza debe estar supeditada al hombre. Me cago en la leche. No funciona así, ¿eh? Vamos, que si no hay viento no hay suerte, ¿no? ¿Y qué vais a hacer? Dejarlo estar y volver a Japón. Una polla. A mí no me gana el océano. Yo hago un tagui hasta que me quede en quiebra. ¿Me habéis oído? Se acabó el descanso. A abanicar como locos otra vez. Si cambiamos de ángulo yo creo que lo conseguimos. ¿Estamos, gente? Sí. Qué entregados son. Somos conscientes de lo mucho que ha invertido Kazami en la canción, tanto emocional como económicamente. Queremos que salga bien. Si no, no seríamos más que una panda de subnormales que han venido a Hawaii de parranda en vez de a promocionar su single. Me sabe fatal decirlo, pero sí. Suena bastante así. Así que vamos a grabar el mejor videoclip de la historia y Kazami Evolution se va a convertir en una superestrella mundial, ¿verdad? Chicos. A ver, me gusta veros tan motivados. Vamos a todo, pero sigue dependiendo del viento. Qué injusticia. Con la pasión que le ponemos, deberíamos ser capaces de mover montañas. Tanto pedir es una tormenta de nada. Me niego a rendirme. Con todo lo que hemos hecho hoy estando en esta playa impresionante, ni de coña. Esta canción está inspirada en un mar feroz. Solo necesitamos un poco de viento. O sea, lo de los cojones. No he visto a nadie tan cabreado con el agua en la vida. Es triste, la verdad. Lo siento, tío. Ojalá pudiera ayudaros, pero no puedo hacer nada más que vosotros por controlar a la madre naturaleza. Kazuga te llamabas, ¿no? Oye, ¿cómo de bien conoces Hawaii? Pues no llevo mucho aquí, pero conozco más cosas aparte de la playa. Vale, pues a ver si se te ocurre algún dispositivo, algún ritual o lo que sea para cambiar el clima. No sé. La isla es enorme, ¿no? Tiene que haber algo así por ahí. Algo mejor que un grupo de tíos abanicando como enfermos. Y bueno, no puedo pagarte. Pero te prometo que si encuentras lo que sea, te recompensaré condiciones. Vale, vale, tranqui. Puedo dejar de su obligación. Está claro que estás desesperado, así que si encuentras forma de provocar una tormenta, te aviso. Otro espera un rato así. Un rato más. Eso sí, no os hagáis ilusiones, por si acaso. Gracias, eres el mejor. Vuelve a tener fe en la humanidad. ¿A que sí, chicos? Sí, confiamos. Luego pasa otra vez. No os reventéis a abanicar. Anda, recibido. Te esperamos, Kazuga. Los flecos que lleva por detrás. ¿Cómo cojones voy a provocar una tormenta? Ya, tío. A lo mejor puedo pillar unos ventiladores de esos todos grandes. ¿Sabéis cuáles? Los industriales. Es que es la única manera que veo yo de... Poder hacer... Joder, vuelve a ver otra misión del... Del... Del este, del... Vamos a ir para allá, ¿eh? Vamos a... Del socorrista. ¿Quién coño me ha visto? ¡Ay! ¡Me engañaron, Stine! ¡Cabrón! Claro, iba a ir a por el objeto y resulta que era un enemigo. Me lo han vuelto a dar con queso, tío. Contrató un lobo, ¿no? Tío, el tío es en mazo fuerte. Es bastante fuerte. Para la poca experiencia que te da. Vale, el tema es... Aparte. Pilla esto. Un cupón, tío. A ver, ¿tú qué tienes? ¡Aloja! Fruta fresca. A ver. Usar ingredientes. Oh, mira. Té de cortesía. Té culinario. Es verdad. Esto es lo de los tés que... Sopa de marisco. Oh, 300 en grupo. Coñele. Algas y... Dale, dale, dale. Cocinero aficionado, ¿ves? Tienes que hacerlo de cocinitas y tal. Vamos a... Hombre, algunas cositas de estas... De vez en cuando podemos... ¡Míralo! Nuevo nivel. De intelecto. Cabeza hue... Cabeza hueca, inquisitivo, más resistencia... Vale, hemos subido de nivel. Oye, ¿para comprar? ¿Qué tienes? Zumo de frutas, 15 PMs. Ah, vale. Estos PMs. ¡Arigato! Vale, vámonos. Venga. Un paseito. Es increíble, tío. No hemos hecho ni una sola putísima misión, tío. Ola, ¿y esa bici? Es como una... Pero... ¿Y esto? O sea, rollo una... Estatua. O sea, una estatua. Un este, un... ¿No? Parece. Ah, para dejar las bicis. ¿Es una bici para atar las bicis? ¿Puede ser? Que la hayan hecho así, en vez de rollo más... Al uso, que la hayan hecho rollo para... ¡Oh! ¡Qué guapo! Tío, están volviendo a joder... No puede ser la malla otra vez aquí enganchada a esta chavala. Míralo. Pero esta ya no es... Es nuestra amiga ya. Si vuelve a intervenir por mi amiga... ¿Qué pasa? ¡Que es mi única amiga! No la voy a dejar. No voy a dejar que estos cabrones... Pero ya van tres veces hoy, ¿eh? Que la salvamos de estos mendas, tío. Son unos pesados, tío. Solo he dado a uno. Ya, tenía que haber hecho el ataque doble, pero bueno. Un ataque rápido este, no se llame. Vale, guardia bien. Bien. Toma, tío. Fuera. Creo que me he cargado dos. Puede ser. Uno menos. Madre mía, es que los pega... Les pega con ángulo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Les pega, tío, con efecto. Hola, mira, y le pisa a Ichiban en el pecho. Nuevo rango de... Curro. Gracias por ayudarme, eres un ángel. Vale, pero entonces ya no nos... Vale. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a ver a Peña de esta así. Y si es ya nuestra amiga, nuestro amigo, nuestra amiga, la vamos a dejar en paz. O sea, no la vamos a salvar. Parece. Parece que esa va a ser la tónica, ¿no? De que solo voy a hacer favores a gente que pueda ser más amigo. Y no a mis verdaderos amigos. Nada, dejarme en paz, no quiero pegarme con vosotros. Pacíficos, somos pacíficos. Diadema de Ibisco, equipo exclusivo de bailarinas tropicales. Era de una bailarina que se comió el mundo. Que se comió el mundo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? A ver. ¿Tú qué tienes? Oh, pizzería. Hola. Vamos a comprarle algo a este man. Para ser su amigo también. Pizza de pepperoni. Hostia, 200 PS. ¿Qué dices? Vamos a pillarle... Bastantes, ¿eh? A pillarle siete. Sí, sí. Hostia de puta madre, ¿eh? Por ocho pavos, además. Está muy bien. Patatitas fritas. 100 PS por tres pavos. Dale. Está mucho mejor incluso. Vale. Ya eres amigo de empleado de Feliz. Pues mira. Hemos comprado cosas y hemos hecho amigos. Dos por uno. ¿Y tú qué tienes? Madre mía. Son por ahí sillas y mesas. A ver. Nan. Curry de pollo con coco. Curry de espinacas. Hostia, qué hambre me está dando de pronto. Curry de cordero picante. Qué buena pinta, tío. No voy a pillar nada ahora, pero... Tiene buena pintorra, ¿eh? Ahí, basura. Uh, aquí hay un... Aquí hay un líder, ¿eh? A por él. Míralos, Kakuna. Uf. Hola. Va. ¡No! Me ha pegado con el pito. Vale, me he cargado uno. De gratis. Creo que además le doy. Vale, genial. Hostia, que se tira de frente el loco, tío. Acoso estático. ¡No! Jibison tiene más ataque. Bien, buena defensa. Cuidado, ¿eh? Voy a por ti, tío. Modificación por la proximidad. Vamos a por él, sí. El tiro. Giro apoteósico. Oh, esa mierda, tío. Está ganando evasión el cabrón, ¿eh? Ataque con arma. ¡No! Ha evadido el hijo de puta. Es que va a ser un problema, tío. Te lo digo, ¿eh? Toma, ¿le he tirado un kiwi o qué? Hostia, tío. Me da más por ataques, ¿eh? Tío, se está subiendo un montón las características. Bien, guardia. Mierda, ahora no. Vale, vamos a quitarnos a estos del medio. Ser posible cuanto antes. Sí, vamos a acabar con él. Toma. ¡Oh, ha pillado un resfriado! ¡Está perdiendo vida! ¡Oh! Menos mal que he hecho defensa, tú. Está potenciando todo el rato, tío. Le tiro el balón por la espalda. ¡No! ¡Vamos, cabrón! Estás muerto. Ya, podría usar habilidades, pero... No hace falta. Pero sí, sí es verdad que las habilidades tengo que ir probándolas. ¡Jejeje! ¡Olo, olo, olo, olo! Vaya palizas se me dan. Me dan un poco hasta de pena, ¿eh? De vez en cuando. Hecho. 500 de experiencia, tío. Es que es muchísimo, ¿eh? Kiryu nivel 15. O sea, es que renta mucho. Además te dan llaves de cajas fuertes. Mira, gusano oscurridizo y varón lastivo. Varón lastivo, tío. En fin. Varón lastivo, tío. Vale, vamos a pillar eso. Energía ligera. Pero estos no estaban custodiando nada, tío. Qué putada. Vale, aquí hay un man con el que podemos hablar. La gente me conoce como el chico del buf buf. ¿Has oído hablar de mí? Se te nota en la mirada que necesitas desesperadamente un buen buf buf. Tranquilo, déjalo en mis manos. Te aviso de que mis buf bufs son de primera, todo natural y de máxima calidad. 500 dólares, ni más ni menos. Vale. Bien, sin más dilación voy a llevarte al cielo. Me he gastado todo el dinero que tenía. Oh, me ha subido la pasión. Amigo, pareces un hombre nuevo. Es impresionante cómo nos... Y la confianza. Nos libera un buen buf buf, ¿eh? Pero qué coño. No sé lo que es, pero... ¡Dios! ¡Me está subiendo todo! A ver, son 500 pavos, ¿eh? Pero ha merecido. Ah, esto es lo que estaban custodiando, esta caja. Un buen buf buf. El mítico buf buf del Dragon Quest. Hace falta una llave para abrir este contenedor. Dale. Tengo 7. ¡Visera de señora! Una visera de buena calidad que protege los ojos con estilo. A ver. Ya era hora, ¿no? Que nos dieran una buena visera de señora, la verdad. Ah, tengo otra gorra para correr igual. Y no la he... Oh, más 10 y más 8. Reduce el daño sufrido por los ataques de... Dale, dale, dale. Y entonces ahora igual... Vale, y ahora me pongo la de aumentar la evasión. Aquí ir yo. Vale. A ver, un momento. ¡Coño! Dale, cabrón. No sé cuándo me han dado eso, pero... Ok. Tengo que ir poniendo objetos mejores, tío. El mítico. Dice, ¿no te indicará la flecha rosa del mapa donde tienes que ir por...? Eh... No, no, no. Esa es la misión principal. Esa es la misión principal. Seguramente que lo de la... Bueno, lo veremos, ¿no? Lo del este, pero vamos. O sea, estoy yendo a misiones secundarias, a historias nuevas y todo eso. Igual damos con ellos sin darnos cuenta, no lo sé. O igual hay alguna manera de orientar, pero vamos. Esa es la misión principal, lo de las... Lo de la flecha es misión principal. ¿Y este man? Esta es una misión, ¿ves? Otra historia de estas secundarias. A ver. ¿Os imagináis a alguien en la calle así, tío? No, no tiene sitio donde dormir, pobrecillo. ¿Él también es japonés? Parece que está en problemas. ¿Pasporto, da? ¿Se le ha roto el móvil? No. Es un TechSmet. Joder, y por eso estás hiper-mega-rayado, tío. Pregunta de alguna manera en inglés más mierda que tengas. Igual hay que llevarle. Parece muy preocupado porque no encuentra su... Debería echar un cable. Ayudarlo. Iremos con él, seguramente, ¿no? Hombre, eso sí. Irte solo a otro país... Cuidado, ¿eh? Es movida, ¿eh? Sobre todo si estás muy lejos, ojo, ¿eh? No es ninguna gilipollez, ¿eh? Con otro idioma, con toda la pesca... Hotel Beachside. ¿Te suena? Seguro que sí. Vamos. Claro, le preguntamos y ya está. Vale. Hombre, si es Beachside, ¿no? Estará por la playa. Mujer tranquila. Si no, ponlo en el móvil. Que tú sí que tienes móvil, cabrón. Que él lo tiene roto, pero tú no. Todos japoneses. En Hawái. Eso digo yo, tío. ¿Es un hotel fantasma o qué? Igual la han engañado, la han estafado a este tío. Claro. Pobrecillo. Qué sentimental. De lagrima fácil, sí. Dios, esta cámara sí que es buena, ¿eh? Esta es la cámara buena, ¿eh? Es que ese par... Algo me dice que esa sombrilla no tendría que estar ahí, ¿eh? Así. ¿Ves? Está tirado. Bailarina de Hula. Toma. Se ha quedado sin. Cuidado. ¿A qué es bonita y dices como tú, Lady? Pero no le sabe el chico. Plumaria blanca. Preciosa flor que te dio una chica con un traje de Hula. ¡Uh! Ahora te dice ella, justo. Yo trabajo ahí. ¿Hotel Beachside? ¿Sonna hotel, con la gente no hay que ir? La han engañado al chaval este, ¿eh? No me jodas. ¿No es cierto? Gracias. Seaside. Seaside. No va a ser Beachside, sino Seaside. Que eres un panoli. La madre que le parió. Los nombres se parecen tanto. ¡Hala! He hecho la típica de no, es que los chinos se parecen tanto, ¿no? Se ha hecho un poco eso, ¿eh? Que todos los chinos son iguales y... Todos los chinos son iguales. Igual esta tía es la bailarina Hula que se mete en el equipo. Y no lo sabíamos. Supongo la Rosalía, ¿no? Hay equipo de baile. Joder, cómo se la saben, ¿eh? No, el este es gratis, pero... ¿Me compráis un boleto para el viaje a fin de curso? ¿Ves? Ahí está. Tanto, la dos mil euros. Joder, pero bueno, que te llevará al hotel ella misma. Eh, no es tan lejos, así que vamos a ir. ¡Sí! Míralo, la tiza a torre ya, la tiza a torre ya. Vale, 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 vale. Ya, ¿eh? Vale, te relajas, te relajas. ¡Te relajas! Madre mía, madre mía. Madre mía. Un momento, un momento, paramos. Que tengo que darle que comer a esta bicha. Que se ha vuelto loca. Ahora vengo, no tardo. Que sí, 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 que sí. Gracias. 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 ¡Ya estoy por aquí! Joder, ¿en serio? No, es que tenía que dar de comer a la tiza. Y ha justo venido mi madre. Que si no, estaba ahí ladrando como una loca. No hay quien la pare, ¿sabes? Muchas secundarias, ¿eh? Hoy se va a llamar el día de las secundarias. Sí, realmente hielitos tenía Tío, muy contento, eh Buena compra también A ver, no es muy de uso O sea, como veis No es muy De fácil uso Pero cumple su putísima Función, tío, aquí me meto Tanques de litro 200 de agua Me los dejo con hielo Y es que van a estar fríos todo el rato, tío Estoy bebiendo un mazo Que oye, quieras o no Y aguanta muy bien Así que yo mientras que lo use Al final es lo importante Eh, mira, aquí tenemos un... Vamos a avanzar un poquito Eh, aloja Kanoa Se llama Kanoa, en serio Sus colegas como... Sus hermanos como se llamarán, tío Remos ¿Puedo entrar por aquí o no? Es mentira, no se puede No me deja Pero bueno, eso estamos farmeando y tal Y luego en... Mira, Maya Maya está todo el rato aquí, tío Nos la hemos cruzado hoy ya 18 veces Me vamos a pegar Nosotros Pero bueno, eso Que luego cuando hagamos las misiones principales Vamos a ir volando Así que... Dale Dos menos Encima ataque por la espalda Perfecto Ay, se ha quedado con un nada de vida, tío Uy Se parece que ni te da, tío Va tan rápido Vale Lo bueno es eso Que puedes Literal, tío Pasar todo super hiper mega rápido Vale, vamos bien, eh Vamos bien por aquí Me podría meter por esta calle Que hay un montón de enemigos Pero no Vamos a seguir por aquí Tenemos aquí una conversación entre colegas Y luego por ahí otra historia secundaria Y de hecho es muy posible Que nos metamos también con Tomizawa Al alborotador Lo de los... Los diálogos rosas Es para lo del bingo Del juego Vale, que es para mejorar las relaciones Entre los compis y demás La copa La copa Konami Vale Más pillita que vamos Conociendo No, eso tampoco renta tanto ya Enfrentarse a los tíos estos Que tienen niveles bajos, eh Vamos a ir pillando Otra oz Tengo como tres o cuatro ozes de esas, eh Tenemos que venderlas Ah, mira Esto es aquí Ah, voy a tener... Esto es un establecimiento Dale Entra Y aquí vamos a tener... Joder, dar un regalo Vale Vale diez dólares A... A Tomizawa Venga, va Gracias Y esta señora que tendrá Pitis Musobia original Pack de tres... Joder, tío Cómo se ve de bien la comida En este puto juego, eh Ahora me entra, hombre, tío Ahora qué hacemos 500 DPS Pero bueno Estamos locos, o qué Ah, mira Tienen también... Brazaletes A ver Los P.S. máximos aumentan en 10 Hombre, no es mucho Set de regalos de ABC Store Compuesto por un ukelel En una taza Serigrafía Y un llavero de salud De salud o surfero Sería un regalo estupendo Para alguien, ¿no? Entiendo Ah, mira Comida de perro Vamos a pillar Es que no tengo mucha pasta, eh Comida de perro Comida de gato Pero vamos a pillar Comida de perro Para cuando nos encontremos Con perros Para darle su comida Y el set de regalo este Pues igual Luego se lo podemos Ir dando a Peñita Y... Venga, va Píllalo Sí, uno Hemos pillado Vale, aquí hay una charla Si no me equivoco Míralo Saca un nuevo sabor De mi vida Energética Poblita Están más cargaditas Que las de casa Dice Dice que, o sea Si siempre ¿Dónde se la ha sacado? Si siempre te tomas el mismo sabor Al final lo asimilas a dormir ¿No? Toma Nuevo nivel Vale, vínculo ¿Ves? Ahí toma bebidas energéticas Cuando está cansado Tenemos que hacer una línea Y entonces Mejorará La relación que tenemos Con el mismo Pero claro Para eso hay que ir encontrándolo En el mapa Dice una bebida energética De espabila Que da gusto Dos dólares Vale, se la había tomizado Venga, va ¿Toma? Puede ser que si además Le regalamos cosas En función de No creo, ¿no? En función de sus gustos Igual les valga más Y nos den incluso Cositas y demás No sé Pero bueno Vale, hemos mejorado la La condición Con él Eso está guay Mira, adelante Tenemos también Alguna cosa secundaria Y luego más adelante Tenemos esto Sigamos para allá Venga Lo bueno es que Si vas haciendo Cositas de estas Al final Es la excusa ¿No? Para dar vueltas Por el mapa Conocer todo lo que Lo que han hecho ¿No? Y no pasar por encima Como si Solo jugásemos principales Que ese es uno De los mayores problemas ¿No? Mira un puesto de limonada Tía Y encima luego Las historias Como son muy locas Hombre, si hay un niño Vendiendo limonadas En Estados Unidos Que habla japonés Hay que comprarle Vamos Este niño está vendiendo Limonada o con el calor Que hace Pues bien por él Y no tiene mala pinta Igual pillo una Compra Vamos Y tiene una camisa Que es de limones Tío Ese chaval Seguro que terminaba Viviendo en Andorra Pero que te iba a decir Esto es en negro ¿No? Esto no lo tributa O sea Es que estas movidas ¿Qué pasa, tío? ¿Me va a dar factura De la limonada? O esto va a todo En B ¿Sabes? Es que Hombre, es que la limonada Entra que flipas Ay, dice Mis padres están muertos Imaginas Construye el puesto yo mismo Uy, esto tiene pinta de mafia, eh De no, si son niños Que va, tío Esto está todo por una Una organización de la limonada Como si lo viese Mafia 4, eh Solo en consolas Además, Tony Más mafioso no se puede ser No te digo más, eh Uy, me pone conectándose al chat Como si Si hubiese caído el chat No sé si habéis escrito algo, eh Pero Le da a la familia La mitad de lo que gana La familia ¿Sabes? Es que está todo La familia A ti te va bien, Mendy ¿A tiara? ¿No? ¿No te da a la cabeza? ¿Tiara? ¿Presento? Madre mía, que si le mola Seguro que es la típica chavalita Que te cuida de pequeño Y ella tenía 18 años Y tú flipas Una muerte tan dulce como un limón Tan dulce como un limón Yo no sé, aquí hay gato encerrado Vaya, con que eres huérfaro Míralo como lo sabía, tío Sí, pero Mao cuidó de mí Antes era muy tímido Y no acababa de llevarme bien con los otros niños Así que Mo se aseguró de que me integraba con el resto Les metí un palizón y a partir de ahí son mis amigos ¿Te imaginas? Hasta me enseñó a preparar una limonada riquísima Ya veo Si significa tanto para ti, normal que sepa también Tiempo después un tío me acogió y ahora estoy con él No puedo verla mucho Pero visitarla siempre es un placer Nos hicimos esta foto juntos la última vez Vaya, mira como sonríe Está claro que la admira mucho Ya, que le mola, que coño Mao, pues, escucha Mao es... ¿Cómo se llama esta? Lo diré No me sale el nombre ahora, tío Qué casualidad Cuando os tengo que decir quién creo que se parece No me sale el nombre Luego algún que otro vídeo me habré visto de ella ¿Sabéis quién, no? La actriz esta Vale, vamos a seguir Decías que se iba a lejísimos, ¿no? Se va a casar y se va a vivir a Nueva York Por eso quería darle la tiara como agradecimiento Debo decir que era muy bonita al pasar por una joyería Y quería regalársela para darle una sorpresa Vale Por eso lo del puesto de limonada ¿Crees que ahorrarás lo suficiente antes de que se vaya? Ni de broma, pero no me rendiré Quiero intentarlo con todas mis fuerzas Estás loquito por ella, chico ¿Ves? Y la verdad es que la limonada no está mal Podría echarle un cable Quiero ayudarle Deja que te olvide de vender limonada ¿Eh? ¿De verdad harías eso, Kasuga? Claro, tío Está buenísima Cuanta más gente la pruebe, mejor Te has esforzado un huevo Así que mereces una recompensa Déjame echar tú nomás A la Vir, gracias Eres la primera persona que me ofrece ayuda ¡Qué ilusión! Casi siempre me decían que si era un pequeño Donald Trump Y me pegaban y se iban Vale, a ver Podría repartir esta muestra por ahí Confío en sus sabores Y que seguro que la gente viene cuando la pruebe Pero si se derrite el hielo, se agua Lo suyo es repartirla en menos de dos minutos A tomar, por favor Tiene sentido Realmente eso sí que tiene sentido Genial, muchas gracias ¿Por qué le trampizas? Que no me acuerdo, tío Me he quedado en blanco con el nombre de la pava esta A veces no hay nada como remangarse Y ponerse a currar para sacar las cosas delante Venga, a conseguirle clientes a Tony A Tony Pepperoni Vamos Reparte la limonada ¡Hola! Mira, y vas con la bandeja de la limonada y todo Buenísimo, eh Si te chocas con la gente o con algún obstáculo Te tropezarás y tardarás en recuperar el equilibrio Los coches son especialmente peligrosos Así que procura esquivarlos a toda costa Tony te ha dado cuatro vasos Encuentra gente que aparezca deshidratada o con mucha sed Dispone de dos minutazos Vale Hombre, este tío no parece sediento Tengo pinta de que me guste la limonada Perdona, voy a dejarte esta Mejor desee la gente que tenga cierta predisposición A ver, al puto tonto este Tampoco se me ponga aquí y tal Que... Igual se lo tengo que explicar ¿Sabes? Que no puedo correr, tío A este, a este Limonada Fantástico, memoria de sed Me das una, aquí tienes Vale ¡Qué rica de dónde es! Vamos De la limonadería de Tony ¡Vamos, muévete, cabrón! Vale, por aquí hay algo ¿Tú qué tal estás? Nada ¡Grande, Patri! ¡Muchas gracias! Muchas, muchas gracias por esos 18 mesardos Toma, ¿quieres una limonada, Patri? Claro, te has esforzado mucho Así que no te voy a dar ninguna recompensa Porque el mundo es injusto Para ser huérfano te falta calle Vale, me faltan dos, eh Mínimo Vamos Te falta calle ¡Míralo, que sed! Vale, hemos elegido una buena ruta, eh Vamos Mi médico me ha dicho que debe tomar más limón ¿Puedo coger una? Aquí tienes Toma ¡Qué delicia! Tiene el punto de acidez perfecto ¿Dónde se puede comprar? Vamos Ay, tío Es que me quedo súper quieto, eh Cuando me choco, eh Vale, falta una Un man ¡Ese tío tiene muchas sed seguro! ¿Le veis ahí? ¿O está drogado? Tengo los labios secos, sí Está drogado, así que La limonada le va a sentar que flipas Vamos Vale, perfecto Guay Vale He repartido todas Y realmente no, porque tengo más limón en la bandeja Pero bueno He hecho ¡Kasuga! Buenas, lo he hecho lo mejor posible ¿Qué tal esas ventas? Han venido más clientes que de costumbre Uno de ellos hasta me ha regalado esto Tiene un poco, Kasuga ¡Una pizza! Que te comes cosas que te da la gente que no conoces por la calle La verdad es que es una muy buena idea, eh Te va a ir muy bien en la vida, Tony Suerte, eh ¡Arigato yo! Suerte, Tony, comiendo las cosas que te dan desconocidas por la calle La verdad Seguro, gracias Se está haciendo tarde Creo que ya vale por hoy Creo que sí, eh Muchas gracias por echarme una mano Nada, hombre Te echaré otro cable cuando vuelvas por aquí A por esa tiara Ah, sí Pues nada, tendremos que volver, ¿no? Hasta que compre la tiara Será la misma misión, pero más Sabes, cada X tiempo vuelven a estar estas mierdas Eh... Pero con más... ¿Cómo se llama, tío? Dino un nombre Bueno, en fin Ya sabéis O sea, tendremos que hacerlo más veces ¿Sabes? En vez de con cuatro Pues tendrán que ser seis o ocho ¡Tabla de madera! ¡Tabla de surf retro hecho de madera! ¡Uh! A ver Podremos... No creo, ¿no? Igual necesitamos a alguien que sea surfero Para utilizar ese arma De momento estos no Nada y nada Que va No puedo Tío, tengo un montón de armas Para alguien que no sé Quién coño va a ser Del equipo Pero bueno En algún momento supongo que ocurrirá Ocurrirá la magia Vamos a pillar los objetos Vea Tony acabará drogado y con la tiara Eso es Y prostituyéndose Para tener una tiara Para dárselo a la chavala Que va a sudar polla de él Porque se va a ir por ahí A vivir la vida Eso es Pero bueno En fin Todos hemos vivido un poco ese romance ¿No? De pequeños Por alguien que es mucho más mayor Y ¿Oh? Que era la típica chica más mayor Y que no pintaba nada Que nosotros éramos niños pequeños ¿Sabes? Que no nos podía ver como un hombre Vamos Voy a seguir pidiendo cositas Buscar basura lo mío Dale ¡Grande! ¡Yasugi! Ya somos colegis Yo me acuerdo De un verano Con una chavalita Pero claro Ella era mucho más mayor Y yo regalándole Chupachus Con los coños Ni acuerdo tío En fin La vida Eh Eh mira Ahí hay una unidad especial ¿Qué? Si es lo que oyes Me acuerdo Ir a comprar Ir a comprar chucherías Y de pronto Era Era la prima de De otra amiga mía Esa es tu prima Toma Dile a tu prima Que le he comprado Estas chuches Rollo para gafantero Que flipas Toma Esta es para ella Ya me voy a ganar ¿Sabes? Es que me jodan Uh cuidado eh Más ataque Ase tío hay que reventarlo eh Vamos a aprovechar que tiene más ataque Para bajarle los humos Toma tío Hola que me tira Loco me ha quitado 60 eh Uf pues menos mal No no vamos a por este eh Como que que ridículo hijo de puta Tú no has hecho el ridículo nunca Tú no has sido un niño pequeño nunca ¿No? Mejor eh Me va a venir ahora de Que ridículo Aquí se lo ocurre Son nivel 16 eh Será posible tío Encima que voy a tener que aguantar yo aquí Tío no sé cuándo coño Tengo que darle a defender La verdad Puta madre estoy jodido eh Puma Yo creo que están muertos eh Si Yo no recuerdo ese pagafanteo Porque tú nunca Porque tú nunca la has sabido Porque tú nunca eras un chaval Adelantado a tu época Porque yo Era un Don Juan Y entonces a mí Me nació eso Pues cuando era Más pequeño Y entonces podía entrar en esa línea Tú como siempre Has tenido miedo a las mujeres Pues entonces no has tenido Que ese problema Claro Siquiera te has planteado El pagar fantas Porque Miedo Miedo Ya está Dilo Punto Ya está Para ser un triunfador Se tiene que fracasar Primero Eso es así Se tiene que tener muchos fracasos Y demás Para terminar siendo Pues un auténtico Hombre de éxito Pero es que Que yo os tenga que explicar Estas cosas Vale nos vamos a pegar Con ese Menda Pero antes de Quiero utilizar La habilidad de curación Si yo creo que si ¿Cuándo tengo DPM? Está bien Estén todos curados Tú a pegarnos con este Este es especial Hola Mira que guapo Gigante dosucoso O como se diga Le pegamos con objetos Todo Con todos los objetos que hay Ya le pegamos Hostia Tiene muchísima vida Hola Le hemos dejado jodido Que de puta madre Que bien Hostia Tiene Muchísima Vale Vamos a utilizar habilidades Rompebate Gran crucero Mega golpe Vamos No tengo ni idea De como va a funcionar esto Bueno No ha sido tampoco Tan mega golpe Pero bueno Vamos a pegarlo Menos mal Que le he dejado tonto Hostia Sufre Otra vez aturdimiento Todo el rato Menos mal Hostia Tío Que cantidad de vida Nivel 17 Que cantidad de putísima vida Tío Tiene la defensa baja Uy Ya no sufre aturdimiento Me quita 60 de cada Hostia Vale A ver Tomizawa Tuvo que adquirir Cierta experiencia mecánica En el trabajo Con lo que puede Infligir daño mágico A un enemigo Acrobacia Rob Ignora la guardia Aplica los atributos De tu arma Limpieza Vita las tarifas Exorbitantes Del lavado de vehículos Y reduce su resistencia A la electricidad Vamos a probar este Ah le tiro agua No Wow mira Y ahora es débil A eléctrico Además Como 124 Joder Mira que le hago ataques Elegancia heroica Aumenta la defensa de Kasuba Gran crucero Cuanto más lejos Vamos a hacerle este 64 Digue No renda tanto Las habilidades Uy casi Casi lo esquiva Ataque salino Olo olo Todos Por la espalda Kiryu es la puta clave Vale bien Aparte que por suerte Este tío Tampoco Que Hostia Cuidado que ha subido El ataque Madre mía Que me mata Ay madre mía Que me mata Curación heroica Su puta madre Tú que me mata Me tiro Limpieza Me voy a tirar limpieza Otra vez Si Ya está a puntito Que puta esquiva Tremenda Está hecho Está hecho Está hecho No he utilizado Ninguna habilidad Todavía con Kiryu Nunca Pero bueno Ya ocurrirá Falta daño Si Tus personajes Son unos kinkis Todos en este juego Son unos kinkis 1150 de experiencia Tío Pues no he llegado A subir de nivel Con ninguno La madre que los parió El decálogo De Jit Kune Do Hostia Ese no era el de La película No era de películas El Jit Kune Do O algo así O es un arte Que me suena muchísimo Jit Kune Do No creo que es un arte No de Me suena muchísimo A ver Vamos a gastarlo A ver que El Jit Kune Do Tierra de Jit Kune Do Tierra de Autónomos La madre que los parió La madre que los parió Claro Tiene que ser Un rollo Que no sea especial De un uso Es que mira Todo lo que me dieron Tío Es que La puta madre Que me parió El de gafas Me parece guapo Y no sé ¿Por qué te parecerá guapo? ¿Por qué no? Tendrá su encanto Claro Míralo Este El decálogo Aumenta tu rango laboral Como estrella de acción En uno Coñele 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 Rango 10 Rango 10 Rango 10 Lo subimos Al rango 11 Ay no puedo Ah igual es el rango 10 El máximo Es que me da la sensación De que al igual Se obtiene de paquete Para subir De nivel laboral Pequeño ¿Ves? Es que yo creo que esto Claro Este es el que No pero no puedo subirlo Por lo menos no con este Pero bueno Como es para un trabajo Pues ya lo Lo haremos Tomizago al alborotador Dale Quédate tú Con tus mujeres Y tus fantas Yo tengo mi espada Acabo de sacar la espada Que llevo farmeando Dos horas Me va a venir aquí Un pavo Farmeando espadas Diciendo que si tal Que si Ay de verdad Ay Por suerte porque Yo llegué a internet mayor Si hubiese nacido Desde pequeño Es que al final Hubiese sido el típico De Arte de seducción Y demás Hubiese vendido la moto A chavales Sacadores de espadas Como tú Pero mira como es la vida En fin Me voy a pillar los objetos De por aquí Bueno Hemos mejorado la relación También con este Con el tema De la charla De aquí En plan De que era un pandillero A ver Todos somos personas Normales El concepto normal Esto lo hemos hablado Mil veces El otro día Estaba No sé De pasada Estaba justo Bien la tele Y no sé Y salía La típica Del típico tertuliano Diciendo No es que claro Ahora Las personas normales Y es como todo El puto asco Y estos Estos son nuevos Bruja Autoproclamada Que es tanto fuerte Toma Cuidadito Esa Toma tío 70 Vaya puñetazo Más dado Espérate Toma Hostia Es que Kiryu Kiryu te quita La mitad de la vida Tío Que cosa más loca ¡Ay va! Ha fallado Creí que se iba a tirar Un pedo o algo Un cuesco Menos mal que no Ya tendría que Tendría que hacer focus A alguien en particular Pero bueno Que son malísimos Haciendo ese ataque No tiene sentido Vale Uno menos Tío Este ataque me defiendo Súper bien Mira Aún así Aún defendiéndolo bien No veas que hostia Vete Hago combo Perfecto tío Como mola jugar con eso Con los combos y demás Y la proximidad Que tiene detallitos Vale Es que aquí hay una caja fuerte Vamos a abrir 519 de experiencia Tío Esta zona está muy bien Para subir ahora mismo Con el nivel que tenemos Nivel 16 Y me dijisteis que el siguiente boss Vamos Es de nivel 13 Así que Van a pasar cosas Vale Hemos subido el vínculo También con Con Kiryu Pero si El concepto ese de normales Hoy en día Siempre Siempre es un concepto Que ha estado mal Hola cinturón negro Porque da la sensación ¿No? De que De que No Que lo normal Es que es normal Lo que menos se salga De la norma ¿No? Pero Suena como que el resto Como que si no lo eres Tienes un problema ¿No? Y joder Esa línea Hay que tener un poco Claro Hoy en día Se tiene bastante cuidado Con eso Hago de decir Lo normal Pasa Y si no es Dentro Si no es una persona Que esté dentro de O lo más parecido A el resto Que es malo Pero vamos Que son chorradas ¿Vale? Si lo piensas Puedes Puedes meterlo dentro de Si son chorradas Ya Pero son chorradas Sobre todo cuando no te afectan Cuando tú eres de lo normal ¿Sabes? Final Coño Normal que Oye Que a alguien le pueda molestar A mí me molesta ¿No? Te imagino Igual a ti no te pasa nada Porque como entras dentro de esa línea Pues que guay todo Son detalles ¿No? Yo creo que es Entrar dentro de la línea De O bueno Tener ciertos detalles Para que no Me va a disparar Que guay Para que la gente esté Pues más cómoda O la mayoría Estemos Más a gusto Mejor Pinza No veo nada Vale Creo que se va a subir El ataque ¿No? Estos cabrones Los sumos estos Son súper fuertes Fuera al cuadrilátero Me van a coger Es que Eso no sé Cuando me tengo que defender Tío Es un movidón La verdad Ay No se choca con el otro Uf La primera le he hecho bien La defensa Pero la segunda No ha habido suerte Haz combo Con él Coño Uy Ese está muy malito Tenía que haberle curado Pero bueno Da igual ya Vamos con todo Tío No sé Cuando tengo que defender No sé Bueno Igual no puedo defenderme eso Aunque yo creo que sí Vale Al menos Vamos a utilizar A ver ¿Y esto de descarga? Además es débil Le tiro una batería ¿En serio? ¡Hala! Ya ves Coño Si se nota Mira Se ha apagado además Esto está hecho Esta zona nos va a venir muy bien Para subir de nivel Míralo Nivel 16 también Kiryu Es que nos dan 580 y pico Pensar que antes Nos daba un combate En las otras zonas En las que estábamos Nos daba 80 O 40 Claro Además esto parece que Lo pasamos medianamente mal No mucho Pero que son Son asequibles Y entonces dentro de eso Pues aprovechamos Vale Genial Y vamos subiendo Para que cada vez lo sean más Y al final es la manera De pillar niveles Y ir verdaderamente sobrados Vale ¿A dónde tenemos que ir exactamente? Hostia Tenemos que cruzarnos Todo el mapa tú Claro Tenemos que ir donde los tacos ¿Os acordáis? Bueno Vamos a ir para acá Aquí tenemos un par de tiendas Lo que pasa es que no tengo dinero Tío Tío Porque si tuviésemos algo de pasta Sogi al aire libre Echamos un vistazo Sogi ¿Qué coño era? Tío Ah Mira Aquí estuvimos Aquí era donde estaba el bichillo este Que nos daba las El que nos dijo lo de los cupones Esto es un nivel 8 Esta zona es una broma Mira eso Han caído todos Estos en cambio no merecen tanto Bueno Estos no merecen nada La experiencia que nos va a dar Va a ser Absurda De hecho es que no nos quitan Ni Ni Encima lo defino bien ¿Ves? Estos te dan 80 Para que veáis la diferencia Entre Un combatito así un poquito más largo Con Con unos que tienen cierto nivel Y otros que es una broma Vale pues entonces por esta zona Pues cuanto menos estemos mejor O cuanto menos nos vean mejor Bueno vamos a ver el Vamos a ver con este tío Para los puntos A ver Son 5 tiras de mejor fortuna 6 tiras de buena fortuna 5 tiras de fortuna moderada Y 4 tiras de mala fortuna En total 52 puntos Tengo premio para ti Echa un vistazo Los premios no eran gran cosa ¿no? Ah solo el bate Ah bueno Cuidado que el bate este es mejor Que el que llevo Si si de puta madre Dale 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 Cómpralo Equipar ahora Si 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 además Más 4 ataques Más 4 Vale vale Joder me ha rentado muchísimo Tengo nuevas recompensas Para ti ¿Quieres echarle un vistazo? Si claro Amuleto en llamas Dice Ruce el daño he sufrido Por los ataques de fuego Ni tan mal Y el bate ya le tengo Pero solo esto Vale pues vamos a pillarlo ¿no? Entiendo que una vez que lo pillas No Equipar no quiero Cancelar equipación Si A ver Tengo que Es que tengo que ir comprando uno en uno ¿no? Para que me dé nuevas Ruce el daño he sufrido Por los ataques de hielo Bueno estos amuletos están bien Son muy Para ciertos momentos Pero vale Amuleto de rey yin Pues también ¿no? Tengo que pillarlos todos Vale A ver ¿Qué más tienes? Amuleto del dinero Aumenta el dinero que se obtiene en la batalla ¡Uh! Pues este sí que me viene muy bien ¿eh? Sí Este sí que lo vamos a equipar ahora mismo ¿eh? Se vamos a poner a Kiryu Que bueno Que le baje un poquito el ataque Tampoco pasa nada Bueno Podemos ponérselo a este Y que me baje un poquito el ataque Ah Si le quito este no me baja nada Vale Tomizawa lleva el amuleto del dinero Así ganamos más dinero ¿eh? Ya no viene mal Y este es de salud Vale Pero de este no tenemos ya tantos Bueno Poco a poco Guay Un perrete Vamos a darle comida de perrillo Para ser colegas ¡Galleta se llama! Pues mira me da que quiere algo Comida de perro ¡Tuma! Ya eres amigo de galleta ¡Bien! Me sube el intelecto Parece contento Supongo que acertado A ver tío Se llama galleta ¿Qué va a querer? Comida Claro ¿Y estas mierdas que son tío? Canje de tiras de fortuna Ah Vale 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 Hombre ahora con el amuleto Cuchillo de héroe Espada corta de juguete Que suele aparecer en programas infantiles A ver Vamos a ver si el equipamiento Podemos hacer algo con esta peñita Bueno tenemos el bate tranquilizador este que Buena pintorra Otaques y las habilidades de armas Pueden potenciar tu índice de golpe crítico Que guapo Pero esto del nivel ¿Veis lo de los niveles que pone? Se bloquea en el nivel 10 ¿Pero en el nivel 10 de qué? ¿De arma o cómo? Es que eso es lo que no entiendo Sello No sé Supongo No sé Nos contarán ¿No? Más adelante Vale Pues eso A ver que tal va la espada ¿Vas a sacarte la espada? Te tengo que pegar Lo siento tío Hay un sello ahí Y lo quiero coger chicos Hola tíos ¿Estáis bien? Estos Tienen dos hostias Y poco más Vamos No hay que tiras Tienen dos hostias Y poco más De hecho De hecho Ni dos Mira Me ha subido el índice De golpe crítico Acción de calor Boom La acción de calor esa Mete unas hostias Que se te va la olla Vale Fragmento arcoiris Tira de fortuna moderada Vale Recolector de tiras Pues mira Hemos subido un nivelito Eh ¿Cuánta pasta tengo? No mucha ¿No? 202 Yo no creo que Nada Venga Vamos Mira un maletín Si te pones Sin dejar por la ciudad Es que te inflas Tío Guantes de goma Fantásticos Equipo exclusivo De asistentas Pero tío En fin Lo que yo no sé Es como esto Nos sigue poniendo Que estos mendas Son medianamente difíciles Cuando Son nivel 8 Nosotros somos ya Nivel 16 Vale Pues tenemos que ir Por aquí Por aquí Por allá Vale Genial Tenemos que tener cuidado Porque si es verdad Que no estoy yendo A los bancos A guardar el dinero Eh Y si nos matasen El dinero se lo perderíamos Es gestión etérea Acabo de pillar pis Tío Otra puta voz Tengo como 6 Uh Vale Aquí hay una caja Afortuna Me interesa Dale Voy a ser algo bueno Ribete de luchador Más resistencia De lo normal Útil en la pelea Pues mira Es el que tenía ya Puesto el pavo este Pero bueno Vale Es por aquí Vamos Vamos a ir un poquito Más rápido Va Si no Me da a mi que este juego Nos va a durar 100 horas Como Dios Porque no hago más que liarme Oh Mira Nos hemos hecho amigos De cajón Claro Porque saludado No sabía que estaba ahí Pero ahora lo sé Chicos Que me hagáis caso Tenemos que pegar Vamos Estos son de niveles bajos Pero bueno Si me dan pasta Tío Me vale Me renta ¿Sabes? Otra vez Le ha subido Hostia Pues este bate Está increíble Vale Métele Voy a pegar a estos Y así me los quito Ya Este está fuera También 23 pavos Oh Y nuevo ranguito Rango 11 Ah pues no Pues si que había Los atributos de taxista Han mejorado Te subes muy poco O sea PS aumenta en 1 Ataque aumenta en 1 Bueno El tema del ataque Si Pero los puntos de salud Que te suba 1 Pues bueno Curioso Lo del ataque Si Seguro que ahí Quieras o no Otra Oz Que no hacen Tío Tengo 500 Oz Oces Mejor dicho 500 Oces Ahora viene el Oces Por aquí Dice ¿Qué pasa gente? Pero si Tendré que venderlas No creo que me vayan a dar Tampoco mucho dinero Pero oye A poquito que Ahora somos amigos De Andrew Eh Y ahí hay otra mujer Que quiere ser nuestra amiga Seamos amigos Anemona Pero como te vas a llamar Anemona Hija No tiene ningún tipo De sentido Eh La copa Un poquito mejor Ya es más amigo aún Vale Sigamos ¿Cómo se va a llamar Anemona Tío? Este es el de los carritos De verdad Si es que de momento Esta zona no es muy grande Vamos a pillar unos Fruta misteriosa Golpeo todo el rato Esto Porque vi un Vi un clip De una movida Que ocurre en el juego Y sé que en algún momento Ocurrirá Y el momento En el que ocurra Será increíble Eso hay que vivirlo ¿Sabes? Yo me lo spoileé Ya pero no pasa nada Vamos a pegarnos Con estos A estos no merece la pena Ni darles Seguro Dale Ya ves Pobrecitos Mira la cantidad Hay veces que te sube El índice de golpe crítico Tú Métale 184 Pobrecitos Toma Cierto Vale Hostia Aquí había lo de las citas Otra vez No, no, no No, no Focus, focus Focus Que si no Que no salimos de aquí De Aquí Aquí nuestro segundo Colegón Nada Dejadme Dejadme No quiero pegarme No quiero pegarme Es que esto no merece la pena Tío Que no tiene ni nivel No merece la pena Pegarse con estos niños Ey, esa señora ¿Por qué no me ha hecho caso? Tío Una granada aturdidora Ahora Mika Mika casi amigo ya Corriendo en chanclas A Ichiban se la suda Tío Tú a Ichiban no le dices Cómo tiene que correr Te mete un palizón en chanclas Como para Como para decirle Que si tal que si cual No quiero pegarme ya Con estos Paso tío Esta zona es de nivel Bajísimo No renta Vamos a pillar objetos La cantidad de hierbas Y de maletines Que te encuentras En la calle Maracas de karaoke Es un arma Maracas de karaoke Vale, estamos ya Venga tío No, no, déjame en paz Es aquí Venga Estamos Al Ronaldinho Te revienta la cabeza Te mete un palizón Que de pronto habla japonés Ay, estirarme tío La japonesa más cañón que he visto en mi vida Pero bueno Pero bueno Pasaporto Kokoni Ah no, que no es tu madre Es la piba Que nos robó Eso es Al distrito 5 Vete a beberte tu botella Cómicamente grande Lo mismo me dijo tu madre Pero con mi polla Y ella Exactamente Cuando veas a tu madre Con mi polla Cómicamente grande En la mano No te sorprendas Lo siento Pido perdón Por mi lenguaje Eso es Perilla de agua Que bebo tío Esto es un arma De doble filo La botella está tan grande Pues si te echas agua De puta madre Pero si te echas Otra bebida Pues te vas a echar más Sabes Es que Es increíble El hombre este La mirada Cansada que tiene ¿Sabéis esa gente Que tiene No es por tener Los ojos cerrados Sino por Y parece como que Les cuesta mantener Los ojos abiertos Míralo Mirada triste ¿Uy? ¿Uy? Sana, sana Pulito de rana Vamos Vamos a tener que ir Al distrito 5 A ver Pero somos Ichiban Tío Y Kiryu Somos Kazuga Y Kiryu Tío No hay trampa Que valga No hay trampa Vamos Vamos super Claro Claro Encima Llevamos niveles De sobra Dios Y ahora Vamos a reventar Igual se puede complicar En algún combate Pero Vamos muy bien De nivel Hombre Entiendo que Si vas haciendo Misión secundaria Si te detienes Y tal Siempre vas a llevar Más nivel Si te detenes Jajuku Con el Vaa ¿Qué Vaa 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 No hay Vaa Vaa Tienes No hay Tienes Tienes Un Y Vá Vaa Rau Es increíble cuando se ponen cinemáticas Como duran hora y media 50.000 dólares Al Roman ese lo pegamos hasta que nos haga caso y punto Creo que puedo negociar con él, puedo pegarle hasta negociar con él Tranqui, tranqui A ver que va a haber voces soy consciente Ya está, que no hay más Que bien va vestido el Kiryu, el cabrón Un nombre con clase Este está acojonado Que no te rayes, tío, que somos fuertísimos Vamos Tío, va a ser difícil que no llevemos a Kiryu en el equipo A no ser que la historia nos lo quite No os voy a engañar Está todo rayado Está guardando algo, sí Yo también tengo la impresión Es un brazas Kasuga es un brazas Pero un brazas bien No es precisamente corta Pues nada, me pongo así Me siento Con este juego es con el único con el que me siento bien en la silla de vez en cuando, tío Pero tenía novia y todo Y casi tuviera un hijo Casi tiene un hijo como es Que te sale medio solo ¿Cómo funciona eso? ¿No? Yo solo conozco ¿Lo tienes o no lo tienes? Ahora voy Un momento Un momento Vale, vale Ahora voy Por fin Una cinemática de media hora y voy Es que siempre bebían las cinemáticas Fumao ¿Qué pasa? Te la has pillado en Play 5, Les Jairi Es muy larga la cinemática Digo, si no me voy a por la comida Espérate Sí, paramos, paramos, paramos Que tengo cena y todo Vale, si me permitís Voy un momento a por la cena ¿Vale? Y ahora nos vemos Y mientras ingerimos alimentos Nos vemos la cinemática Nos vemos la historia de este pavo Que es larga O sea, que es que ha dicho que es larga Y este juego me fío Que son 20 minutos Y no se queda ni, vamos Ni colorado Ahora vengo No tardo Es Hideo Kojima, se parece Bueno No voy a ser, de verdad No voy a soltar el comentario racista Ahora vengo Gracias 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 A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Hoy tenemos comida Un poco de De clase baja Es lo que hay Hijos La realidad es la que es Es lo que somos No hay que esconderlo Hoy tenemos Croquetitas Palitos de pescado Es que como sale mi cara Y tomatito Cortado Muy rico el tomatito Cortado, flipas Vamos Venga Que nos cuenten ahora lo que quieran Vamos ¿Qué pasa por aquí? Pienfue Pienfue No hay que ser No hay que ser Pobres Pobres ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué me hacía así? 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 Sí Lo que dicen Es que 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 Salen dos a los barracudas Siempre a Gente inocente Como me pasó a A Kazuga No 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 Grande Miranda Muchas gracias No Venga Venga No Pero el juguete roto nada eh De juguete roto nada Aquí uno más Una más Nada más. Mmm, roquetita. Roto esta. Te puedes creer, Tefford, que busqué ese gif en Twitter y no lo encontraba, tío. ¿Listro? A ponerlo. Muchas gracias, yo creo. Por la sub. Bastante loco, eh. Cuidado esa insignia, eh. En fin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. Si hubiera matado, al otro hubiera matado a él. No. 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 Hay que ir a por ellos Hostia, el day is gone, tío En algún momento lo jugaré En algún momento lo puto jugaré Claro, tío Claro, tío, no eres mal, tío Tampoco eres un cobarde, coño Eso es Dice, bueno, a medias Demuéstrales que no Eso es Que va, tío, pues no lo juega todavía Además yo los mundos abiertos y tal Con lo que me gustan Terminaremos jugándolo en algún momento El day is gone Vamos, igual que otros 500 juegos Tampoco es imposible Si te juegas todos Lo jakuza No vas a aprender japonés No vas a aprender, pero chapurrear Se apunta el equipo Oh, el Sifu Cómo te lo vas a gozar Justo puse un tuit de la semana pasada Deber el juego Lo disfrutamos mucho De los poquitos juegos en los que yo me he cabreado Intentando hacer la noved Acordaos Pero cómo lo disfruté, tío Qué jugazo Qué putísimo jugazo, tío Tengo que decir que nos ordenamos la más Entre comillas por los mods Que le puedes poner Que encima ya por las risas Me acuerdo cuando nos hacíamos las runes Siendo CJ De GTA Fantasía Vamos a comprarle algo a esta mujer Pa' ser más amigos suyos Siempre Aloha Eh, dame unos Uy Dame unos perritos Anda Dan unos pepitos de estos Dame cuatro más Venga, sí Estos vienen bien Bien Si compramos otra vez Más adelante Seremos ya turbo, amigos Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Oh, supongo que nos habrán abierto El distrito este Cabreo monumental Nar Pero bueno, ¿qué pasa? Bienvenido Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí Pónganse cómodos y cómodas Que estamos dándole a los gitanos O sea, a los A los japoneses A los Yakuza A los Like a Dragon Eso es Vamos Siu, ¿qué pasa? La broma, la broma Vamos a pegar a estos tíos Que están muy fuertes Vean ¿Qué habéis hecho vosotros? Nosotros acabamos de ver Una cinemática típica del juego De 20 minutos Y mientras Me ha dado tiempo a cenar Pero sin darme cuenta Estos son nivel 8 Estos son bambis Vamos No merece la pena Vamos Fuera, se acabó Ah, no es puerto No, que va un navajazo Me ha quitado uno De vida Vale Ah, 60 ya Es que no merece la pena Si acaso el dinero que te dan Pero vamos, tampoco te dan mucho Son muy fuertes Eso es A ver Pero están Están tochos Pero no son fuertes Estos sí Mira Estos como son de campeón No los pegamos en su momento Porque no teníamos nivel Ahora sí que podemos Vamos a hacerlo Ola, mira Porque además son unidades especiales ¿Lo ves? Bailarín demente Emerson da un paso enérgico ¡Vamos! No rompas más Mi pobre co... Son nivel 17 estos Quitamos de tonterías ¡Hola, madre! El típico gofetón del... Pero bueno A ver Yo creo que Lo suyo va a ser Meterle Ese tío está muerto Y el otro igual, ¿no? Sí Nos hemos... ¡Ay, mierda! Me he dado contra la pared, tío Vale, vamos a empujarle Contra el líder Eso es Que se den ahí Que se hagan daño ¡Venga, zorras! ¡No! ¡Les está animando! Dicen ¡Vamos, chicas! Le meto otra vez al... ¡No! Ahora... ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! Le ha podido dar a los dos Además Uf, menos mal que he hecho tres... Menos mal que he hecho dos guardias buenas, tú ¡Bien! Uno menos Me van a matar al final al Ichiban Porque son unos cabrones, tío Venga Métele aquí Tendría que curarme, ¿eh? Ahora tengo que hacerlo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay, casi me hago las tres defensas, tío! Vale, vamos a utilizar la habilidad de Ichiban De curarnos Puede ser que no haya estado lo suficientemente cerca Como para que se curen todos Tío, no sé por qué me está poniendo el ordenador Se le está yendo un poco la flapa, ¿sabes? Pero bueno Todo sea eso ¿Todavía no se ha pelado? ¿Quién? ¿Y Ichiban se va a pelar? ¿Te imaginas? Ichiban no se pela, tío No puede Es su rollo Vamos a acabar con estos cabrones Uf, me está incrementando más Aún si cabe el límite crítico, ¿eh? Nah, este que anime a quien quiera Hostia ¿Puede ser que haya llamado una unidad nueva? Creo que sí, ¿eh? Vamos a acabar con él Porque tiene esta ropa Quita Sí, es que tenemos que ir a por él A muerte Un golpe de coco Uf, ahí me ha dado los tres y casi me ha Y me ha dejado fino Uh, le he hecho un crítico ahí Tío, que no acabo con ellos Macho Es que no acabamos con este Tampoco Ay, no la ha dado Estamos un poco jodidos, ¿eh? Bien, buena guardia Estoy con este, estoy maldito, ¿eh? Ah, métele, métele Oh, le hemos tirado Le hemos congelado Oye, ¿qué pasa? Se había quedado ahí como muy pillado, ¿no? Ah, boys Tío, que ha venido otro Nada, tenemos que... Focus, focus Se acabó Focus Es que no hace más que llamar... Oh, combinación Perfecto Golpe de coco Ese es más tarde Vale, está muerto Bien Guardia perfecta No, hombre, no Fuera, se acabó Vale, ya no va a llamar a nadie más ¿Sí? Estás muy fuerte, ¿no? Toma, tío Ah, está hecho, está hecho Ya, tío Tenía que focusear Yo qué quiero jetiar Da igual, tío Tengo guardias perfectas ¡Ay, hijo de puta! Ahí no he hecho guardias perfectas Vamos Pum Combinación Múvete, si quieres Sí, múvete Pum Ahora, venga, hasta luego Pero son duretes Son duretes estos enemigos, sí Lo bueno es que nos van a dar 2.760 de experiencia Y 140 dólares Es que es muchísimo, tío Mira, nivel 17 con Ichiban Nivel 16 con... Con Yasuke Ay, pero al haber muerto no me sube la... No me sube el vínculo Qué putada Tenía que haber revivido Vale Bien Rango 11, por cierto Nuevo nivel Vale, vale, vale Ha rentado, eh Ha rentado Ya, aparte, claro Es que no estoy utilizando nada de habilidad Ya, ya Coño, una moneda de 10 centavos Sí, de verdad Eso también, eh Todo se ha dicho O sea, soy yo empeñándome en hacerlo difícil Sí Pero bueno, lo bonito Lo bonito de los videogames Que venga el pueblo Y se empeñe en hacerlo difícil Y en tardar 30 horas más Cuando dice que no tiene tiempo Porque tiene que jugar a todo y demás En fin Y tengo que editar Y bueno, mis mierdas ¿Qué os voy a contar, no? Que no sepáis ya De la situación actual Uy Ah, vale Justo Vamos a ver qué pasa por ahí Esto es secundario Grito de hombre ¡Laaaaaah! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay habilidades de área Ya Oye, ¿todo bien, amigo? Uf Llevo estas rastras Y tengo la espalda ¿El qué? Dinamita Ah, claro Ya, ya Soy idiota ¿Me llevas a algún sitio En la que pueda sentarme y descansar? Caer aquí a plomo No es forma de morir No digas eso Aguanta un poco Pero lo tenía así ¿Yo, editor? Que va, que va Ni mucho menos ¿Te imaginas, tío? Y no le pago Se joda, ¿no? Yo tengo a Ampi Que hace cosas porque le apetece Y, joder Y se lo agradezco un montón Las cámaras Las Las cams De los directos Que están súper guapas Y luego también tengo Joder, tío Me va a matar Porque si me viese Me diría, tío Con todo lo que hago, cabrón Y luego tengo a Tengu Que también hace cositas Que está haciendo ilustraciones Y tal Pero igual Nada de, joder Agradecido Pero No tengo a nadie A decir Venga, haz esto Tema de edición Y toda la pesca Luego Ahora, de hecho Estoy editando un montón Para los vídeos de extra Y todo eso Y aprendiendo a hacer Todo lo que pueda Pero sí, sí Dice Mucho mejor Gracias por traerme Y por traer mis cosas ¿Cómo ves este biribón, eh? Dice No te preocupes Estamos juntos en esto ¿No quieres pagar a tu editor? No No, es que A ver No quiero pagar a mi editor No, sino que yo no ingreso Suficiente como para pagar A un editor Yo soy mi editor Intento pagarme a mí mismo Qué majo eres, tío ¿Cómo te llamas, amigo mío? Entiendo que eres de fuera Ichiban Kasuga Sí Soy japonés Vine hace poco Yo me llamo Tomás Perdón por haberme Por haberte hecho malgastar Tus vacaciones Cuidando un viejales No pasa nada, tío Aunque no deberías forzar tanto, eh ¿Y todo esto qué es, por cierto? Es cocaína Herramientas de trabajo Yo iba para casa Y tonto de mí Pensaba que Que tendría fuerzas Para cargar con todo De normal Me llevo un coche Me llevan coche de la parienta Pero La parienta, tío Pero hoy tenía cosas que hacer Así hago algo de ejercicio Pensaba A ver si aprendo A la próxima Hazte un favor Y cojo un taxi Y anda A todo esto ¿De qué trabajas? Eres cotilla, eh Bueno, te lo debo Así que Echa un ojo Me va a hacer armas A lo mejor ¿Qué tomas? Eso es Toma, ¿qué tomas? Anda Aquí hay un sombrero Aquí hay un sombrero Que es la hostia Y un collar Y hasta un bastón ¿Qué eres? ¿Una especie de artista callejero? De eso nada Soy chamán, muchacho Todo eso es lo que uso En mis rituales Un chamán ¿No lo has oído nunca? Predecimos profecías Llevamos a cabo rituales Este es el tío del ritual Para el viento Para lluvia Este es Este es el man Este es Mira Comulgamos con espíritus elementales ¿Eh? ¿En serio? ¿En plan? ¿Un personaje de manga De carne y hueso? No tengo ni idea De qué me estás hablando Pero puede ser Hola, es impresionante ¿De verdad usas todo esto Para hacer magia? No me parece muy místico Decir verdad Me diferencio de la mayoría De chamanes Saber cómo serán Los demás magos Supongo Mi especialidad es el aire Soy lo que se conoce Como un chamán del viento ¿Ves? Ahí lo tienes ¿Va en serio? Una vez reanudé La actividad del molino De un granjero Y salvé toda su cosecha De grano Otra vez a una joven Se le quedó enganchado Del sombrero de un árbol Y no paraba de llorar Hasta que se lo baje ¿Será verdad lo que dice este tío? Es gracioso Porque mira que puedo ver el futuro Y hablar con los muertos Pero la mayoría de cosas Que me piden Tienen que ver con el viento Entonces puedes controlar el clima ¿De verdad? Me da que se me olvida algo No había alguien Que necesitaba justo algo así Bueno, ya tengo mejor la espalda Gracias amigos Va a ser Eh Va a ser cosa de ir volviendo a casa Vamos tío Kasuga Acuérdate cabrón Voy a llamar a la pariente Que me recojan No creo que tarde Oye Tomás ¿Puedo pedirte un favor? Cuéntame Si de verdad este hombre Puede contactar con los espíritus del viento Ver el futuro y toda la movida Tengo que pedirle algo Sí o sí Dime los números de la lotería Contacta con los extraterrestres Pídele a los espíritus Hijo Y si le digo a las otras ¿Qué pasará tío? Me encantaría lo de contactar Con los extraterrestres La verdad Claro El tal Kazami Evolution Este estaba esperando Desesperado Porque hubiera una tormenta En la playa El cielo está despejadísimo Así que veo complicado Que pase de forma natural Pero igual este chamán del viento Puede lograrlo Tampoco se me ocurre nada más Para controlar el clima La verdad ¿Crees que podrías pedir A los espíritus Que invocaran una tormenta? Mmm Mira me han dado 20 ¿A qué te refieres exactamente? A ver es que resulta Que hay un candente de roja Pones en la playa Loja Ha venido a grabar un videoclip Delante de un océano tempestuoso Pero el susodicho No está muy por la labor Y básicamente Se está quedando tiso de pasta ¿Podrías oírlo de alguna forma? Nunca me he comendado Los espíritus Para que ayuden Con un vídeo musical Pero si no llegase por ti Habría muerto boca arriba En el suelo Cual tortuga indefensa Te debo una Sí Lo vas a hacer Muchas gracias Buen hombre No obstante Tal y como tengo la espalda Es fácil que no sea capaz De llevar a cabo el ritual Yo mismo Tendrás que hacerlo tú Míralo Voy a ser un chamán Como dices Yo haré de catalizador Cuando tú invoques A los espíritus Yo intervendré Para rogarles Que creen una tormenta De verdad La única forma Va a ser como un juego De música o algo así Molaría Esa es la parienta Voz de anciana Ahí está mi amor Está bien Mira quién ha venido Te presento a mi mujer cariño Este es mi salvador Kazuha Vaya muchas gracias Kazuha Espero que mi marido No te haya causado molestias No, no que va Para nada Kazuha es de Japón Y tiene un amigo músico Que necesita una ventolera Para su videoclip ¿Te lo puedes creer? Me gustaría poder ayudarlo Si no te importa Madre mía Un músico que ha venido Desde Japón Dices Qué emoción Pues claro querido Que venga ese vendeval El caso es que Kazuha Va a tener que interceder Necesito reposar la espalda Más tiempo Vale, a ver ¿Cómo tengo que hacerlo exactamente? Te lo explico ya en la playa ¿Qué tal si llevas esa caja de AI Mientras yo hago los preparativos? Muy bien Oye, ¿Dónde vas a colocarte exactamente? ¿Algún edificio imponente cerca? Estaremos por el este creo Al lado de la zumería Playa Aloha Ya veo Entonces eso quiere decir En dirección al mar Vale, lo tengo Cuidado Nos vemos pronto Te he visto muy centrado De repente tendrías que estar En plena forma Para enfrentarte A los espíritus Vale Vamos a llevar Todo esto a la playa Venga ¿Será un viaje rápido? Me vas a hacer ir Porque eres un cabrón Me vas a hacer ir O sea que se ven Esas cosillas se ven en Como en azul clarito ¿Lo veis? Mira Oh, flechazo crustáceo Ya tenemos más Oh, mira todas las que se han Ya actualizado Su putísima madre Es un mazo, ¿eh? Tío, es que no paramos Es que no voy a hacer Las misiones principales Nunca en la vida, tú Es una especie de maldición Esta La que tiene el juego Y ese ordenador Ohana Nandana Nuevo coleguita Este ordenador Se ha dejado Alguien aquí Lo ordena Nos lo llevamos Me lo agencio Yerba natural Ya, amigos Nos vamos a tener que pegar ¿Verdad? Aloja Venga A pegarse Que no queda otra Vale, esto es un nivel 16, ¿eh? Esto os dan el Dan el callo Estos no van mal, ¿eh? Pero no falles Kiryu, no falles Hijo de puta No, que me roban la pasta Qué cabrones Y encima me doy con el pavo ese No me estoy defendiendo, ¿eh? Sí, vais a flipar Que te quites ahí De mi compa Coño Hostia Uno menos Ah, no ¿En serio, tío? ¿Cómo? Joder Es que aquí hay muy poquito espacio Tío Joder Vale 500 Bueno, nivel 17 Kiryu Bien De puta madre Nuevo nivel Vamos Alcance de movimientos aumentados O sea que encima Conforme vamos Subiendo de nivel Ganamos alcance, tío De ataques No sé, está guay también Mira, por aquí hay un boletillo de estos Los boletos de estos están bien también pillarlos, ¿eh? Mira, de buena fortuna Vale Esta zona era jodida Bueno, sigue siendo jodida, ¿eh? ¿Qué el problema, tío? Es que aquí hay Una conversación Con mi compa Pero es que estos tíos Nos van a meter Tío, porque esta zona de playa Es demasiado fuerte ¿Sabes? Entonces le tengo miedo al éxito La verdad ¿Lo veis? Quiero entrar ahí A la zona de conversación Pero bueno Por aquí ¿Podemos? Vale, es por aquí, ¿eh? Justamente Si podemos pasar Sin que nadie nos moleste Hacemos la conversación Y nos vamos Sin pegarnos Creo que va a haber suerte, ¿eh? Es aquí, ¿eh? Los dardos predilectos Le gusta jugar a los dardos Vamos a jugar Es un deporte Para hombres inteligentes Los dardos Bueno, tampoco Te ven las arriba, ¿eh? Está bien Una partidita con él O sea, se compra unos dardos Pero no... ¡Ay, mira! Estoy a puntito De hacer un bingo Me falta el de le obsesiona Y ahí haremos un binguito ¿Lo veis? Los bingos son más 25 ¿Y esta quién es? Hay todo tipo de dardos Si notas que te cuesta jugar Os prueba con un conjunto más adecuado Si quieres otro dardos Puedes comprárselo a mi compi De la entrada Vale Y este es el tío Que tiene dardos Luego te van dando Y ya sabéis Que van un poco por niveles, ¿no? Dardos plate Hostia Que valen 100 Dardos premium Ah, pero aquí no te lo valoran Como hicieron en el... Como hacían en el anterior Mira, la rosa Puedo utilizar la rosa como dardo Además es súper barato Su rendimiento dice Ha de ser bueno Es la preferida De aquellos que quieren ganar Con estilo y aplomo Me hace Y un lápiz 150, ¿eh? Como dato anecdótico Cabe mencionar Que este lápiz Es capaz de acertar Al menos el 80% De las preguntas De un examen Que se responden a Bolet Y esta puta fantasía, tío Dice Aunque se puede usar como dardo Pierde impulso con facilidad Y no suele obtener Buenos resultados En fin Qué fantasía Míralo Estos son del anterior El cuervo de juguete El tenedor Estos los tuvimos En los anteriores Bueno, suyo sería Pillarse el dardo premium, ¿no? Pero... Voy a ganarle con la rosa, ¿eh? Venga, vamos Jugar cuesta dos pavos Jugar con un amigo, sí ¿Con quién? Con Tomizawa, venga Jugamos un 501 Ío Venga, vamos para allá Eh... Vale Era bastante sencillito, ¿eh? Dardo para principiante Novedad No, yo voy con mi rosa Ve, mira Aquí te los valoran Este vale B Es mejor que el otro ¿Sabes? Pero para que veáis Este era muy bueno, tío El cuervo No es verdad que el cuervo Iba fino, fino Dale Eh... Vamos a jugar un cricket También ¿Era center cap up? No, era count up ¿No? Creo que era Pero bueno Vamos a jugar un cricket Venga, va Que es para ir cerrando números Dale Con las rosas, tío Vaya mofa Round one Dios Es verdad, tío Yo no me acordaba de esta mierda Uff Puso una movida ¿Cómo se puede? Buah, perfecto Dios Perfect, triple 20 Cerrado Vamos a intentar cerrar por aquí Es que es difícil, ¿eh? Porque se mueve muchísimo Esa es la gracia, ¿no? Del juego Dios, ya ves el... Qué hijo de puta Cómo se va el dardo este Cómo se va, tío Que, como no le des bien Oh, su puta madre, tío Qué cabrón Vamos A ver qué tal se le da a Tomizawa Primero falla Hijo de puta Cierra el 20 Igual que yo Hago un 18, ¿no? Sí A ver, es que jugar a cerrar los números directamente Darle el triple Pues siempre cuesta más Y encima Si el dardo que tengo es un poco pifia Pues... Tienes que dejarlo ahí Y... Uf, vaya movida Cómo se mueve, tío Es que se mueve muchísimo Ojalá me vieses el... Cómo estoy moviendo el analógico Es que es nada lo que lo muevo Dios, cómo se mueve Bien, triple 18 La ruleta, no la he probado La ruleta no la he probado Vamos a por el 15 Oh, perfecto Dios Bien Joder Vamos a ir aquí Es que tienes que mirar A un lado y a otro Y... Oh, qué cabrón Se ha movido lo justo Para no hacer el triple Vale, vale Ha sido una buena ronda Buenas tiradas A ver qué hace él Venga Bien Falla la primera Vale Un 19 Vale, ya ha cerrado el 18 Bueno Ahí, ahí Nos ha igualado, ¿no? Con esta tirada, creo Vale Vale, el 15 No, el 15 está cerrado ¿Y por qué me pone el 15 en rojo, tío? Ay, su puta madre 17 Bueno, ya no me hace falta Con que le dé una vez Qué cagada Y le doy al triple 17 Se va tanto que ha dado el triple Créetelo, tío Yo qué queréis que os diga, tío Lo borro Joder, tío Se me va a lo justo, macho Justo en el este Por justo fuera Oh Fatal Estas tiradas Pero bueno Estamos ahí, ahí Tiene que hacer muy buenas tiradas También he pedido, ¿eh? Vale, bien Primera falladita ¡Qué hijo de puta! Triple 17 No he tenido suerte el anterior Y un 15 Vale Vale, vale Bueno, ahí estamos Hola, ¿qué hago, tío? No sé por qué le daba ahí Es que es difícil, tío O está pendiente De cerrar el número Joder Siempre Siempre espero demasiado Tronco Vale, bien Bien Vale Nos quitamos el 19 Por lo menos Vale Venga Estamos a puntito Vale Un single 19 Otro single 15 Pero no lo ha cerrado Vale, vale Tenemos margen Tenemos margen Está hecho Está hecho Podría ir a asegurar De hecho y todo, ¿eh? Pero De hecho creo que es Ahora un A ver Que me falta el 16 No, el 16 Tengo que hacerle un triple Qué buena Vámonos Y Diana Y a tomar por culo, ¿no? Sí Bueno, ya cómo se mueve La Diana, tío Uy, es que se mueve muchísimo Oh, qué buena Vale, me falta un toque, ¿no? En Diana Sí Buenísimo Ganamos 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 Vámonos Nada mal, nada mal Está guay Como mola A mí la Diana Me mola un montón, tío Vaya, vaya Nada mal Ichiban Ha estado bien, tío Vigila tus seis, ¿eh? Porque ya me los cobraré Venga Vale Hemos jugado a dardos Y nos hemos hecho Ey Ah, y con esta tenemos que jugar contra ella Para ser amigos ¿Quieres jugar conmigo? Yo encantado Jugaré por dos dólares la partida Uh, me va Me va a hacer el lío esta tía, ¿no? Venga, va No te lo voy a poner fácil, ¿lo sabes? Sí Esta tía me la va a liar, ¿eh? Vamos con el dardo de mierda Vamos a hacer el... Es que no me acuerdo cuál era, tío Count up No me quiere... Sí, tío Vamos a poner count up Creo que es este, el 501 Yo lo llamo 501 No... Tú juegas torneos Están muy guapos, tío Qué mola Yo entiendo que sí, ¿no? Que tiene que ser este, el del 500... Es que no lo sé O esto es a contar y a tomar por culo La verdad es que me pilla, ¿eh? Este ni idea, tío Pero bueno Vamos a probar Vaya por Dios Single 1 de mierda O sea, justo voy y doy al 1, tío O sea, ha ido lo justo para... Joder, tío No voy a dar una, tío Como que single 5 La madre que te parió Podría haber explicado Bien Coño, triple 20 Vale, esto es un poquito mejor Vamos A ver Cómo va tu tía Espérate que ahora nos va a meter Es que es justo el 1 y el 5 Vale, un 7 Bien 18 Y 16 Vale Vamos Tres triples 20 Y pa' casa Son tres rondas solo Madre mía Lo de... Cómo se mueve, ¿eh? Triple 20 Vale, vale, vale Que como es una rosa Y no lo veo Vale, triple 20 Va, single Putada Podría haber sido un triple 20 otra vez Había bastantes opciones Pero... El hijo de puta no ha querido Que no me muevas tanto ¡Oh, Dios! ¡Triple 12! Bien La suerte Hizo de las suyas 182 a 41 Cuidado, que ahora se va a poner seria, ya verás Atentos que nos estamos jugando 2 dólares, ¿eh? Igual nos apuñalamos ¡Venga, coño! Y da al bull sin querer ¡Ah! ¡Ah! Pero qué broma es esta, tío Qué broma es esta Vamos Ay, verdad Cómo me han robado el... Final round Vale, está aquí A ver si puedo asegurar el primero un triple, tío ¿Y nos quitamos del problema? ¡Triple 20! ¡Bien! Vale ¡Oh, Dios! Ha vuelto a ocurrir Pues ahora sí que encima no veo nada ¡Ah, hay un single! Bueno, a ver ¡Hostia! Tiene que hacerse ciento y pico puntos Ciento... Catorce ¡Nah! ¡Se acabó! Vamos Vamos A no sé qué Cuidado Vale Vale, vale Y si se hace otra diana, gana, ¿eh? Bueno, prácticamente Diana 2 de 3 ganadas Ok Hemos ganado Y ahora somos amigos ¿Ves? Vale, era lo que queríamos Hemos ganado estilo, ¿eh? Pues he perdido Pero lo he disfrutado A ver, hay que repetir Ha estado divertido, la verdad Si hubiese ganado, pues también Pero bueno, hemos ganado por si acaso Y ganamos pasión Claro, vamos a los dardos ¡Semos los mejores! Eh, este quiere hablar ¿Tú qué pasa contigo? Como no tenías suerte con la chica Me aficioné a los dardos ¿Te pasó eso, no, Nemo? Ya, sabía yo Dice Eh, pero se me da de pena Desafortunada en el juego Desafortunada en amores ¡Qué bajón! Joder La verdad es que pobrecí Vale, vámonos de aquí Venga Coño, me ha dado con la tripa El señor ese Vale Iría cruzando la playa Pero es que ni de coña, tío Es que tiene mucho nivel Y como nos maten Me van a robar el dinero Y no quiero yo eso Vamos Mira, estos que vienen en azul Ya son bambis O sea, no nos renta nada Pegarnos contra ellos ¿No? Se supone Así que Cuanto menos, mejor Aquí tenemos lo de las charlas Pero es que claro Vale, vamos a meternos aquí Y echarlas Y vamos haciendo todas estas misiones Más secundarias Comida de gatos Coño, ¿y este man? Míralo Vamos Pero bueno Cómo le sabe Cómo le sabe Cuchillo de héroe Tengo varios ya, tío Sí, yo creo que en algún momento Tendremos que vender Las armas repetidas Que tenemos Que son bastantes Gran caminata Porque llevamos ya 20.000 pasos Vale, tiramos por aquí Por la derecha Seguramente que vamos a hacer Otra misión del playas Del socorrista Así que prepárense Vamos a pegarnos Ya eres amigo de Abigail Somos amigos De todas las chavalitas De la playa, ¿eh? Nah, son nivel 9, tío Ese género merece la pena Sois una vergüenza A los malotes ¿Qué hace, tú? Le da un patadón al este Ya está 40 Ni ha costado Venga De la palmera caído Un hombre sospechoso ¿Qué ha pasado? A ver, ¿alguien me lo explica? Balanceador de árboles Mal de coco ¿Qué haces tú? Hola, ataque a todos ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Exacto Pero absolutamente lo mismo Que tú, además ¡Hostia, es resistente! Claro, porque es una palmera Tiene sentido Como más resiste esa, cabrón ¿Qué os parece, tío? Es un Pokémon Es el, este, ¿cómo se llamaba? El, el Executor Nah, muy fácil Mal del coco se llama El malo este ¿Por qué querría alguien Esconderse ahí arriba? Esa es la pregunta Que hay que hacerse, sí Esa es la pregunta Que realmente nos tenemos Que hacer, tío ¿Por qué cojones Alguien se iba a querer Esconder ahí arriba, tío? Pero yo he visto Tantas cosas que La madre que me parió Vale Vamos a ver, venga Tercera misión De este tío ya, ¿eh? ¡Kazuga, hola! Buenas, Raymond ¿Qué, trabajando dura? Como siempre Mira la de peña Que hay hoy en la playa Como me distraiga Sus sueños tropicales Pueden convertirse En una pesadilla de arena Madre mía Este es un motivado Nivel 18 esta misión, ¿eh? Igual demasiado, ¿eh? Para nosotros Parece que le vendría bien Algo de ayuda ¿Le echo una mano? Venga Deja que te echo una mano Anda Son importantes las dos cosas Pero estaría bien Que hoy te pagaras una vuelta Y recogieras algo de basura Vale, perfecto ¡Ayuda al ladrón! No Claro, técnicamente Es un sujimón Eso es Pero páralo, cabrón Me lo tengo que correr Que alguien lo pille Me ha robado la cartera Pero si vas en bikini ¿Dónde llevaba la cartera, hija? ¿En la raja o qué? ¿Un ladrón aquí? ¡Mierda! No te preocupes Yo lo cazo Dios, toca Toca carrerita con Quick Time Events Ya ves Ah, esto era lo de Ir girando Dios Atentos Atentos, eh ¿Qué os parece? Bueno, realmente Dark me he dado Y este lo saltas Porque te la suda Está guapo, eh No se ha mal hablado Lo siento Tío, perdón Se ha cansado ya El cardio La ha podido Dios Es 50 Cent Le robó la cartera 50 Cent Pero no es posible No se lo recomiendo a nadie ¡Míralo! Ahora empieza Many men Many, 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 many men What's got from me? I'm not a crime No more Don't look In the sky No more And bush Pasadrín Hostia, puta, tío No sé cómo puedes correr Tanto en la arena Soy socorrista a tiempo parcial Mi deber es proteger esta playa Mierda Mis hijos de 54 y 49 años Tenga, asegúrese de que esté todo Perfecto, muchas gracias Por eso es importante ¿Ves? Ha hecho O sea No es que yo te hable mal Pero esta mujer ahora mismo Se acaba Ha hecho así el gesto De guardarse la cartera atrás Y va en bikini ¿Me puedes explicar dónde la ha metido? No falta nada Eres un socorrista Con todas las letras Me pilla desprevenida Mientras tendía la ¿Ves? No me jodas Si no llevo ni una bolsa Ni un saco ni nada Igual te estaba vigilando de lejos A partir de ahora Procuraré no descuidar Procuraré no descuidar las cosas Eso haré Gracias por todo Sigue así, amable socorrista Bye Y se da la vuelta Primer plano Dala por hecho No me imaginaba Que pudiera haber ladrones Por aquí Por desgracia Y bastante robo Sé lo que tienen Los lugares turísticos Me da una rabia Que flipas Pero gracias De tu rápida reacción Esa señora Ha recuperado Sus pertenencias Y seguro Que el caco Va de camino Al corredor de la muerte ¡Hala! Vamos Y no te paro Al corredor de la muerte Ojalá fueras socorristas De verdad Kasuga Con las ganas que le echas Y lo amable que eres Serías de los mejores Gracias tío Pero estoy metido en mil historias Ahora mismo Lástima Me lo pensaré Cuando se calmen las cosas Estoy deseando que llegue ese día Oye ¿No tienes sed después de perseguir al ladrón? Espera tío Que te trigo una bebida frejita Que lleva tu nombre Héroe Enseguida Oh No gracias Me vendrá bien Raimon está tardando Le habrá pasado Bueno Voy a ver Ha dicho algo de una bebida Así que habrá aquí Habrá ido al carrito De zumos ¿Y dónde está? El carrito de zumos Mira aquí está El man De su misión ¿Pero qué Te iba a decir? Nah Supongo que habrá que Estoy de secundaria Encuentra a Raimon Claro Pero todavía no está Salir del cascarón Vigilar O por lo menos no aquí ¿Lo veis? Bueno Voy a hacer esto Vale Estas misiones Y ya está Vamos a hacer esta Venga Vale gatillo ¿Qué pasa? Sí tío Seguimos aquí Porque Llevamos mucho sin jugar a A la Ika Dragon Y está bien meterle un buen tiento Aunque realmente no ha sido un buen tiento Porque estoy haciendo secundaria esa muerte Un tinder de despedida Yo no tengo prisa No tengo prisa Decírselo Sí Vamos Vamos Tenemos que Que olíais Apetece Un like a Dragon Por cierto Me han dado la clave Ya Del juego Del Metroidvania Este nuevo Que se ve con Con colores Hiper mega locos Así que habrá que probar Ahí está Tomás El chamán Un chamán Del viento Claro No Mejor es tu primo Con los abanicos Que están todo muertos Podría ser cualquiera De los Ya Se llaman morzos O algo así Sería esta semana Vamos Un Metroidvania Amigos Un Metroidvania Que rico De cuenta Las mismas anécdotas Que le contó El otro ¿Vosotros llevaríais El outfit Que lleva el pibe este? Esa es la pregunta Que yo os hago Yo lo más complicado Que veo Es la camiseta Es que para eso Hay que estar muy bien Muy plano ¿Sabes? De vientre Es que es una movida Eh ¿Qué cojones? Que lleva minifalda Como debe ser Estamos preparados Para el ritual Es hora Kasuga A ver Mira con todo lo fuerte Que está Kasuga Póstrate 20 veces A tomar por el culo LS Vale Pero yo no estoy haciendo nada Ahora Por mucho que Ah vale Voy más rápido Ay que bueno Si pero Espero que con 20 Pare Y eso Y eso Mira que rápido va Fantástico Ahí están Vienen los espíritus No me jodas No me jodas Extiende los brazos Ten una actitud sexy Menea las caderas 20 veces Oh yeah Mira chicos Literal el gif del puto joder Qué maravilla Te miran Te adoras A ver 30 vueltas De breakdance No sabía yo Que esto Era tan moderno Se ve viento Viento se ve La verdad Big storm No ha pasado nada Y ahora Te imaginas Míralo Míralo Tío eres el mismo Puto tonto Un momento chicos Es el mismo Puto tonto Que está en el streaming Justo de De currito Tío Así es Ala Carlos el de los cojones largos Venga tío Ya estamos No pasa nada Sigamos Ok El mismo puto tonto Macho Está pululando Por canales de Twitch Metiendo bots De mierda Sabes Vamos Acción Get trolled Bienvenido a 2000 Bienvenido a 2018 Tengo 15 años Vamos Ya a ver si es el típico Espérate Un momentito A ver A ver A ver ¿Cómo era esto? Mira que Yo no lo utilizo nunca A ver Aquí Chat de solo seguidores Hundita Venga amigo Se acabó escribiendo en el chat Ya está Los demás podéis escribir sin problema Que trolled Herramientas Corre Escribe ahora Carlos Tuma Estéreo portátil definitivo Equipo exclusivo De B-Boys Un estéreo portátil Que pertenecía a un B-Boy Legendario El mismísimo Lo podré usar No creo Solo tendría que utilizar Alguno específico Claro Menudo historión El putísimo ritual Que hemos hecho Te imaginas Hemos levantado Un vendaval Y ya no se va nunca Big Storm Stop her Big Storm Stop her Nah, nah Qué hijoputa La ha engañado Míralo Tenía una maquinaria Míralo Que os dije Que os dije Que era un ventilador De estos asito guapo De los industriales Lo dije Se ha ampliado La selección De mercenarios Ah, y ahora Podemos contar Con Kazami Evolution Ya entiendo Has completado 10 historias secundarias Ah, o sea Que había Una clase de trabajo De Sí, bueno Sí, hay bailarinas Y demás Así que No descarto Que Sí que haya Vale Hemos hecho este por aquí Vamos a hacer el de Salir del cascarón Sí o sí Pero vamos Literal sí o sí Vamos pa'lante Me muero Eh Hola amiga Katy 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 Vipi La verdadera La conocida Katy Vipi Como posible Vamos a pegar Estos Nah Estos son de nivel 9 Ya está Se acabó, ¿no? Ah, y dos más Pobrecitos Pobrecito por ellos Boom Vale 300 y pico de pasta Pues creo que se nota El amuleto del dinero Que llevamos, ¿eh? Nos va a venir muy bien Tío Poder gastar dinero Y Y mejoras Concha de mar preciosa No sé si servirá Como ingrediente O O para alguna cosa más Vamos Abigail Hola Abigail parece la típica Del Resident Evil ¿A que sí? Uy Abigail hay esa partida Hola, sí Carlitas Abigail Ha abandonado este mundo Mira Está ahí La ¿Lo veis? La caracola Que le gusta Nancy Hola Historia, ¿eh? Es el cangrejo ermitaño Creo que se había asesinado Nancy Mira Parece estar a tope Con el cangrejo ermitaño Mejor la dejo jugando Diviértete Vamos ¿Quieres jugar con él, Nancy? Tuma Mira que saltito Vete ahí Ala Me a por todas Nancy Es que está todo enjollado El pavo ese Cuidado, ¿eh? No, Nancy Pasa de ella Pero tío Oh, si parece que la mire Por encima del hombro Pero los cangrejos Tienen hombros Oye, no pasa nada A la próxima irá mejor Verás como sí Sinceramente No tengo ni idea De cómo interactúan los cruzacios Pero me gustaría poder ayudarte Sé la vergüenza Que da echarle bemoles Cuando te mola alguien A lo mejor No se fía de ti Quizás si le traes un regalo Se relaja Muy bien Pues volveremos Cuando tengamos un regalo ¿Qué le gusta Un cangrejo ermitaño? ¿Unas flores? Había unas pequeñitas Por la calle, Momo Ahora que pillar esas Abigail usó la conversión Momente ya, ¿eh? Abigail ha hecho Como, ¿eh? Algo como Goku ha hecho Se mueve tan rápido Que no lo hemos podido ni ver Mira, encontrar a Raimon Esa Ya, pero esta es en la parte De la playa jodida Qué va, tío El caso es que aquí hay Lo de la parada del trolebus Pero igual Es dentro del trolebus Vale, vamos a ir a la derecha Sí, mira Aquí tenemos varias Una muerta en dulce Como el limón Hostia, tenemos otra De lo de la limonada Ya, pero, o sea Claro, todo esto Con todas estas misiones Me he ido a la otra puta punta Del mapa ¿Qué? O la vida, pedazo de helado Llevan, ¿no? Yuta Cabrón No Compartes ¿O qué? Compartan 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 Mira, Abigail Abigil vuelve a estar ahí Ya somos best friend Y Logan a puntito ¿Eh? Yo Abigil Abigil Te ves muy bien Que lo sepas Te ves bien fresca Amiga Vamos Polo, un Tinder Un karaoke Para acabar ¿Pero cómo que para acabar? ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieres acabar? Pues es que yo no quiero acabar ¿Por qué quieres acabar? No te entiendo Qué prisa tienes O sea, ya no quieres estar aquí ¿Eh? Es eso Dilo, dilo, dilo Libro rosa descolorido No sé para qué coño ha servido Vas a estar ya toda la noche Ah, no creo, no creo Otra vez se ha caído otro maromo La madre que me puto parió Qué pesado El puto hombre sospechoso Capullo se llama, ¿eh? Pero así, el tirón Eh, menos mal que no tiene nivel, ¿eh? Porque ese puto ataque Te ha vuelado, tío Que le voy a Que le vas a tirar una bici encima Está muerto 50-10 pavos En fin Cosas Eh, vale Go Eh, sí Vamos bien Cuidado que aquí nos puede atropellar, ¿eh? Es jugárselo un poco Tú no vas a ninguna parte ¿Cómo que no? Tú, cabrones Dejar a la chavala en paz Me cago en Dios Hombres amenazantes Espera, que se lo voy a explicar yo Pum, pum, pum Ahora se ha quedado con un poquito de vida de mierda Vale, bien Justo lo que yo quería Has rebotado ahí con tu primo Toma Muy bien Bien, buena guardia No falles Toma Hala Se atropelló un coche Ya, hacer historia Es que no hemos hecho ninguna principal Bueno Una, ¿no? Creo que sí Se puede contabilizar como una Vale, que hemos hecho Pero vamos Terminarla no la hemos terminado Desde luego La línea principal Que estábamos Trabajando Porque es ir de un lado para otro Pero claro Eso sí, secundarios Hemos hecho unas cuantas, ¿eh? No se puede decir que no ¿Tiene principales? No lo sé Yo cada día dudo más Otra vez el pavo este, tú Atentos, ¿eh? A ver qué le pasa ahora ¿Te imaginas? Oye, dice Guau, tío Pues hemos follado La piba esa y yo, tío ¿Tienes? Hola, Kasuga Mira lo Kasuga En plan de No puede ser ¿Por qué otra vez? Uh ¿Qué hay, Sawai? ¿Llegaste bien al hotel? Ay Sí Y todo gracias a esa chica Llevo tiempo queriendo darte las gracias ¿Por qué? Yo no hice nada No llegas a Andeces No dudaste en ayudarme Pese a que nos acabamos de conocer Me diste esperanza Además, no habría conocido a la chica de mis sueños Si... Ahí lo tienes Está enamorado ¿Eh? Déjame invitar E invitarte a comer como agradecimiento Vi un restaurante de bastantes resultados Mientras buscaba el hotel Venga, di que sí ¿Seguro? Bueno, si insistes Eh... ¿Puedes irte a comer, Kasuga? Sí Sí, venga Bueno, pues en marcha Sígueme Ahora nos va a decir que le gusta mucho a esa chica Pero que no sabe qué hacer Y... Que sí Le tiene que bailar Con una minifalda de... De hojas de palmera Ya veréis Lo típico Por aquí, Kasuga Cuidado, corre camino No vayas a tropezarte No soy ningún crío Bueno No haré ningún crío Pero la anterior vez estaba llorando como un niño pequeño Ay, perdón, caballero Buenas, amigo ¿Habla japonés? Te he visto cruzar por mitad de la carretera hace un momento Y eso aquí es ilegal Así que multa al canto Este va a ser uno de los que se disfrazan para engañar ¿De verdad? Ya lo siento No tenía ni idea Bueno, como no lo has hecho a propósito Y veo que te sabe bastante mal Esta te la paso Ah, pues no ¿A cambio qué tal si haces un donativo al departamento de policía? ¿Ves? Le están callando Igual que la otra chavala Le están estafando por ser turista como Dios No nativo y nada más Era un placer No tan rápido, esa guay ¿Tú recuerdas haber cruzado por donde no tocaba? Ni idea, la verdad No estaba prestando atención Pero tranquilo Que dice que esto se soluciona con un donativo Prefiero un platazo del restaurante a un multazo Además una cajita de mierda Bien Ve con más cuidado la próxima Y un hombre Y un policía pillando donativos En una caja de cartón Un donativo en vez de una multa Eso es normal en Hawái Qué suerte la mía Habrá que ir con ojo Que parece que las normas de tráfico son más estrictas que en Japón Ah, hola, ¿vienes de Japón? Qué bien, toma una camiseta Dale Un donativo Es para mí Claro, son 50 dólares ¿Cómo? Y saca otra puta caja igual Pero no necesito una camiseta No es una camiseta cualquiera El dinero va para los pobres del tercer mundo Ya que la has cogido ¿Por qué no colaboras? Podría salvar vidas ¿Qué me dices, cielo? ¿No te parece sospechoso? Ah, que es para una organización benéfica Ahora lo entiendo Aquí tienen mi donación Y todos tienen la risa esa de Muchas gracias, nos vemos Oye, ¿tú estás seguro? Todo esto me huele a chamusquina, macho Que casi te saca una pipa para que la pilles ¿Tú crees? Serán más insistentes que los japoneses, nada más Y hay Kasuga ahí flipando ¿Qué, lol? ¿Qué? Un loro Caramba Se te ve muy cómodo En el hombro del señor, eh Perry Perry cómodo Perry cómodo Perry quiere foto Y ahora la foto para pagarlo ¿Qué cojones? Vaya pedazo de loraco Aloja, hermano De tierras lejanas Tío, parece que le has caído muy bien a mi Perry El destino ha propiciado este encuentro Os voy a hacer una foto Foto, sí, foto, sí No vale Le acaban de... Están robando al chaval este por todos lados Perry hambriento comida Ay, cariño Te ruge la tripita después de trabajar tanto Disculpa, hermano, tío Quizá pido demasiado Pero si pudiera darme dinero a cambio de la foto Es para comprarle comida a Perry Va a sacar la puta caja otra vez La puta sonrisa esa de... 100 dólares ¿Qué, qué? ¿Que come mejor que yo el loro o qué? De nuevo sablazo Venga, hombre No es su culpa que el loro se haya encariñado con él No te pases No, descuida Es un detallito conmemorativo Aquí tienes Joder, macho ¿Quiere dejar de dejarte de dinero? Eres un ángel caído del cielo, de verdad Muchas gracias por todo Buen viaje Ala, venga A otro con sus 100 pavos Venga A otro al que atiman Buen viaje Y el loro diciendo Buen viaje Vuela, timo, que tira para atrás, tío ¿No crees? No sé quién para decirte cómo gastarte la pasta Pero no debería ser más cuidadoso Quizá se moría de hambre, de verdad, tío Aparte de así Fruto a tope de la experiencia hawaiana Venga, que ya casi estamos Esa guay, hijo Se lo van a comer, literal Se lo van a comer vivo O sea, le están En menos de 15 minutos Le han robado ya 300 euros Bueno, dólares 3 millones de yenes Al cambio Aquí estamos Hemos vivido una auténtica travesía Pero entremos Literal, estábamos al lado Hemos ido cruzando la calle Japoneses, pardillos Japoneses, pardillos El loro Míralo Y encima están forrados Esto es la leche A la próxima despluma ese viejo Y ahora va el viejo ese Le mete un Saca un sable Un machete Y le mete un machetazo al loro Y el loro ahí muriendo Es como pasear por Móstoles Pero eso es En Móstoles no te piden dinero Te meten un navajazo Y ya está Pagas con sangre Estaba de muerte, tío Pero sabe mal que lo pagues tú o todo Qué va, hombre Te debo la vida, Kasuga Viniste a mi rescate Cuando más tenía que pedir ayuda Estaba hecho un manojo de nervios Yo solo en extranjero Y de no ser por ti No habría conocido a mi media naranja ¿A tu media naranja? Sí Alguien tan especial Que va a dar un vuelco a mi vida Quieto ahí ¿Hablas de la señora de la camiseta? No ¿La chica del ley? Ay La misma Me sorprende que te acuerdes Bueno Era la más obvia Es que fue un auténtico flechazo Fue verla y el corazón se me puso a mil No me la quito de la cabeza Ay, ojalá pudiese volver a verla Me dio un ley gratis Y me acompañó amablemente hasta el hotel Era una chica muy dulce Ya, después de que donaste Una auténtica pasta gansa Pero sí Era muy buena Hombre, era muy buena Eso sí Pero loco Es que este chaval A decir verdad Dejé mi trabajo ¿Cómo? Anda, ¿en serio? Joder, tío Justo se ha pasado rápido Sí Era un hombre de negocios Corriente y moliente Sobrevivía como podía Vendiendo de puerta en puerta Para alcanzar la cuota de ventas Hasta que un día Me asignaron un cliente conflictivo Me fui de la lengua Y me pusieron una queja Se habría quedado Una mera anécdota De no sé por qué Nos costó una venta importantísima Vaya movida La relación con mis colegas Se fue al traste A raíz de aquello El jefe me ponía para ir día a día Día sí, día también Me da miedo relacionarme Con la gente desde entonces De ahí su dificultad Para pedir indicaciones Aunque fuese incapaz De encontrar su hotel Acabaron echándome Del departamento de ventas Me relegaron A vigilar la trituradora Como ya nadie me necesitaba Abandoné la empresa Estaba agotado Así que vine a Hawái En busca de una nueva vida Pero aún me atormentan Los fantasmas del pasado Y eso hace que me cueste Pedir ayuda Por mucho que la necesite Por ese motivo Me puse tan contento De que me hablen Y la chica también fue muy maja Sentí que me necesitaba Aunque fuese Para hacer un donativo Fue como si un tímido rayo De sol templase Mi gélido corazón Ahora ya no me da miedo De hablar con extraños Por fin puedo mirar Hacia delante Sin huir con el rabo Entre las pinas Ya, pero te están robando Y tú fuiste Que me otorgaste La oportunidad de cambiar Cuando digo que me salvaste Va, en serio Tampoco es para tanto Hombre Pero me alegro De que estés más animado Y se vienen a hablarte entonces También quiero darle las gracias A la chica Ojalá pudiese volver A hablar con ella Seguro que lo consigues Ahora que has ganado confianza Robando a otro japonés Como tú Vale, Lucia Nos vemos Mira lo que llevan Las hawaianas, tío Las Las chanclas esas Las brasileñas Bueno, Kasuga Yo me vuelvo ya al hotel Nos vemos pronto Sí, hasta otra Y gracias por invitarme, socio Pero Kasuga Y le plantas Una caja de donativos Ahí Con la risa De esa tofea ¿Le veré si vuelvo Al lugar donde la conocí? Vale, esta Esta historia seguirá Ve a ver a Saguay Historia secundaria Vale ¡Otra vez! Ay, la madre que me parió Es que no me quiere soltar El puto juego, eh Vamos a verlo ¡Hola, Edgar! Edgar, mi amigo del alba Vamos A ver qué pasa Con el chaval este Venga Uy, está la chaval ahí, eh Míralo La hawaiana La del ley Nos pegamos con estos man Vamos a pegarnos Con estos man Venga Da igual Si estos no son nadie ¡Hola, hola, hola! Mira lo que se Mira lo que se está liando ahí Pero, ¿qué está pasando? Joder, justo va el hijo de puta Y me Me esquiva, tío Fuera, uno menos Nah, estos Si estos son Estos no son nadie Tampoco Pilla esto ¡Oh! ¡Hala, hasta luego! ¡Oh! Defensa perfecta Toma, esquiva a ese Hijo de puta Tremendo Vamos Es que me parece Que al pobrecito este Le van a estafar Míralo Está con la caja de donativo Ya ahí Eso no es a guay Parece que se ha encontrado Con esa chica Ya le está dando más dinero A estas alturas Aún no se ha pispado el timo Ah, es ese Es ese tipo otra vez Lo veo a menudo, tío Hace poco lo vi comprando Un CD, un bander En postales y demás Por poco le dejan en Ayubus Supongo que como su país Es tan seguro A los hopos les cuesta Ver estas cosas, ¿no? No sé cuántas veces Le ha timado ya la chica Siento la intromisión Pero la chica de los leyes Es una timadora Ah, sí, por supuesto Da la bienvenida Hawái Te encasqueta un ley Aunque no lo quieras Para pedirte un donativo Es una estafa muy común Por aquí ¿Qué pasa? ¿Te la lío a ti también? Prueba los tiros Me pidió un donativo Para su grupo de Hula Ah, lo de siempre Se pasa todo el día Caminando de arriba abajo Buscando a japoneses ricos No ha bailado Hula En la vida Solo los tíos Bailan al son De su música No debería reírme Pero es para partirse el culo Dios Pues Ríete menos Y ve al Y pide una cita Con el doctor Para que te vea un poquito Porque ese cuello Es excesivamente grande ¿Vale? O sea A nivel de Corporal graso Igual le tienes que pegar Un toque Y reírte menos Dice el tío Ese es un despiporre Tío ¿Ves su camiseta? Se la compró Una vieja pájara Está pidiendo a gritos Que lo timen Tío Solo le falta una diana En la espalda En fin Ya que has perdido la pasta Tómatelo como un cursillo Esprejo En la uni De la vida Aléjate de loros Que piden fotos Y se pira ¿Es a guay? Ahora voy y la pego Un puñetazo a la piba ¿No? Míralo Es que solo hay que verle Miradle Ya Es eso Buenas a guay Veo que has encontrado A la chica de los lelis Ah, Kasuga Pues sí La vi mientras daba Un garbeo por aquí Encima tiene un nombre Angelical Kiana Me lo dijo Tras hacer unos cuantos donativos Ya, los donativos Verás Esa guay está Que no haga por esta chica Pero seguro que ella Lo toma por un simple mem Debería contarle la verdad Tío Está tan feliz Que no quiero romperle la ilusión ¿Va todo bien? Decirle la verdad Bueno, sobre los donativos De Kiana Algunos lugareños Dicen que es una timadora No estoy seguro Pero Eres un buen tipo, Kasuga Si te soy sincero Ya estaba al tanto ¿Qué? Salta a la vista Tío Que no es ningún estudiante Y que estaba mintiendo Sobre los donativos ¿Y por qué sigue Dándole guita? Porque me muero de ganas De verla Comprarle un ley Es mi única oportunidad De pasar tiempo con ella Me da igual Que me esté sacando la pasta ¿Y por eso llevas esa camiseta? Exacto Pensé que así Podría reconocerme Parezco otro cándido Turista japonés ¿Verdad? Lo eres Así que te está dejando En Gattusa a propósito Bueno Puede que lo del Hula Fuese mentira Pero no me importa Darle dinero Si ella es feliz Seguro que lo hace Por un buen motivo A saber Quizá tenga una familia En la que cuidar Tío Se te está yendo a la olla Little Giddy Muchas gracias Revienta el chino Pero bueno Pero bueno Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Vale Esto no quiero decirlo Muy en alto Chicos Creo que El Carlos ese Se ha ido ya Con los bots Vamos a poner otra vez Para que pueda escribir Cualquier persona ¿Vale? No pasa nada Cero minutos Pero no lo digamos Sí No funcionan las aletas Porque las he quitado Porque me ha metido Como 300 follows nuevos ¿Sabes? Por eso las he quitado He sido rápido Solo sonó una vez Sigamos Muchas gracias Little Por eso me ha salido Lo siento Se prime rico Mis donativos son para ella No para su grupo de baile Gracias por preocuparte Pero estoy bien Hasta la próxima Se quedará aquí esta historia No creo Si él está contento ¿Quién soy yo para meterme? Mira aquí Ana Estaba espiando Estaba espiando A lo mejor Se enamora Termina enamorándose Ella O a lo mejor Le despluma ¿Sabes? Y acaba vendiendo Un riñón Bueno Vendiendo un riñón No Se lo estirpan ¿Sabes? Vale Pues Hostia La de la limonada La madre que me parió Es que no me suelta Del brazo este juego Es que son demasiadas secundarias ¿Vamos a ir a por limonada? ¿O qué? Venga vamos Anda Sí ¿Cómo no vamos a ir a por limonada? ¿Qué tipo de personas seríamos Si no fuéramos? Oye Quiero ver un momentito El equipamiento Porque creo que antes me han dado Bueno Me han dado un arma Pero no me valía ¿No? A lo mejor es un amuleto A ver Pendiente de diseñador Cuidado Hostia Cinturón negro Tiene de todo menos defensa Los PS máximos aumentan en 10 Los PS máximos aumentan Los PM máximos aumentan en 5 Más ataque Más magia Más no sé qué Y más rapidez Pesas para los tobillos Hombre El cinturón este me mola Este tiene Es que este tiene 10 de defensa Vamos Cinturón negro Sí Estos son los amuletos en llamas Vale Y lo que podemos hacer ahora es Bueno de hecho Esto es 5 de Y si me cambio y me pongo el del broche este No Entonces lo que puedo hacer es Al Kiryu Le quito el de salud Y le pongo el de Sí El de defensa Sí Venga Y este lleva el amuleto del dinero Eso es Vale Hostia Es verdad que tenemos Ah no Las sandalias de playa cabrón Son mejores Claro Eso es Vale Y estas Esta está todo bien equipado Y la visera Vale Esto está todo bien El tema es No tenemos No Vale Vea Toma Somos amigas de Ailana Ya para siempre Amigos Vale Vamos a misión limonada Venga Nivel 2 A ver que pasa Limonada Niño limonada Hola Kazuga Buena chaval Hago policía Hago policía Hago policía de su limonada Puedo entregar Venga va Oye ¿Puedo volver En serio? Venga A repartir muestras Otra vez Dos minutitos Ya sabéis Hostia Ahora son seis vasos Vale Esta tía quiere Esta tía quiere Ese no Ni lo intenta El limonada Hace bastante calor Este Vale Oye Que rica Que sed Esa tía también Corre No te choques Vamos Se queda clavado El hijo de puta Con la limonada Vamos Espero que ese tío De afro No venga a ver Tío Que no me Ah pues mira Este sí Pero es que no me salía Su este No sabía lo que era Creo que si me choco Me encanta la limonada Y no hay nadie Que la venda Pero no te eches Para atrás Hijo de puta Ahí va La bici volando Vamos Ah que puedo correr Que sed No sabía que podía correr Ese tío tiene sed también Del fondo Ah vale Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Claro que sí Eso es No pasa nada No tardamos nada No pasa ni media Dale A ver Eh Piki Piki Vale ya está Arreglado otra vez Dice Buenas Lo he hecho lo mejor posible Como va la cosa Vienen muchos Porque les gustó la muestra Así que se venden como churros Iba a comer un estado de aperitivo Pero no he podido parar Ni un momento Así que es tuyo Si lo quieres Kasuga Copa de Macedonia Hecha a mano Muy rico 400 de vida De veras Gracias Kasuga eres una persona estupenda No sé cómo podría agradecértelo No te preocupes Lo hago porque quiero No te preocupes Meto bots en los streaming Porque quiero Bueno y porque somos colegas En verdad Y porque no tengo amigos Es por eso también lo hago Yo te apoyo pase lo que pase Chaval Oh gracias Tienes razón Kasuga Somos colegas Cuento contigo Y tú cuenta conmigo también Bien dicho Cuando le cuente a mami Eso es Ya veréis Cuando le cuente En fin Los niños Tío es que cuando Cuando le das a un niño Un juguete nuevo Macho Cómo se entretienen Tuma Soy el amigo De una embarazada Solidaridad básica Vale Un nuevo nivel De confianza ¿No? Imprudente Más resistencia Al miedo Tío es que al final Todas estas cualidades No vienen muy bien Para el personaje Para el combate Y todo eso Vale Vale pues creo A ver No me la voy a jugar Hostia Tenemos más De Tenemos que volver Ahí para atrás Tío Hay una misión Del esto Hay otra vez Una misión Del Kasuga Del Sawai Ese como se llame Vale vamos a hacer una cosa Si me permitís Un momentito ¿De acuerdo? Si se me permite Voy a ir A dejar La comida Vamos voy a ir A por unos hielitos Y ahora vengo ¿Vale? Venga tío Y al baño De hecho Ahora vengo No tarda Uy es que tengo un mazo de sed Tío Me estoy meando O sea tengo El doble combo Vamos Que sí Que puedo ir Caos Coño Que no pasa nada Tío 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. Sí, sí. Me acuerdo de hecho ayer sin ir más lejos. Del calcio histórico, ¿te refires? Sí, sí. Creo que es a mediados de febrero. Bueno, claro. Tiene que ser ya. La verdad es que no he visto nada, pero Tiene que ser tercera o cuarta semana creo de este mes Puede ser Puede ser Tengo que echarle un vistazo Fue la Super Bowl ayer Pero no me digas Grande Yanko, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Perdonad que no hay alerta Pero estoy yo alerta, ¿vale? Pues sí, no sé, podéis mirarlo Ver cuándo es la fecha del calcio histórico Que suele ser por febrero Con este pibe ya hablamos Ah, este era el del buf-buf, es verdad Pero, claro, este ya nos dio el buf-buf Ya no nos puede dar más buf-buf Hola, Amaya Amaya, que le hemos salvado 15 veces De que le metan un palizón en la calle Vale, vamos a ver ahora la misión A ver qué pasa Joder, ya está aquí la de los donativos Esa es Kiana Y la chica que le gusta esa guay Ya está estafando a más gente Mierda, está lloviendo Ah, ¿quién? Ahí estás ¿Eh? Kiana, hija, que te vas a resfriar Se ve que te vería por aquí Me preocupaba que te mojases con este diluvio Señor Sawai Acepta esto, por favor Lo estaba usando hace un momento Se va a enamorar, de verdad, al final ¿Seguro? Acabará escalado hasta los huesos Eso es tener un sugar daddy Ahora entiendo todo No te preocupes He pegado un buen sprint Así que la lluvia me sienta de maravilla La putísima caja de donaciones Ah, imagino que estarás pidiendo donativos Lo siento, ahora mismo no llevo mucho dinero encima No lo necesito ¿Cómo dices? Ah, quería decir que hoy ya no necesito más donativos Ha sido un día muy provechoso Así que el paraguas es más que suficiente, señor Sawai Muchísimas gracias ¿De verdad? Vale, pues ya volveré en otro momento Ten cuidado, no vayas a resfriarte Nos vemos Se siente mal ella Eres de lo que no hay, ¿ves? Y justo se pone ya Joder Cómo cambia el clima en Hawái, ¿no? Por eso no vivo allí, ¿eh? Y esto es césped Mood ¿O qué coño es? Observa Vale, pero... Vale Pues nada Esto ha sido súper cortito ahora ¡Madre mía! ¡Otra vez limonada! Tío, es que se van pasando de uno a otro, ¿eh? Con las misiones, macho Vamos a dejar Vamos a dejar a estos tíos que no merecen la pena Tienen un poquito nivel Que no quiero pegaros Que sois la hostia ¡Qué manía, tío! Vale, vale Buenas, chaval ¿Hago policía de su limonada? Venga, vamos Ahora serán ocho ¿No? Entiendo Venga ¿Qué orden habría que llevar para los jacuzas? Pues si hubo un Menda que hizo un hilo de Twitter Mira los ocho vasos Con ello Te digo porque igual Ni lo intenten, limonadas Vale, nada ¿Tú qué? Vale, depuración de limón Nada No me choques Hace bastante calor ¿Qué calor tengo? Tengo los labios secos Vale Este sí que quiere Tú también Toma Dos Cuidado que esto va a ser más rápido Lo que parece O sea, más Jodido lo que parece Joder Con moverse Los putos señores Qué calorazo Eh Que está ahí escondida Joder, tronca No podías estar en un sitio más Donde te viese, chica Vale, tres Vamos Qué sed Vale, aquí hay otro La mitad Vale, la mitad en menos de un minuto Bien Vamos justo, pero Vamos, no te quedes pillado ahí, cabrón Siempre Un huequillo este Vale, aquí hay un min Aquí tienes Ese querrá o no querrá, tío No Señores, quítense de aquí No te quedes pillado No Puta Puta Kasuga de mierda Buah, me van a hacer aquí Bueno, bueno Me cago en Dios Métele un cabezazo a esa piba Revientale la puta cabeza ¿Sería hija de puta esa? ¿Cómo me ha parado, tío? Diez veces se ha dado ahí Bueno, pues ya no sé No llegamos ni a Blas Nada, ni idea, tío Ay, Dios Es que ocho son muchos, eh Joleada normal, tío Se queda ahí en medio de los tres y no se quitan No me jodan, macho Me quedo pillado en la sombrilla, tío El negocio va mejorando, tío No he llegado al objetivo Pero es lo que más, eh Es la vez que más clientes he tenido Venga Si tanta faena has tenido Estarás hecho polvo, ¿no? No puedo descansar Tengo que seguir currando Para poder comprar la tiara Muy bien En tal caso tengo que enganchar a más gente Hola, quiero una limonada Si puede ser A lo mejor con ocho no podíamos sacarlo, eh Igual estaba pensada para eso, no sé Claro Enseguida Estoy entendiendo lo que estoy entendiendo Esto es un mensaje De que hay que utilizar un reclamo publicitario Marketing ¡Qué rica! Esta limonada tiene un sabor muy agradable ¿La haces tú? Hacela la hago yo Pero la receta me la enseñó Una persona importantísima para mí La vendo para poder comprarle Un regalo muy especial Vaya, qué bonito, chico Supongo que por eso se esfuerza tanto Por ayudarte a este hombre Espera Te he dado una muestra antes ¿Por casualidad? Sí Os he estado observando Y he visto las ganas que le ponéis Puedo ayudaros yo también Me gusta mucho este puesto Vamos a hartarnos a vender limonada, amigos No va a ser ni medio normal Gente con dolor de garganta De tomar tanta limonada Con acidez estomacal ¿Quieres acompañarme para conseguir más clientes? No es mala idea Pero casi que prefiero apoyaros a mi manera ¿A qué te refieres? ¿Te parece si nos hacemos una foto, hombrecito? Sacla tú Haz el favor Ah, palinsta En fin Sí, claro Vamos allá Ya verás Se va a volver de pronto un imperio esto Gracias Sí, es perfecto ¿Y cómo se supone que ayuda esto al puesto de limonada? Espera y verás Ya volveré cuando tengas sed ¿Ves? Ya verás Vas a flipar Hashtag limonada Hashtag kawaii en hawaii Hashtag lucha por tus sueños Hashtag la chupa limo Basta 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 No voy a decir más Listo Justo Le sabe al SEO Vale, con Dios Y tal como vino, se fue Qué tipa tan curiosa A ver qué trae entre manos Oye, ¿ese vaso no era el último? Anda, pues sí Es la primera vez que se me acaba, Kasuba No he quedado ni una gota de ideas Gracias Por nada, es el momento perfecto para irse a casa O sea, que estaba pre... Que no podíamos entregar tanto limón, ¿eh? Si no llego pronto, mi tío me va... Ah, no, nada En fin, tengo que hacer más limonada para... Uy Uy, qué raro Vale, pues cuidadín de camino a casa, ¿eh? Buen trabajo hoy Debería irme yo también Nos vemos, chaval Uy, qué raro esto No me lo digas Lo sabía Ya tenemos la siguiente Desaguay y kawaii Y la otra Ahora, venga Vamos a por la otra Hashtag chupalimones Las chupalimones, además, ¿eh? No era chupalimones No era las chupalimones La hierba natural es esta Si la vendiese en mi barrio Sería ya millonario It's not a show shit here It's not a show shit here Vamos A ver qué pasa ¿Esto es el final? Un romance Te salvaste de la lluvia el otro día, Kiana Las tormentas japonesas son cuatro gotas comparadas con estas Me pido desprevenido Está todo raya Ah, claro, estarás pidiendo donativos, ¿no? Deja que te eche un cable Dice que no, coño ¿Qué dices? ¿Aguay pretende darle aún más dinero? ¿Te importaría dejar de venir por aquí? Perdona, no te he oído, decías Me muero por dentro cada vez que acepto el dinero de alguien Cada vez que acepto tu dinero Por favor, no vuelvas a buscarme Lo siento muchísimo Kiana, ¿qué ocurre? Espera, por favor Anda, esto sí que no me lo esperaba Debería ver si va todo bien Ve a ver a Kiana ¿Pero dónde, tío? Aquí, además Sí Vale Pues nos pilla otra vez el de las limonadas Y luego Kiana Vamos Kiana, cada vez que lo oigo Pienso en el Kiabi ¿Sabes? En la tienda de ropa esta Vaya perinia que nos estamos usando Es verdad que no he puesto la radio En todo el fragmento de hierro Todavía no sabemos dónde mejorar armas Ni nada de eso Con lo de los fragmentos Míralo toda la gente que hay en la tienda, tú Para pillar la limonada ¿Qué te parece? Yasuhi Mira esto Hasta en la chupa limones Y toda esta peña, Toni Alucinó pepinillos No entiendo nada Han venido de golpe Este es el sitio de la foto que publicó Mariana Mariana Tiene que ser Es igualito Por fin lo encontramos Una limonada, por favor Claro, enseguida ¿Quién es Mariana? Un momento, ¿qué foto? Y ahora se mete en el Insta Y ve ahí ¿Ves? 510.000 likes Claro Muchas gracias Mira, y no te he etiquetado Menuda cabrona Coni, ojo al dato Eh, hola Si es la chica del otro día Parece que es una celebridad en internet Ahora entiendo lo de apoyarte a su manera Esto demuestra que uno siempre ha de trabajar duro Por lo que pueda pasar Sí, como mola Oye, diría que te vendría bien una Uh, cuida Va a subir una foto también esta Es una empresa ¿Te imaginas? Vamos a empezar a comercializar los limones Parece que la cosa se ha calmado por ahora Uh, pues sí Gracias por ayudarme No te preocupes Hola, Toni Ah, es la chavalita Mmm Mao Qué guapa Con qué está en Mao La chica por la que Toni está haciendo esto Veo que estás trabajando mucho en tu tiendecita Y tiene una muy buena reputación Ah, gracias Pero no hubiese sido posible sin mi colega Kasuga Me ha ayudado mucho a captar clientes ¿Qué va? Tu popularidad se debe dar mucho que te lo curras Coincido con Mao ¿Este es el afamado Kasuga? Toni me ha hablado mucho de ti ¿Quiere ser mi novio? No para decir que estás en duda con su nuevo amigo japonés ¿Qué? ¿En serio? Sí, Toni es muy buen chico Pero es tan típico que me preocupaba que no fuera capaz de lidiar con los clientes No sabes cómo me alegro de ver que lo está disfrutando tanto Y seguro que es gracias a ti Jolín Mao Que me pongo rojo Lo siento Bueno, me voy a ir yendo Pero no sin una limonada Pero no de gratis, eh A pagar Después de verte sonríe lo único que me falta Jope, no me trates como un crío Son 50 pavos la limonada ¿Te imaginas? Ha subido los precios Famoso ya Y es lo que hay Jai Jai Ten Mucha gracia, primo Mira, lo se la estaba viendo ya gratis No en mi barrio, eh Van a venir los de... Ya verás, inspectores de... De sanidad Y le van a chaparle el garito de limonada a este Pero rápido ¿Qué recuerdo? Solíamos a hacerlo un montón juntos A ver si volvemos a hacerla algún día Voy a intentar mejorar la receta Bueno, me marcho Así dejo hueco para todos tus clientes Cuida del Kasuga Claro, vuelve pronto Vale, que vaya bien Tiene una cara de señor mayor el niño este Que flipas, eh Es mini Donald Trump Es un encanto Hay que darlo todo para conseguir esa tiara y hacerla pelín Hablando de eso Imagino que no te quedará mucho, ¿no? Sí Supongo que solo un pelín Más Uh Hay algo turbio, eh Zucru, ¿qué pasa? Perdona, Kasuga Tengo que irme a casa Es tarde Gracias por la ayuda Nos vemos Uy, me parece a mí que el tío le roba el dinero al este, eh Qué cosa más rara Yo creo que le pasa algo Aparte de que Mao se vaya Quizá me estoy rayendo demasiado Pero voy a seguirlo Voy a seguir a un niño Seguro que eso no... ¿Qué pasa, Nikes? Buenas noches de nuevo Creo que se ha ido hacia la calle Fuji Vamos Pero... Hijo de... A ver Sí Vale, vamos a hacer primero la de Kiana Que nos pilla camino Hierba natural La madre de la madre Me dejéis de dar hierba natural, primo Aquí está Kiana O ti que coño te... Macizorro Cuidado, eh O ti que coño te pasa ¿Por qué cojones no has aceptado su dinero? Los japoneses es un caramelito Más te vale primirle hasta el último centavo Yo no quiero tener nada que ver con esto Quiero dejarlo Tú te estás oyendo ¿Y cómo piensas pagar el resto de la deuda? Si haces lo que te decimos Recuperarás tu dinero A seguir timando a esos pardillos ¿Te queda claro? Vale, cierra el pico Y voy a tirar ese pringado Un poco feo esto, eh No, eso nada No quiero seguir mintiéndole Me la suda lo que tú quieras Me la suda, dice Pero tío, es que es increíble La localización de este juego, eh Vas a pegar a una piba Te reviento ¡Alto! Señor Sawai Alto ahí No le hagas daño ¿Y tú quién coño eres? Espera, ¿no es este el idiota Al que estamos timando? ¿Quién hubiera pensado Que vendría derechito hasta nosotros? ¿Qué? No me digas que ha venido, eh A apoyar nuestra cosa Eres un financiador Muy entusiasta Eso está claro ¿Quién no lo es todo para mí? Ni se os ocurra acercaros a ella ¿O qué? ¿O os la veréis conmigo? Uh, les pega, eh Una polla Señor Sawai Deberías haberte limitado a mirarla Y a pagar ligesamente Esa cara bonita Aún tiene mucho que aportar De una mierda se va a ir como si nada Le sacaremos todo el jugo Feísimo decir eso de una mujer Alejado de ella No lo permitiré Por favor, reventadlo, chavales Ya, pero ahí estoy yo Pero tío, Kasuga Coño, haz algo ya, hostia Te crees el no va más, eh A lo mejor deberíamos cargarnoslo Dejadlo ya Haré lo que me digáis Pero parad, por favor Estoy enfadando A que sí, yo también, eh Kiana Me alegro de que por fin lo entiendas Venga, pasad ya del capullo Afanarle la pasta y a otra cosa Entendido, jefe Pero ¿por qué no hace nada el puto Kasuga? Joder, me cago en todo Ahora no Venga, coño Si yo venía por el otro lado Además Que ha dado toda la vuelta, hombre Venga, hombre Espabila Kasuga Menuda frustración No he podido protegerla Lo has hecho muy bien, tío Eh, un momento ¿Y ahora qué? ¿Podríais dejar a esa chica en paz? ¿Y a ti qué más te da? Este no te va ni te viene Es que me ha regalado una flor Y aún no he tenido ocasión De darle las gracias Ah, y además ¿Qué? El tío al que le habéis dado una paliza Es amigo mío Y no soy mucho de ponerle a otra mejilla Ya has terminado de soltar chorradas Y todo importa a tu amiguito Será mejor que os enterremos juntos Me lo vas a explicar Espérate que te lo voy a explicar ahora Nivel 8 Nivel 8 O sea Es que encima Es una broma, tío Es un insulto Encima ¿Qué? Toma ¿Explicado o no? Uy, tenía guardia el cabrón Sí, tienes guardia Vale Toma ¿Quieres una guardia? Toma Toma por culo ¡Paniagua se llama! Toma Mira defensa Uy, casi me hago las Casi me hago la putísima defensa Perfecta, tío Pum, uno menos Era pa' ni agua Peniamina nada Era pa' ni agua y lo sabemos todos Se lo he tirado al otro 132 pavos Claro, todo lo que habían robado Madre del amor hermoso Qué rico Ojalá pegar a alguien Y que te dé 130 euros La verdad Te voy a engañar Por eso el dinero sí que pegaría a la gente ¿Qué coño le pasa a este tío? Es demasiado fuerte Soy vosotros los que estéis detrás de los donativos Dejadla marchar Ya la habéis esquilmado los vinientes Como me enteré de que os habéis engatusado Alguien más os faltará isla para correr ¿Queda claro? ¿Cómo el agua? Se acabaron los tipos de por vida ¿Estás bien, Kiana? Kiana-chan Cuidado Gracias por ayudarme Deberías agradecérselo a él Él ha sido quien se ha jugado el tipo para salvarte Y ahora ¡pum! Y le atropella un coche Te imagino que es increíble Va pasando ahí Ella sin mirar Y ¡pum! Le atropella un coche Todo eso ocurre en mi cabeza ¿Qué queréis que te diga? Lo donativo es alguna estafa Pero mira Y hace pa Y enseña las tetas Y el otro ¡Ooooh! El típico japonés sangrando por el este Es un simulador de citas Tiene simulador de citas Y no es coña El juego Tiene un minijuego de citas De hecho igual ahora pasamos Delante de Del minijuego ese He hecho más citas Sí He hecho dos Dos citas más Tenemos que hacernos el premium ya Para tener nuevas citas A mí solo me salen catfis Como la vida real Eso es A lo que se ha visto abocada a la Rosalía ¿Eh? A hacer ¿Os parece eso normal? Dice Desde que ya no me compran Cedes En fin Rauw Alejandro Me hacía pedir limosnas Y yo soy una motobami No permitiré nunca más que me hagan eso Bien hecho Rosalía Coño Era la mejor artista Genia Crack No eres horrible Te ha pasado eso y punto No pasa nada El catfis es que te dan gato por pez Pero eso tiene que ver Sabes O pez por gato Lo queréis llamarlo Al final un catfis es Fingir ser quien no eres Ya aquí sería gato por liebre Pero ¿Qué es lo que se ha visto? Podríamos estar viendo ahora mismo cualquier animu, ¿eh? ¿A que sí? Es cine, literalmente cine, tío. Japón, pero cine. La nueva temporada de Evangelion, tío, que viene fuerte, ¿eh? No quiero ni pensar cuánto dinero le ha sacado, sí, sí. ¡Plántalo un beso, coño! Se va a ir en un hotel. No, si este ya vive en un hotel. Ha dicho algo de Morata, ¿eh? Que le he oído. Yo no sé qué de Morata. Esta lesión a Morata ha dicho. Cómo le sabe el chaval lo que tiene que decir. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Suelta eso. Se fue yo. Ahora, follar, dice. ¿Te imaginas? Me da todo el mal rollo que le llame señor, ¿sabes? Porque es un chaval de su puta edad, no sé. Señor Sawai. Grande, Kiana. ¿Cómo? Pero bueno. ¿Cómo que ganaremos? Lousa, muchas gracias por ese prime. Perdóname que no estén las alertas puestas, ¿vale? Pero es que hay un pavo que está metiendo bots en los directos y demás. Muchas gracias, Lousa. Vale, no por otra cosa. Y para que no esté todo el rato sonando clink, clink, clink. Ojalá tengas suerte en el Tinder. ¿El polo? Polo necesitará el Tinder, no te equivoques. Ojalá tengas tu suerte en el Tinder. Yo. Sí, poti. Justo se lo he visto a Curset antes. Hace como tres o cuatro horas. Que ha publicado un no sé qué, no sé cuánto. Y justo lo he visto, ¿eh? Digo, vaya. Digo, estará pululando. Y ha acabado aquí en el canal también. Sí, sí. Dos veces además distintas. Pero bueno, me la suda. Me la suda, porque... A mí no me molesta para nada, vamos. Silenciar las alertas y fuera. De hecho, he puesto el chat solo para seguidores de un día. Y se acabó. O hasta el juego de los piratas, ¿no? Todavía no lo he jugado, pero... Hemos votado. Y ha salido que este mes vamos a jugar en Patreon. Vamos, para los... Para los suscriptores de Patreon y tal que han votado. Al final salió un empate. Y se ha decidido hoy en el chat que jugamos a Sleeping Dog, amigos. Así que... Nada mal. Ley de felicidad. Adorno floral que si se ata al cuello, atrae la buena suerte. Uh. Vale, nos anda en ley. Tú no puedes, Fer. ¿Qué pasa ahora? Le pasa lo mismo que a él al principio. Que se cree que es Beachside y es Seaside. No lo sabe. ¿Ves? Ya se lo dice la Rosalía. Y ahora la atiman también, ¿te imaginas? Explícaselo. Vale, entonces entiendo que la línea esta de misiones de esta historia está hecha, ¿no? Míralo. Muy bien, muy rica. Avanzando, amigos. Hacia un futuro mejor. Vamos. Tiri, 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 tiri. Vale, misióncita hecha. Bueno, pues ahora tenemos que ir aquí. A lo de limones. Pegamos a estos Fari Boys. Vamos a pegarles. Sí, venga. You can measure lo que tú quieras. Pum, pum. Vale, encima da a tu primo. Perfecto. Sí, ¿por qué no? Pum, pum. Vale, uno menos. Estos cabrones me hacen el agarre ese que tienen. Vaya hostiosa yo. Tío, no sé cómo hacer la defensa de estos pavos. En serio. No sé si es cuando te agarra. No sé si es cuando te agarra o... O cuando te tira. Toma, tiri. ¡Bum, bum! Pero son mazo tankis estos cabrones, ¿eh? Oye, si me he defendido. Me lo van a matar. ¡Que me vas a matar al niño! ¡Hombre, ya! No, no, levanta, levanta. Que me renta más... Que me renta más que ese levante, tío. Es que, bueno, pensaba yo que sí. Soy un violento. ¿Qué quieres que te diga? ¡Veinte pavazos! Muy ricos. Tengo medio millón de... Ah, o sea, medio millón, claro que sí. Tengo que... Más de 500 dólares, ¿eh? Medio millón. Y me quedo tan tranquilo. Vamos a curar a esta peña. ¿Pegamos a estos tíos también otra vez? Yo creo que sí, al final. Espérate, que pillo por aquí algo. ¿Qué pasa, primo? 500 igual a medio millón y... No, de yenes, de yenes. Dousan, es que no me dejas. Si es que no me dejas, ¿ves? Es que... De yenes, porque yo siempre hablo en mi moneda. En la moneda local. Los yenes. Claro. Que de verdad, ¿eh? Todo de ahí que pillo. Tío, no sé por qué. Si le doy a... Toma, toma. Y toma, hijo de puta. ¡Eh! Se ha dado contra la pared, cabrón. ¿Qué pasa? Quita, quita. Encima le doy por la espalda ahí. O le quito 90, pero como Dios. Toma. Pobrecito. Pues no me ha... Tío, no sé cómo defender esa mierda, tío. Fuera, uno menos. Estos son muy fuertes, tío. Vale. Nivel 17. Bien, 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 bien. Muy rico. Vámonos. Sí, son... Los ojos son así negros. O sea, son negros-rojos. Porque se los imagina así Kasuba. ¿Sabes? El Prota. Porque el Prota tiene mucha imaginación. Y por eso los enemigos, cuando nos vamos a pegar con ellos, como que se transforman. Realmente no se transforman. Pero este pibe es un loco de los JRPG, ¿vale? Y entonces se imagina que todo lo que le pasa a su alrededor es como si fuera un videojuego, ¿sabes? Por eso mismo se les ponen los ojos endemoniados. A la gente que pegamos y toda la pesca. ¡Ay, el perrete! Vamos a darle de comer. Otra vez. Y le viene, galleta. ¿Qué quieres comer, no? Toma. Bien. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya somos besties! ¡Uy, me ha dado un plato! ¡Un plato de plata! Cuidado, que eso vale dinero, ¿eh? Nos ha rentado. ¡Uy, ya ves! Somos amigos de un perrichi. En fin. Sí, es que si no es este el mejor videojuego que existe, tío. ¡Uy, aquí qué pasa! A ver, a poner limonadas. ¡Ay, qué patragan todo! A saber dónde se ha metido. ¡Me la suda! ¡Dámelo todo ahora! ¿Ves? ¡No me hagas repetirme! Por favor, luego te doy esta misma cantidad, pero espera un poco. A mí no me repliques. ¿Ves? Por favor, déjame un poco. No me queda mucho tiempo. Pero qué chorrada dices. Si últimamente te estás forrando, ¿no? Pues que fluya la pasta, además. Te estoy dando un techo y eso se paga. Hijo de puta. Este pibe hay que pegarle. Ganas pasta con tu mandanga y yo me pillo una mandanga mejor. Solo que no con limonada. Falto ahí. ¿Eh? ¿Kasuga, y tú quién eres? ¿Lo conoces, mocoso? Sí, me ha estado ayudando con el puesto. Es muy amable. ¿Te has estado forrando con este matón? Estás hecho un gamberro. Voy a tener que castigarte. ¿Te importa retirar lo que has dicho? ¿Que retire el qué? ¿Lo de que era un matón? ¿Lo de que eres un matón? Hombre, es lo que pareces. No, métete conmigo todo lo que quieras. Pero haz el favor de respetar a tu sobrino. ¿Kasuga? Yo era un gamberro y tiene pinta de que tú también. Pero ni de coña puedes decir eso de Tony. Ese dinero que estás a punto de fundir se lo ha ganado con esfuerzo. Constancia y respeto. No es para que vayas tú ahora y te lo gastes en ponerte hasta el ojete. Hasta el ojete. Pero, tío, es la mejor traducción que he visto en mi vida, tío. En serio. Para que vengas tú y te pongas hasta el ojete, tío. ¿Pero cómo vas a decir eso, tío, en un texto, tío? ¿Pero quién ha sido el hijo de puta que le han pasado los textos a esta gente y le han confirmado y han dicho, adelante, hasta el ojete? Devuélveselo si sabes lo que te conviene. Es increíble, ¿eh? ¿Quién narices te has creído que eres? A mí no vas a decir tú cómo criarlo. Este dinero es mío, pedazo de mierda. O te largas o te parto la cara. ¿Ves? Capullo. Pero si somos tres encima. Escucha que eres de nivel 9, loco. Que vengo de pegarme con peña que te salga a 800 niveles. Está muerto ya, ¿no? Sí. Bueno, muerto. 115, eso sí. Joder, me dan mazo pasta estos tíos. Experiencia no, pero pasta. Todo lo que quieras. Sí, sí, ha muerto, ¿no? Claro. Nuestro, en el lore de este canal ha muerto el tío, ya está. ¿Te imaginas? Lo que pasa es que en este juego se produce algo que la vida real no se produce. Y es que le metas una paliza a un puto subnormal y deje de serlo. No es así. Siguen siendo tal y como son, ¿sabes? Pero bueno. Ha sido el puesto de Tony una vez aunque sea. ¿Alguna vez le has preguntado por qué se está forzando tanto? Qué tontería, fijo que quiero algún juguetito de plástico. Lo único que tiene son los niñatos en la cabeza. Ya me lo figuraba. Pero no, Tony no se está dejando los cuernos por beneficio propio. ¿Cómo? Es por Mao, se va lejos de aquí y se casa. Y me gustaría comprarle algo especial antes. Mao, la chica ya te cuidaba en el orfanato. ¿Siguieras hablando con ella? No lo sabía. Así que le tienes cariño. Quería comprarle la tiara que le gusta. Imagina intentar ganar dinero suficiente para comprar joyería a esa edad. Pero Tony se ha matado de trabajar. Ha hecho todo lo posible para conseguir su objetivo. ¿Y tú ibas a quitárselo todo para gastártelo en priva? Y Tony, el niño de la cara de un señor de 75 años, le dice... Tío, escúchame por favor. Es que es Hasbulla el puto Tony, ¿eh? Cuando le compre el regalo a Mao te juro que te doy el dinero que quieras. ¿Puedes esperar un poco más, por favor? Por fa. Lo típico, ¿no? De que alguien que le está ahí... A un niño ahora va a decir... Venga, sí. El dinero es tuyo, así que haz lo que quieras con él. Hasbulla es Pablo Motos. Tony tiene cara de fumarse tres cajetillas de Marlboro, pero como Dios. Y luego irse a pillar unos buenos limones. Gracias. Le pone una piba... Le pone una piba... A una piba unas pezoneras exprimidores y se lo monta ahí el garito. Por eso tiene tanta gente en él, ¿sabes? Dice, ¿quieres limonada? Sí. Espera, que la hago un momento. Y hace... ¿Sabes? Y la gente... ¡Vamos! Madre mía. Qué idea se nos acaba de ocurrir, ¿eh? Espero que la cosa mejore. Me sabe fatal, Tony. Nice. No pasa nada. Tú eres nuestro Hasbulla. Nuestra Hasbulilla. La gente pequeña... No es un problema. Se la valora, se la respeta y se la tolera igual que a los demás. Pero a los niños... Con los niños, cero, ¿eh? Cero respeto. Los niños... Aquí en esta casa no... ¡Eh! Lo último del limón. Hay que ir, ¿eh? Vamos. Vamos con el este. Mira eso. Mira eso, cabrón. Cuidado que me mato. Tío, con este videojuego no hay ninguno, ¿eh? ¡Ay! Vamos a hacer una cita, venga. Que se está en la calle. Espérate, que es que hay mucho... ¡Vamos! ¡Aloja. Hay muchos colegas aquí. Vale, y ahora vamos a por ese matón, que ese matón es premium, ¿eh? Y este niño, ¿qué necesita? Estoy corretando con un perro, ya no tengo tanta hambre que no veo la hora de que llegue la cena. Ojalá tuviese algo de comer. A tu puta casa a pedir comida, niño. Niño, mierda. Toma unos pollitos al vapor o una... Venga, una... No, es que la patata frita vale un montón de pasta. Toma, anda. Para mí, miche gracia. Parece que ha dado en el clavo. O sea, joder, es que unas patatitas fritas siempre le gustan, cabrón. ¡Aloja! Pero, ¿por qué no me sale? Revista gratuita, vale. No me sale el porcentaje, esa mujer. Vamos a pegar a estos. Vamos. Vale, a por un poquito de agüita. ¡Fregona para suelos! Económica y versátil. ¿Quién puede llevar una fregona, tío? Vamos a pegar a estos tíos. Lo de los hielitos se pone solo cuando voy yo. Claro, no cuando va cualquier persona. ¡Hala, que es un matón! ¡Bum, bum, bum! ¡Claro! Que si no... ¿Que no le sabéis o qué? ¡Oh! ¡Hala, chaval! Vaya palizote. ¡Bum, bum! ¡Ay, casi le mato, tío! No se ha quedado nada. Nah, me quita a nadie menos. Es nivel 10, pobrecito. Tío, ¿me acabaría de disparar en la cabeza? O sea, es que difícil... O sea, es que difícil es parar un... Bueno, es que, claro, es que es un disparo. ¿Cómo no va a ser difícil pararlo? Tiene sentido. Claro. Joder, chaval. Kiryu... Lo de las hostias que mete a Kiryu no tiene nombre, ¿eh? Venga. Pero que el man ha tirado. Kiryu, revéntale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡El combo! ¡Uh, míralo! ¡Hombre, ya! ¿Qué va eso, hijo de puta? La musiquita que se oye de fondo está guapísima también, ¿eh? ¡80 pavos, tú! ¡Tubo de hierro! ¡Uh, igual a Kiryu le vale el tubo, eh! Veremos. Igual sí que podemos sacarle... Otras maracas. A Pokémon, ¿te recuerdas? ¡Ah! A mí no mucho. Vale, quiero ver una cosa. Objetos. No, objetos no, equipo. Eso es. Ichi, bate. Tubo de... Míralo. El tubo de hierro me vale. Pero es peor. Y no sé por qué sale una carita ahí de encima del puño. ¿Lo veis? ¡Ah! Porque es un estado. Pueden provocar miedo. ¡Uh! A ver, está bastante bien. Lo que pasa es que este me sube el porcentaje del índice de críticos. También está muy bien. Es que este bate que nos han dado en una misión está guapo, ¿eh? Además, ¿lo veis? Está muy, muy guapo, tío. Bueno, lo de que Ichiban no te utilice nada, tío. Me parece una auténtica fantasía, ¿eh? A ver. ¡Ah, vale! Y así podemos ir mirando todo, ¿no? Haciendo así. A ver. Vale. Así podemos ir viendo todo. Claro, por aquí me han dado cosas nuevas, ¿eh? Aumenta los objetos que se obtienen en la batalla. El ley de felicidad. Hombre, está guay. Para hacerse algún qué cosillas puede estar... Puede estar curiosete. La verdad. Vale. Vamos a ver si me dejan vender las 55.000 armas que tengo. ¡No! Pero, tía, si es que no me... No, porque eso tiene que ser una casa de empeños. Claro, tiene sentido. Sí. Vale, el musovi este vale súper barato. Dame seis. Por si tenemos que dar comida a vagabundos y tal. ¡Eh! Pulsera hawaiana. Esta no la tengo. Ya, pero no me sirve. Comida de perros tengo... Pilla dos. Sí. Comida de gatos sí que tengo. Y comida de pájaros pilla otros dos. Por si hay pajarillos por ahí para... ¡Thank you! ¡Thank you! Vamos. Al Sein tenemos que ir, eso es. Si te hago esto, salimos. ¡Hombre! A ver. Dime tú quién no... ¿Quién le diría que no a un buen twerk? ¿Estamos locos o qué? A mí si me hace un buen twerk no tengo criterio. Vale. Tenemos cita, amigos. Vamos a probar el nuevo nivel de citas. El premium. Vamos. ¡Buena! ¿Sabes qué? Te empiezas a ver con algo de confianza. ¿Tú crees? Yo no me noto nada diferente. No seas modesto. ¿Qué rollito más guapo detrás, tío? La mirada del hombre que lo ha visto todo. Yo no sé quién para decir eso, pero sí. Así es. Sí, tiene que ser gracias... Y tiene que ser gracias a tu aplicación. Hombre, claro. ¿Cómo te ibas a haber vuelto tan masculino y varónil de repente si no? Muy bien. Ahora tenemos que subir al premium. Pues se ríe. A mí no me hace gracia, ¿eh? Esto es muy serio. Esto es muy serio. A ver. Usar la aplicación. A por ellas tigretón, te dice. El tema es que había pibitas, pero que no nos han salido en el día de hoy, por ejemplo. ¿Ha habido citas? Ah, esto es... Bueno, puedo pillar nuevas fotos de perfil, ¿no? Ah, no. Fotos no disponibles. Están todavía bloqueadas. Ya, tío, pero es que... A ver. Hola, soy Ichiban Kasuga y tal. Vale, ese es mi perfil. ¿Qué me estás contando? Vamos a gastar 50 paus. Sí. Y nos ponemos como miembro de oro. 3.000 para cada match. Hostia, es que es muchísimo, ¿eh? No hablo, Susi. Vale, tenemos 7.000 points. 3.000, chaval. ¿Cómo nos vamos a dejar la pasta aquí ahora? Vale, vamos con el perfil este de loco, juego de azar, salir por ahí. Yo creo que ya va a estar un poco quemado, ¿eh? Pero bueno, venga, buscar un match. Con 3.000 pavos ya puede salir bien la cosa, ¿eh? Solo me salen dos. Saori y Sofi, tío. Es que no vamos a ningún lado así, ¿eh? 45.000, las dos. Vale, su pasión es el fitness. Ya, pero si es que esta la conozco ya. ¿No? Cuando no hago deporte o entreno, estoy dándole caña al gimnasio. Si te va a sudar, dame un toque. El único músculo que no ejercito es el cerebro. ¿Es un músculo? Sí. Si la conversación se vuelve muy profunda, desconecto. Mejor algo sencillito. Vale. Pues venga, va. Vamos a chatear. No pinta muy bien, ¿eh? Pero bueno. Y tienen pinta de ser catfish que flipas. Vale. Pero el tema es que me ha costado, me cuesta más, pero no me da más, no sé. Ser de oro no me ha dado más peña. Pero bueno, presentación. Vamos para allá. Nuestro match es cutre que no veas. Pero prueba que no quede. Mal. Es que no me suma nada, claro. Que así no se puede, tío. Tengo que hacerlo perfecto, ¿eh? Siempre estoy a tope. Esa es la versión corta. ¿Qué hay de ti? A ver. Vamos a motivarlo con la presentación a lo grande. Venga. Soy Kasuga. ¿Qué pasa? Kasuga al aparato. Aquí Kasuga. Vio que eres pura vitamina. Mola. Esa. Esa. Vale, bien. Pura vitamina, ¿eh? Eres un bicho raro, pero me gusta tu estilo. Me guardaré mis vitaminas. Vale, perfecto. Lo que necesitábamos. Vale, le mola los deportes, ya lo sabemos, pero bueno. Bueno, habrá que empezar por lo básico. ¿A qué te dedicas? Soy prostituto. Vamos. Sigo persiguiendo mi sueño. ¿Cómo mola? No sé nada sobre el tema, pero suena interesante que flipas. Vas a tener que contarme más, ¿eh? Soy todo a oídos. Vale, genial. Bueno, 12 nos da mal. ¿Fotito? Vale, primera fotito. ¡Vamos! Sabes de locos de fútbol. Cuidado, ¿eh? Eres muy buen tío, Kasuga. Me lo estoy pasando bomba. Toma una foto de mis tetas. O sea, de mis pies. Aún peor, la verdad. Uy, tiene un tatu esta chavala, ¿eh? Cuidado. Buena foto. Me hace gracia que sea buena foto, ¿sabes? Como si pudiese ser mala. ¡Qué pasada! Me pregunto si me enviará más. Sí, tiene un tatu aquí. ¿Ves? La chavala. Lo tapa ahí un poquito la esta. Hay que fijarse. ¿De qué quieres hablar ahora? A ver. Pues la fiesta. Yo paso mucho tiempo haciendo ejercicio. Sí. Ejercicio. Sabemos que le va de puta madre. Es monotemática la piba esta. ¿Es serio? Eso es genial. Parece que nuestros intereses son compatibles, Kasuga. Creo que es lo más fácil hacer ejercicio con un compañero. Hombre, es más fácil. Sobre todo si el ejercicio es sexo. Venga, debería sudar a madres contigo. En fin. Nah, no vamos a llegar a... No vamos a llegar a poder hacer cositas. Pero bueno. Te nos va a costar dos citas. ¿Puedo pedirte consejo? Ya te haces una idea de cómo soy, ¿no? Pues es por mi madre. Esta es chapada la antigua. No para decirme que no me casaré nunca. Si no soy más femenina. ¿Tú qué piensas? Debería empezar a comportarme como la típica chica. Nah, ni mucho menos. Me gusta que la mujer con la que estoy hablando. No hace falta que cambies nada. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cachondo me pone eso! O sea, no... Quiero decir. Ya lo entiendes. Uf, casi lo hago mal. Esta es... ¡Kasuga! ¡Qué feliz me hace que me digas eso! Se me salta la lagrimita. Si te soy sincera, a veces me da miedo que la gente no me acepte tal y como soy. Un tiarrón como tú me diga eso significa mucho para mí. Este va a ser un pavo súper tocho. Ya os lo digo. ¡Segunda foto! ¡Vamos! ¡Kasuga, me gustas! Y yo no le mando esas cosas a cualquiera. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Ah, igual es la tía mamadísima de los... Puede ser, ¿eh? ¿Se ve Zeta? ¿Qué pasa? Esta cita será la hostia, sin duda. Abrirse camino. Suena mal. Partí con muchos deportes, pero últimamente no me va muy bien. Que digamos... ¿Será que me estoy haciendo mayor o me habré estancado? Perdona, seguro que ahora no parezco yo misma. Normalmente soy súper optimista. Es una buena respuesta. No te desanimes y sigue dando... No olvides, siempre positivo, nunca negativo. ¡Hostia, me gusta, eh! Nada, pero esos momentos son perfectos para seguir evolucionando. Vale. Que esa es... Yo le hubiese dicho la del... Pero bueno. Le hubiese dicho la del este, la del entrenador del Barça. ¿Sabes? La de Bangal. Nunca negativo, siempre positivo. Me dejas helada, tienes razón. Va a ser nunca positivo, siempre... ¿Ves? O sea, nunca negativo, siempre positivo. Ah, no, pues era esta, era esta. ¡Nos hemos equivocado! ¡Nos hemos equivocado para bien! ¡Vamos! Madre, ¿cuánto tipo llevamos hablando? Debería ir yéndome. Hay que enviarle un sticker. ¿Qué sientes por mí? Hay que enviar un... Uy, este está complicado. Voy a parar un poco, eh. Queda muy rápido. ¡Bien, estupendo! Vale, estupendo, está guay. Y ya está. Bueno, menos de una pie... Pero bueno, tía. ¿Qué pasa contigo? Cita. Tenemos cita, amigos. Hemos ganado. En fin, voy a ir cerrando esto. Me he divertido mucho. No, no, hay que escribir ahora como un loco. Vamos, vamos, ya hemos ganado, eh. Ya estamos en cita, ya. Ya estamos en cita, ya. Bien. 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 Ah, me he quedado uno de darle más. Pero bueno, está bien. Kasuga, voy a abrirle mi corazón. Tremendo. A ver que nos encontramos. Obsceno, bastante. Mira lo otro, Gathbis, tío. Me cago en mi puta madre. ¿Cómo sabía que era un pavo tochísimo, tío? ¿Cómo lo sabía, tío? Es que estaba más claro, tío. Hombre, siempre está que si entrenamiento, que si tal, que si cual. Pero bueno, lo importante es que te lo pases bien. Que os divirtáis. ¿Habéis conectado? Pues ya está. Tú también has tenido tus mentirijillas, así que... Es normal que él, barra ella, pueda tenerla. Es lo que es. Vale, hemos tenido la cita. Vamos a por el limón, ¿no? ¿Todavía nos queda una misión de limones o no? Sí. Pues vamos. ¿Y qué ha pasado que me he quedado con la duda? Pues imagínate lo que ha podido pasar. No se sabe, la verdad. Ahí ya hay que imaginar. Tío, qué buena idea meter el patinetillo este, ¿eh? Son unos putos genios los de esta gente. ¡Hola, Jagwani! ¿Qué tal estás, el Jabulani? Mira, que va a comprar el este. Dios, por favor, esa tipografía para la... Para la tienda... Para la joyería. En Comic-san, no me jodas. Tony, ¿cómo te va? Pareces triste. ¡Ay, qué suga! Es que resulta que Mao se va a... Se va a estar de Nueva York. ¿Qué? Ya. ¿Y la tiara? La tiara es tofea, pero bueno. Bueno, al menos aún no está agotada. Uf, Sniff. Tony, no he llegado. No he podido conseguirla. He hecho todo lo que he podido, pero no he conseguido el dinero. Quería hacerla sonreír por última vez, joder. No volveré a verla nunca más. Tony. Con todo lo que ha trabajado, tiene que ser durísimo. No te preocupes, chaval. Te lo has currado lo que no está escrito. Podría darte... Podría darle lo que le falta. Tony, deja que... ¿Toni? Viene su tío. ¡Tío! Le va a dar más dinero. Eso le honra al tío. Toma, el dinero que te quité. Dije que era para bebida, pero en realidad lo estaba ahorrando. Ya sabes, para cuando viniesen maldadas o algo. En fin. Que estaba siendo tan responsable. Y mientras yo... Está maldado. ¿Habrá ido pidiendo pasta por toda la ciudad? Tío, ¿y esto? Yo no te había dado tanto. ¿En serio? Uy. ¿Por qué se ha parado? Ah, vale. Bueno, a ver cómo lo digo. Lo había invertido. Sí, eso. Resulta que he ganado. Que la aposta, vamos. Cógelo, anda. Es todo tuyo. Tío, muchísimas gracias. De verdad. No está bien eso, ¿eh? Jugárselo a... Espero que haya colado. Joder, tío. Qué engañado me tenías. Lo siento. De eso nada, tío. Más calado de lleno. Tenías razón. Pero no pienso seguir permitiéndolo. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por ese chavalín. Buena suerte. ¿Tú? Aquí al final la que gana es la chavala esa que se va a llevar una tiara de 200.000 pavos de gratis, tío. Y punto. Ya está. Por su cara bonita. Tío, Kasuga ya la tengo porque este está todo enamorado. Muy bien, pues al aeropuerto echando leches. A por todas, Tony. Sí. La ha invertido en el desahucio de la señora de Grefg. Eso es. Pero bueno. International Airport. El Andén, 9 y 3 cuartos. ¡Maone-chan! ¡Toni-chan! 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 ¡Toma! ¡Mira a Mao! ¡Toma! Pero si es de mentiras y de plástico. Es lo que quería de la tienda. Lo más caro, ¿no? Qué casualidad. ¿Te gusta? Pues me la quedo. ¡Ah! No, no te imaginas. Pues no es para ti, es para mí. Nos ha jodido. ¡Jontoní! ¡Jontoní-brasí! Ahora que me piro con ella. ¡Que me espachurras, Mao! Ya, ya. Que no te gustaría que te espachurrase, pero bien. ¡Grandes, Efuentes! Muchas gracias por esos 15 mesardos también. Muchas gracias a todos por el apoyo, ¿eh? ¿Cómo me queda? Pues se queda horrible, como queda una tiara, queda de puta pena. Porque no hay ningún tipo de sentido de llevar una tiara, no ser que estuviésemos en el siglo XVI. ¡Es que no hay más! ¡Amigo! ¿Has tenido el pelo largo? Sí. Era mi alter ego, Borja Pavón, eso es. No, pero voy a tener el pelo corto, ya veréis. Me voy a rapar, tío. Me voy a rapar toda la puta cabeza y me va a sudar la polla. ¡No, Tefor, por Dios! Ojalá te llamaré rubieles, pues ya verás. Ah, títate de rojo. A ti. Piquito. ¿Y este es el pavo? ¿Eh? ¿Qué te parece? Ya, ya. Que el pavo ese no tiene ni un gesto con su mujer o novia o lo que vaya a ser, su futura mujer. Y mira, el niño está regalándole tiaras. ¿Sabes? El pelo rapar es una especie de tiara. Pues sí, la verdad. Quiero solidarizarme con todos los calvos, ¿vale? Quiero poder mirar a los ojos a Sasselio, a Caliebre y decirle, sé lo que sientes. Tu dolor es mi dolor. Ya, está llorando el niño porque se va normal, hombre. Porque está todo enamorado. Pero las compró una tiara, te has gastado 20.000 euros, aquí no ha pasado ni media. Y mañana a trabajar, a la limonería esa, a la... Y a todo esto, este niño no va al colegio o qué. Solo se la dedica vendiendo un hibo limonada. Sí, pues ya verás cuando le llegue a Hacienda y le diga, oye, sabemos que has facturado 20.000 euros y todo esto no has tributado. ¿Qué pasa, amigo? Y no me llevo ninguna recompensa ni nada. No hay que ir a verle. Pues parece que no, de momento. Y yo que gano, tío. No he perdido el tiempo para nada. En fin. Granada turidora. ¡Que nos chocamos! Vale. Tío, el caso es que aquí la parada del... Un momento. Ah, no. Esto todavía no podemos por ahí. La parada del puto trolebus esta... Se supone que aquí también hay algo de... De charling. Está este pavo. Te cuenta aquí la de no sé qué, no sé cuánto. Vale, energía. No, pues nada. Aquí es solo charlar de... ¿O qué? Claro, pero esto es esperar al trolebus. A ver. ¿Ves? Dice, no me hace falta el trolebus ahora mismo. Eso ya lo sé yo. ¡Entramos! A ver. Y fruta de la pista se aprovecha para tener una buena charleta con tus compañeros. ¡Dale! ¡Sí! Montar. Vamos. Nuestro apoyo, que eso es. Igual me pongo a charlar con mis compas. Pues está guapo el trolebus. Tío, te subes a uno y ya puedes ver todo lo que hay en Hawái que tiene que ofrecer. Bueno, hay mucho que existirán en Japón. ¿Ves? Hay algo. Ese tío está haciendo mogollón de fotos. ¿Quería pillar una buena pista de la ciudad o algo? Seguro que se conoce Hawái al dedillo. Si hablo con él, igual me cuenta alguna que otra cosa. Es canecro. Sí, ¿ves? Mirado, se ríe como él. Dice, jeje, got. Han salido estupendas. Está haciendo fotos a las chavalillas. Está haciendo fotos a las chavalas, tío. Seguro que es un pervertido, tío. Seguro que es un pervertido, tío. A mí no me engañas, tío. A lo mejor es una misión para hacer fotos nosotros. Va un poco rápido, ¿no? De pronto el trolebus, tú. Es mi siguiente cita, eso es. Son pibas seguro, tío. Es que son pibas seguro, tío. Es que no lo dudo ni por un minuto, de verdad. Ni por un momento, eh. Son pibas seguro, tío. George Roddy. A ver. Es que estoy... ¡Casi! ¡Casi! Y va a haber que hacerle fotos nosotros a estos mendas cuando les veamos. ¡Casi, casi! ¿No te pones tu entorrón solo de verlas? Me pasa. ¡Fotografía depravados! Te for, te tienen fotografiado, que lo sepas. Ah, por eso es degenerados, ¿ves? ¿Qué fantasía, tío? ¡Qué fantasía, tío! Sacudiendo su cosita. Sacudiendo su cosita. Otro peor. ¿Qué? Otros pervertidos. O los mismos. ¿Eh? ¿Eh, petichistas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto te puede ayudar a ganar? ¿O lo es? ¿Eso es la policía? ¿Eso es la policía? ¿Qué es? Ah, ¿y tú? Ah, ya lo dijo antes, ¿verdad? Hay gente que está más aburrido. Hay gente que está quemando lo que se va a hacer. Hay gente que está enfocada en el lugar. Ahí está. Hay gente que está haciendo un muro de fotos. Hay gente que está haciendo un muro muy fácil. Entonces, ¿if que te acuerdas? ¿Si? ¿Qué pasa? Claro, la foto lleva las coordenadas y todo eso. Entonces ya le sitúan en una hora, en un momento y en un lugar. Claro. Los metadatos de la foto. Ser trolle. Bueno. 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 Es muy divertido. En el mundo de los depravados. En el mundo de los depravados, los amateurs son siempre bienvenidos. Es una frase que me llevaré conmigo de este juego. ¿Qué os parece? Tío, es Pokémon Snap ahora el juego. Es que no tiene sentido. Ahora es Pokémon Snap, tío. Es que yo de verdad. A matar a fotos esos depravados, Kasuga. ¡Vamos! Vamos. Ahí. A ver, vamos con el tuto. Venga. De verdad, tío. Qué fantasía. Que no te metas con el puto Pokémon Sleep que te meto, eh. Que tengo que ponerla a dormir ya, además. ¡Richi! ¿Qué pasa, tío? Tío. Dice. Infragentis es un minijuego en el que debes hacer fotos desde la ventana del troll bus individuos turbios que pilles con las manos en la masa para conseguir puntos. El número de disparos que puedes hacer es limitado. Y cuando se te acabe, se termina la partida. Consigue todos los puntos que puedas para superar el minijuego. Al enfocar un individuo turbio, procura mantenerlo dentro de un encuadre todo lo que puedas para conseguir más puntos. Es complicado sacar la foto perfecta, pero a veces el arte no es. O sea, el arte nos hace sufrir. Al sacar instantáneos con el objetivo centrado, conseguirás más puntos por foto. ¿Quieres obtener mejores resultados? Pues hazlo. Solo puedes ganar más puntos con el mismo individuo una vez. Así que empleate a fondo. ¿Pero cómo se hace la foto, tío? Pero loco, si es que va fatal. ¡Excelente! Un perro. Ha habido uno que se me ha pasado la foto, tío. Oh. Oh, esa va buena, eh, cabrón. Toma. ¿Qué te crees? Que no te iba a ver, cabrón. Uy, le he pillado escondido. Tío, que es que no me... Oh, giras mazo poco, tío. Ya, me he pasado uno por ahí. Ahí había una doble que... Vaya fantasía. La verdad. Putos depravados. Aunque yo soy el más depravado de todos, si lo piensan, ¿no? Bonificación de oro. Si consigues pillar a individuos turbios de oro en una pose característica, recibirás una bonificación de oro, lo cual te granjará más puntos si cabe. Busca los dorados e intenta sacar una foto en plena pose. Pero yo que sé cuándo era la pose, tío. Ahí, ¿no? Ya, pero ya no me vale. Claro, pues una sola foto. Dios, esta está increíble. ¿Pero esto qué es, tío? Eh, te vi. No. No me da tiempo. ¡No! Joder, anda que esta... Que son súper rápidos, tío. Son... Son escurridizos. Da igual, eh. ¿Cómo que mal, hijo de puta? Tío, es que está lleno de depravados, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que mal, hijo de puta? Bien, porque no le he hecho zoom, pero si es que está muy cerca como para hacerle zoom. Excelente. Bueno, excelente, pero me han dado 200 solo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Fin del trayecto. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Vale, está muy bien. Le sabemos. Le sabemos a las fotos. Se hemos dejado ahí, Puts. ¿Qué pasa? Hemos dejado un par de... Un par de depravados, pero bueno. La mayoría estabais en el chat, así que no se podía hacer fotos. Vale, pues habrá que hacer más de estas también. Supongo que estarán en el trolebus este siempre. Un trabajo, Kasuka. Es verdad que se parecía un poco Arkham, eh. Es verdad. Un poco el rollito de... Poti es lo que hay, Poti. Sujeta esta. Si no sabes escribir, hijo de puta. Los depravados siguen un patrón, seguramente. Casi todos suelen jugar al LOL. Vamos. Un auténtico depravado del esceno. Siempre quise. Siempre quise. Vaya brazo tiene el señor, ¿no? Sí, a que le hemos hecho el trabajo gratis. Resucitan un aliado con todos sus PS y todos sus PM. Bolo de rejuvenentud. De rejuvenecimiento. De rejuventud, he dicho. Tremendo. Yo cuando llevo ocho horas ya, eh. Me va a dar una cámara. ¡Cámara! Pero bueno. Igual podemos hacerle las fotos en medio del... Rejuventud, eh. Mola, eh. Ah, míralo. Los trolebus con distintos grados de dificultad. Madre mía. Procura pulir tus habilidades en la playa Loja. Es el lugar más sencillo donde sacar fotos. Vale. Otro minijuego, tío. Pokémon Snap, tío. Vamos. Este juego lo tienen literalmente todos. Es increíble, tío. Vaya juegazo, eh. Vaya puto juegazo, tío. Qué divertido es. Pues ya tengo un pasatiempo nuevo para cuando eso. Tuma. Tuma. En fin. Adiós, Kanekro. Adiós. No mires, cariño. Son unos de generados. En fin. En fin. Cosas. Kanekro cuando por fin se jubile. Jeje, got. Otra fotito. Has jugado Infraganti. Y me sube las stats. Joder, estamos en el otro sitio. O sea, estamos en el lado contrario de la... Literal, tío, donde tenemos que ir. Vale, pues estamos en el lado contrario, pero... Estamos en el lado bueno para terminar por hoy este streaming. Y decir hasta mañana, ¿vale? Porque hemos echado al final ocho horitas nada más que hemos metido a lo que va siendo Laika Dragon, que lo seguiremos. Que la verdad es que está muy, muy, pero que muy divertido. Este episodio 4, si no me equivoco, ¿vale? Que mañana mismo tendréis ya en YouTube por si no habéis visto, ¿vale? Porque es muy, muy largo. Dicho esto, gracias a todos por estar por aquí. Un placerazo, como siempre. Que hemos vuelto a esta serie, pero que seguramente intercalaremos con otras, ¿vale? En el canal. Y nada, mañana nos vemos con más y mejor, si queréis. Decir que la votación de los Patreon ya se ha dado y que será Sleeping Dog. Así que también tenemos ración de japoneses pegándose este mes. Y nada, cosillas. Estoy preparando el vídeo a ver si ahora seguiré editándolo a tope, ¿vale? Para publicarlo, si puedo, esta semana me gustaría. El viernes o por ahí estaría guay. Pero bueno, tengo que meterle fuerte y flojo, ¿de acuerdo? Así que nada, buenas noches a todos. Gracias por haber estado por aquí esta tardecita. Espero que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Y si lo estáis viendo en YouTube, un placerazo, como siempre, ¿vale? Podéis seguir el canal de YouTube, darle a la campanita para ver todas las notificaciones y demás. Nos vemos, gente. Chao, hasta mañana. Descansen, disfruten, pásenselo bien y muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Ale! Adiós. ¡Aaaah!